Hola, muy buenos días amigos y amigas de Liger Sur TV, estamos aquí en el estadio Gildo Francisco de Sidnich para vivir la primer gran final que tendremos el día de hoy entre Montegrande y Plaza Varela por la categoría Sub-16 estamos aquí con la compañía de nuestro comentarista del día de hoy, estamos con Agustín Pena quien hoy nos estará analizando y diciendo todo lo que nos dejará este partido y esta primer final del día de hoy. Buenos días, Agus. Buenas, les relataba esto que es el inicio de la transmisión por YouTube, Agustín Carvajal, un gusto trabajar con él siempre y estamos acá esperando el inicio de lo que va a ser la primera final de la Sub-16 entre, como bien dijo mi colega Montegrande y Plaza Varela es un partido que promete mucho, un partido que se va a jugar en una cancha mítica como es la del Club Porvenir y vamos a ver cómo se da, esperemos ver buen fútbol y una linda tarde en esto que es la final de la Sub-16 aprovechamos para recordarles mientras esperamos a los equipos que ya empiezo a ver que se están acomodando pueden verlo desde la cámara en el sector inferior derecho recordarles que pueden suscribirse acá a YouTube o en Twitch, donde sea que lo estén viendo pueden verlo por cualquiera de las dos plataformas, Líder Sur TV y buscarnos también en Facebook e Instagram, Federación Líder Sur estaremos ahí atentos a todos sus comentarios ya veo que están dejando a Alex Damián, Artena del Bono todos dejando aliento por lo que va a ser este primer partido, esta primera final y espero que se queden para todo lo que será esta transmisión y estos cuatro partidos, estas cuatro finales que se van a ver a lo largo del día es un partido que promete mucho son dos equipos que lucharon durante todo un año para llegar a esta final así que van a dejarlo todo, eso no hay duda y vamos a ver un fútbol más que interesante siguen llegando comentarios, Valentín Romero Juan Manuel Rojas, vamos PSG, hoy traemos la copa están todos alentando a lo que va a ser Miriam Mancuello, vamos PSG que hoy se gana están todos ahí al pie del cañón con sus equipos al pie del cañón con Líder Sur TV, Dilan González voy leyendo los comentarios, ustedes pueden dejarlo estaremos al tanto de todo lo que vayan diciendo durante la transmisión, durante estas largas horas que tenemos y estas grandes finales que vamos a ver el día de hoy estamos esperando que los equipos salgan a la cancha y vamos a ver vos qué esperás Agus Carvajal para esta final que es lo que deseas ver en esta gran jornada que tenemos el día de hoy Bueno Agus, mientras vemos que los equipos poco a poco ya están entrando en calor, haciendo los primeros movimientos pre-competitivos cabe destacar que vamos a tener en campo de juego de Monte Grande lo tendremos a Ariel Reyes en campo de juego de Plaza Varela lo tendremos a Isaac Servian y vemos que los equipos poco a poco se van ya preparando para iniciar este partido y yo lo que espero Agus es un partido con goles por supuesto siempre decíamos goles tener un partido dinámico, un partido en donde veamos buenas jugadas de gol y los equipos siempre tengan las ganas de ir para adelante así que eso es lo que espero para el partido del día de hoy por supuesto que la gente disfrute tanto del partido como de la transmisión que estaremos viendo en vivo por Líder Sur TV Así es, estamos al pendiente de lo que va a ser una gran final y obviamente todos estamos esperando ver goles es lo más lindo del fútbol y vos como relator más que nada siempre que te toca relatar esperás gritar algún gol para cualquiera de los dos equipos Mientras tanto estamos viendo si Isaac Servian, Adrián Sánchez alguno está ahí para empezar a dejarnos algo de cómo se está viviendo en los bancos en este precalentamiento estoy al tanto de que alguno de los dos me hable de cómo se está viviendo esta final ahí vemos que están calentando vemos en los bancos de suplentes que están preparándose los equipos así que si ya se estarán conectando alguno de los dos para decirnos cómo se vive esta previa al primer partido, a esta primera final de lo que va a ser la Sub-16 entre Montegrande y Plaza Varela a ver si Isaac Servian o Adrián Sánchez están ahí ya al pie del cañón de ambos equipos Mientras tanto recordarles que vamos a estar todo el día como ya se lo dijimos como dijo Agustín Carvajal esperando ver muchos goles en los que va a ser estos partidos de Sub-16 Sub-18 que vamos a tener los partidos entre Estefa Carmelo y PSG Varela lo que va a ser la final de la primera división también entre Estefa Carmelo y PSG Varela y anterior a ese partido de primera división tenemos la reserva entre Club Atlético Don Orión y Plaza Varela en el que jugará Plaza Varela así que va a ser una jornada más que interesante llena de fútbol y esperemos no sé qué opinás vos Carvajal pero esperemos llena de goles también quiero escucharte gritar el día de hoy Sí, por supuesto que arranque el primer partido con goles y empecemos con una racha distinta la del otro día que bueno, hemos tenido un arranque con 2-0-0 esperemos que está esa de distinta manera bueno, hoy tendremos una participación de los equipos de Varela te digo al 100% porque están en todas las finales así que bueno Varela y la gran posibilidad de llevar de llevar a su barrio de llevar a su zona la Copa de Liga del Sur TV así que vamos a estar atentos ahí se van acercando los jugadores de Montegrande al campo de juego ya preparados Plaza Varela ya estaba preparada ya hace algunos minutos así que poco a poco vamos a acercándonos al inicio del partido que van a vivir como decíamos, ¿no? recordarles por Liga del Sur TV ahora en instantes vamos a estar pasándole las redes sociales acá nuestro comentarista se va a ocupar de las redes vamos a seguir leyendo los comentarios dejen su saludo cómo creen que van a salir los equipos y vamos a estar atentos a todos ustedes mientras se vienen los jugadores a la cancha los árbitros ya con la pelota en mano se acercan los jugadores señoras y señores Montegrande y Plaza Varela están en el campo de juego Agus ya se viene el partido se viene el partido ahí lo podemos ver de la mano de nuestro colega que está en campo de juego Isaac Servián contanos Isaac cómo ves esta salida mientras le aplauso a la gente un día espectacular para vivir buen fútbol junto a la Liga Deportiva Regional del Sur junto a Lider Sur TV acá estamos pasando un hermoso día un hermoso mediodía para todos bueno gracias Isaac ahí teníamos la palabra de uno de nuestros vestuaristas que estará a cargo de Plaza Varela en instantes nomás vamos a tener a nuestro otro vestuarista estamos hablando de Adrián Reyes quien se encargará de de pasarnos toda la la información del club Montegrande mientras vemos que los equipos ya están en formación preparados para la foto así que en instantes ¿Quién me escuchás? Adrián a ver ¿Augustín me escuchás ahora? Te escuchamos Adrián muy buenos días con más problemas con más problemas que los Pérez García chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien estamos en vivo Adrián así que bueno tengo el once de Montegrande cuando quieras Agustín bueno te lo paso con números te lo paso con números Agustín si querés bueno Montegrande forma en el arco con el número uno José Ramírez en la defensa en la defensa con el dieciséis Jorge Albarenga con el seis Ignacio Ortiz con el dos Luciano Casati y con el quince Ignacio Triunfo mitad de la cancha con el ocho Tomás Moyano catorce Lautaro Fernández diez Luca Erbasotto y el doce Alan Sánchez en el ataque con el nueve Lautaro Obregón y con el once Facundo González muy bien ahí teníamos la formación de Montegrande de parte de nuestro colega Adrián Reyes así que ya tenemos formaciones de ambos equipos así que vamos a aprovechar Isaac estás ahí para poder pasarnos la formación de Plaza Varela si ya confirmamos la formación de Plaza Varela Arquero Montivero Joaquín con el número veintisiete Defensores Paravechino con el cuatro Rodas Jonathan con el seis Ortega Santiago con el número dos Malgarejo Fabián con el número trece Medio Campo Locure Rodas Sebastián con el número diez Castillo Tobías con el número siete Carpas Martín con el quince Los delanteros González Javier con el dos Bis Osorio Facundo con el doce y Robledo Lautaro con el ocho Eso sería la formación de la plaza Muy bien ahí tenemos la formación de Plaza Varela le pedimos favorcito a nuestro querido vestuario si nos puede pasar nuevamente los mediocampistas y los delanteros si nos puede hacer ese gran favor de Montegrande por supuesto Dale, dale, dale te paso el mediocampo con el ocho Tomás Moyano el catorce Lautaro Fernández el diez Luca Herba Soto y el doce Alan Sánchez ¿Y los delanteros? ¿Y los delanteros? Sí, cómo no el nueve Lautaro se Facundo González Muy bien ahora sí estamos ya tenemos formaciones confirmadas vamos Agus ¿Qué te parece si bueno vamos también eligiendo quién es la llave de gol para vos el día de hoy? y creo que el número los obliga un poco siempre se espera que el número nueve convierta creo que el número que siempre se les da a los goleadores y vemos también una clara disposición táctica por parte de ambos equipos muy ofensivo el equipo rojo ahora está parado con un 4-2-4 prácticamente creo que vamos en defensa se van a retroceder ahora los que están más abiertos formando un 4-4-2 para defenderse pero Plaza Varela con un 4-3-3 una formación por ahí un poco más del último tiempo que no se veía tanto históricamente como la 4-4-2 pero un 4-3-3 que va a permitir una buena asociación entre los win y los laterales veamos si suben como uno se espera teniendo en cuenta que los mediocampistas le pueden dar ese carril libre para asociarse y bueno la 4-4-2 de Montegrande que ofrece mucho para la ofensiva bueno comienza el partido no más en vivo por la pantalla de Liger Sur estamos viviendo disfrutando lo que es el partido entre Montegrande y Plaza Varela ya Montegrande tuvo la primera aproximación del partido de la mano de Obregón ahí vemos altísimo Obregón debe medir por lo menos un metro noventa un metro noventa pasados la diferencia que le saca a los defensores se viene por el sector izquierdo Moyano bueno ya tuvo la primera Facundo Osorio perdón Osorio no estábamos hablando de Sánchez finalmente y se viene con la contra Plaza Varela eso al menos estaba intentando pero despejaba en el fondo muy bien Ortiz y es por eso que hay lateral en ofensiva para Plaza Varela bueno Agus que espera para este partido lo dejamos en tus comentarios muchas gracias Agus Carvajal con el relato y sí muy bien lo que indicabas el número 9 de Montegrande le saca mucha altura a los delanteros te dejo con el contraataque este se viene Montegrande por la derecha perdón por el centro la terminan despejando desde el fondo de Plaza Varela se venía con la o por lo menos se intentaba con la número 15 Martín Corlas le dieron una patada Corlas a ver bueno tenemos el primer manejado del partido Agus rápido rápido el primer manejado no quiere andar con problemas el árbitro del encuentro fue un duro FAU está bien amonizado capaz un poco rápido llegó a destiempo el jugador pero fue un duro golpe y creo que muestra que no quiere ningún inconveniente del árbitro como te decía el número 9 de Montegrande realmente mucha altura hay que estar atento a los corners a las jugadas paradas porque puede ser la llave de gol para el equipo rojo así es se va a venir ese centro por parte de Plaza Varela la querían la quería bajar justamente con el número de 7 Castillo no podía no la pueden despejar del fondo sáquela de ahí señor la saca a casa a ti la tiene ahora Francisco Melgarejo Melgarejo que la termina perdiendo la recupera nuevamente de Plaza Varela con el número 11 estamos hablando de Facundo Osorio Osorio que no podía la terminan despejando desde el fondo la baja nuevamente Santiago Ortega Ortega ante la marca de González González Ortega sale muy bien Ortega pasa 1, 2, 3 pasa el cuarto lo termina talando finalmente el número 16 Salva Arenga y el árbitro que cobra falta finalmente sí así es hay falta no más y hay tiro libre para Plaza Varela qué bien que salió Ortega empezó a encarar justamente con el burrito increíble justo cuánta casualidad mediocampista Ortega y salió tal cual el burrito Ortega gambeteando pasando entre 2, 3 jugadores muy bien muy bien encarando ahí saliendo de la marca mucha presión veo de Montegrande y veo una intención de un juego individual para intentar encontrar algunos espacios antes de asociarse por parte de Plaza Varela que por el momento intenta un juego más que interesante vemos este tiro libre encima que puede ser un buen envío al área buscando la cabeza de algún compañero siempre son peligrosas este tipo de jugadas pero veo un partido interesante y muy buen juego individual veo en Plaza Varela veamos si pueden juntarlo a un colectivo que le que aporte ¿no? es un juego en equipo después de todo así que no solo depende de la magia individual sino también de las asociaciones Bueno vamos con o bueno en un instante todavía no porque le estaba por preguntar cómo se sentía finalmente el jugador de Plaza Varela pero lo vemos que se reincorpora así que esperarnos unos instantes que ahora vamos con Bosa termina recuperando en el medio finalmente todavía Castillo Castillo quería pasar la marca de Alvarenga pero Alvarenga nuevamente lo corta muy bien esta vez bien y termina ganando ese lateral la tiene con la número 11 González González que termina siguiendo para el 16 de Alvarenga termina tirando ese centro para estamos hablando de Sánchez Sánchez que llega por el medio Sánchez que se ubica el sector izquierdo y que cuando es necesario Abus llega al área se desprende de la izquierda para ir hacia el centro y sumarse hacia el ataque cuando el número 9 Oregón sale para los costados así que es una es un buen movimiento interesante de Montegrande va a salir con la 4 Lautaro Palavecino Palavecino va a ir con ese lateral para Sebastián Rodas no podía la terminan despejando en el fondo Fernández la termina recuperando Montegrande intentando salir de esa marca incómoda de uno de los jugadores de Lazarela va a haber lateral para quien a ver lateral para Montegrande seguimos 0 a 0 primeros minutos de juego Abus Sí, sí era lo que vos indicabas cuando intentan atacar abrir las bandas desde Montegrande y cuando el número 9 el delantero se empieza a abrir para asociarse con sus compañeros vemos como tanto Sánchez como Moyano meten la diagonal para cubrir ese centro e intentar sorprender a los centrales que generalmente salen atrás del delantero así que vemos un interesante movimiento táctico en Montegrande en este partido que por ahora se está jugando en el medio a ver quién puede ejercer esa supremacía y tener un poco de balón por ahora nadie logra así que es un partido muy dividido mucho pelotazo y mucho foul muy cortado el partido Sí, por el momento no pica bien la pelota está en condiciones regulares el estadio recordemos Francisco Guesendich el estadio el porvenir para disputar estas finales no la puede terminar de despejar ojo que si la gana el número 8 se venía justamente Moyano y a ver el primer tiro de esquina a Us Ojo, esto era lo que indicábamos el número 9 de Montegrande Obregón con su altura que le saca una o dos cabezas a la mayoría de los jugadores de equipo azul y negro puede tener su primera oportunidad acá Va a venir ese centro pero se le terminó yendo hacia el medio ese centro finalmente no no pudo ser para Herbazoto que abría nuevamente hacia la derecha le termina acá en Obregón la terminan despejando desde el fondo puede venir nuevamente se termina pegando en el estómago finalmente Herbazoto no podía la recupera nuevamente Montegrande no se deciden a ver tiene ahorra la pelota finalmente el número 11 González González que termina abriendo para Moyano Moyano que avanza Moyano que no puede ante la marca de Melgarejo que lindo pasa finalmente Obregón de taco no puede le termina pegando el arco González gol de Montegrande González abre el marcador le termina quedando esta pelota cerca de la media luna le pega hacia la derecha de Montevero nada puede hacer el arquero de Plaza Varela y tenemos el primero del partido Montegrande 1 Plaza Varela 0 increíble muy buena jugada un poco se ensució un poco por los rebotes pero fue una buena jugada luego un córner para mí fue jugada preparada aunque parecía que había tirado mal del córner lo buscó al número 10 consiguió recuperarla y luego el centro entre rebote entre un taco que intentó crear Obregón el número 9 del equipo le quedó ese rebote a González y una definición muy buena abriéndole el pie colocándola lejos en el ángulo derecho del arquero y parecía que nos lo dedicaba a nosotros pero no lo dedicaba acá abajo a la gente que está hinchando por Montegrande lo dedicaba hacia acá en el festejo de gol y el partido se pone 1 a 0 en un partido más que interesante y donde Montegrande se ve que tiene un poco más de ideas que Plaza Varela Sí, sobre todo porque le está encontrando mejor la vuelta a la cancha que pica un poco más la pelota y todavía Varela es como que no le termina de encontrar este pique mientras Obregón hace una jugada magnífica frente a la marca de Martín Corpas justamente uno de los amonestados en los azules y a ver lateral para Montegrande que lo termina siendo efectivo el número 15 triunfo triunfo que termina este centro con González que iría con Obregón ahora le va a quedar esa pelota a Arbasoto Arbasoto que no podía que cobra el árbitro falta o si fuera de juego bueno lo cierto es que va a salir Plaza Varela desde el fondo gana 1 a 0 Montegrande Abus vamos vamos con Isaac para ver cómo se dio este gol en el en el banco de suplentes de Plaza Varela bueno ya vamos a ir en instantes con Isaac sigue el juego porque la tiene con el número 16 Albarenga Albarenga que la termina despejando pero queda corta esta pelota Maligarejo que la devuelve ojo si termina picando fea pero no la termina atrapando Ramírez Isaac ahora sí vamos con vos continuamos que la tiene Obregón Obregón que se la baja nuevamente a González González entra solo por el Sánchez a ver qué hace González González la termina bajando por Obregón la termina quedando larga esta pelota y sale y despeja muy bien Melgarejo ahora quiere salir no puede salir Plaza Varela Abus no puede salir Varela la tiene Montegrande está en ataque y te digo que está más cerca del segundo Montegrande que Plaza Varela del empate sí sí coincido con vos Carvajal está dudando mucho en la defensa de hecho vimos recién como un pelotazo del arquero Ramírez terminó en un error grave de la defensa de Varela y teníamos el segundo le hizo muy bien el delantero del rojo tiró el centro atrás y la pelota quedó penitas larga podías venir el segundo y en cualquier momento se viene te digo sí porque en este momento la tiene González González que juega muy bien para Hermasoto termina siendo pasado ese centro ya termina recuperando finalmente el número 2 bueno ya termina despejando desviada perdón Sánchez y a ver saque de arco a ver si lo tenemos a Isaac ahora para que nos cuente las novedades luego del gol de cómo lo vivió el banco de Plaza Varela Isaac para que la termina tipiando le va a quedar el número 2 le pegó en la cara hicimos todo claro porque le pegó muy feo en la cara al jugador Isaac dale nomás fue un duro golpe un duro golpe está tirado está esperando que se acerque de vuelta la la enfermera a tratarla pero fue un duro fueron muy fuertes ambos jugadores así es bueno cómo se vio mientras se recupera uno de los defensores Adrián cómo se vio el gol en el banco de Montegrande hola bueno continuamos entonces con el con el partido por ahora sigue 0 a 0 se está recuperando golpe muy muy fuerte que recibió el número 6 Jonathan Rodas la recupera y va incorporándose finalmente el defensor de de Montegrande el árbitro que va que va a ser votante bueno va a salir desde el fondo Montegrande con ese pilotazo largo para Obregón no le queda González la deja pasar muy bien para Obregón va ante la marca del número 2 estamos hablando del número 2 perdón Santiago Ortega la termina despejando Ortega le queda nuevamente Arbasoto Arbasoto ante la marca de Mel Garejo amada muy bien gira quiere tirar ese pase hacia Obregón la recupera finalmente Arbasoto Arbasoto para Obregón no para el costado hacia Rodledo Rodledo que tira ese centro pasado pero ya no era finalmente lo confundí con el hecho de Plaza Varela la tiene González González que toca atrás con triunfo la termina recuperando Sebastián Rodledo y sale Plaza Varela a ver si pasa la mitad de cancha no lo puede hacer y encima con falta hay falta de Santiago Ortega y es por eso que hay piro libre para Montegrande no puede pasar la mitad de cancha la Saberela y Amarilla lo veo muy dudoso mientras tenemos la segunda Amarilla del partido veo que duda mucho Varela no puede salvo con alguna jugada individual salir del asedio constante de Montegrande y vemos lo de recién están empezando a perder ideas los jugadores de Varela y eso les está costando les cuesta mucho pasar mitad de cancha y les cuesta mucho encontrar a los delanteros no recuerdo que hayas vos nombrado ni a Osorio ni a Robledo en muchas jugadas más allá de que Varela tiene tres delanteros no veo que el mediocampo logre conectar la defensa con el ataque no, no logra conectar y encima ahora se viene nuevamente o por lo menos intentaba esa pelota llegar a Herbasoto no puede y ahora le termina quedando a Albarenga Albarenga que va a jugar así al medio con el número 10 estamos hablando de Herbasoto ahora la tiene por el costado triunfo triunfo que tira ese centro por Abregón ojo que llegó a esa pelota le queda otra vez Herbasoto no puede no la pueden despejar es increíble la tiene nuevamente el número 16 estábamos hablando de Albarenga no puede la termina recuperando Plaza Varela pero se termina calentando están enojados los jugadores de Plaza Varela porque creo que se dan cuenta que no están pudiendo ni siquiera dar dos o tres pases consecutivos y ante la buena marca de los defensores de Monte Grande se terminan fastidiando sí, sí muy fastidioso Plaza Varela lo vemos a los técnicos de ambos equipos mientras tanto dando indicaciones están muy fastidiosos no logran conectar no logran asociarse juntar tres cuatro pases seguidos y eso hace que sea muy complicado pasar mitad de cancha y vemos una muy buena presión del equipo rojo de Monte Grande que complica aún más esta mala conexión que tienen los jugadores se venía ese centro pero cortísimo quedó finalmente el centro del Autoro para vecinos y es por eso que va a haber lateral para Plaza Varela lo va a ser efectivo desde el sector izquierdo está esperando justamente ahí vemos el número siete estamos hablando de Tobías Castillo Castillo que la terminaba jugando hacia ruedas no podía la despejar desde el fondo y la van a volver a despejar porque va a salir con esa pelota Cassetti Cassetti que termina aguantando y Cassetti que la va a terminar opa enganchó una linda pisadita la saca Cassetti la recupera por el medio el vasoto no podía la terminan despejando y le va a quedar otra vez esa pelota al arquero Ramírez que sale con toda la tranquilidad del mundo porque Bonte grande tiene la ventaja y está jugando mejor mientras tanto vemos aquí la tribuna que tenemos en diagonal a nosotros que sería la popular del porvenir la tribuna José Tito Payares mientras vemos la imagen del Diego en todas las canchas en todos los sectores de cada estadio del fútbol argentino vamos a ver a Diego Armando Marahona por siempre en nuestro recuerdo y nuestros corazones continuamos con el juego porque por el sector derecho va a salir Montegrande con Moyano le deja finalmente esa pelota de la Berenga González González que va a jugar otra vez con Moyano no la pueden terminar de despejar en el fondo estamos hablando del número 11 finalmente se trataba de Osorio y ahora sí la saca Plaza Varela porque le termina quedando y ojo que está habilitado se viene González se viene González 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 estaba adelantado estaba adelantado González querido en línea no cobra nada increíble pero a vos lo vimos todo estaba adelantado el jugador el compañero estaba adelantadís lo único que podía llegar a habilitarlo el delantero de Plaza Varela era la pelota era la pelota porque ya había ganado en velocidad el número Osorio el delantero de Plaza Varela ya había pasado a todos en velocidad la tocó hacia adelante al número 2 bis a González pero está claramente habilitado vemos al juez de línea volver un claro error del juez de línea que por suerte no terminó en gol si no no sé lo que se viene así es y la tiene Obregón Obregón que le termina quedando larga esa pelota la tiene nuevamente Javier González González es quien está finalmente a la derecha quien la tenía era otro jugador le termina quedando González González que le va a pelear largo opa y esa mano y esa mano dice que no al árbitro que fue casual entonces la tiene Plaza Varela con Robledo Robledo de la marca de Alvarenga la terminan despejando mal Jonathan Rodas va a pelear por esta pelota Robledo 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 Alvarenga Alvarenga que bien que salió Alvarenga finalmente dijo el early traer así cobró en línea fuera de juego y va a salir Montegrande y te digo que en época de VAR de primera de fútbol profesional la mano de recién no sé qué pasaba no tenemos VAR acá así que dice casual el árbitro es casual la pelota sigue tuvo un buen contraataque y otra buena salida de los defensores de Montegrande Alvarenga Casati los vemos muy habilidosos para ser defensores es normal en un 4 como el VAR pero no tanto en un 2 como Casati salió muy bien así es y se viene Montegrande lo terminan bajando lo terminan talando a Moyano y va a haber el segundo tiro de esquina efectivo para Montegrande lo vemos a Moyano que se acerca al Vanderin ahí vemos al segundo asistente que pronto vamos a estar hablando de quién se trata se viene por el fondo y levanta la mano Ortiz también lo vemos lo vemos a González que no podía bajar esa pelota la terminaba despejando finalmente el número 7 Castillos le va a quedar esta pelota por el centro Herbasoto Herbasoto con campo libre Herbasoto que le quería pegar el arco no podía ante la marca del número 12 estamos hablando de Santiago Ortega la tenía Querida Obregón no la podía bajar la terminan despejando desde el fondo y ojo que se viene de contra se viene Javier González González que se la termina pasando roda roda el arquero roda el arquero el arquero el arquero el arquero la terminan despejando González González afuera fuera 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 no la puede terminar de meter al arco uno de los delanteros de Plaza Varela y es por eso que hay lateral nuevamente para los azules que se despertaron que reaccionaron y que quieren meterse en partido nuevamente Mel Garejo que va a sacar ese lateral va a jugar hacia Rodas pero no podía y la termina despejando Moyano Moyano que vuelve a jugar con González González para Obregón ojo que llega Obregón llega Obregón no llega Obregón la termina despejando finalmente a Rodas y va a haber lateral para Montegrande lo tuvo Plaza Varela un muy buen contraataque la conducción de el número 15 y un buen pase a Rodas que para mí justo te lo iba a indicar antes es el mejor del equipo lo veo retroceder lo veo muy implicado en lo que es crear juego para Plaza Varela intentar despertar al equipo y la tuvo recién intentó pincharse al arquero pero una increíble salida de Ramírez el número uno de Montegrande que impidió el uno a uno que te digo que se lo merecía Rodas para mí es el mejor del equipo azul intenta despertar al equipo retrocede para intentar crear juego y la tuvo recién hay que darle todo el crédito al jugador al vestido de verde al arquero al número uno a Ramírez mientras tanto está ahí Adrián me parece Isaac Isaac ahí lo estoy viendo está Isaac mirando a ver si nos quiere decir algo sobre cómo tuviese contraataque en Varela Isaac que no tenés para decir hola en el banco se gritó mucho se gritó como si fuera que la pelota entró no consiguieron no tuvieron contraataque justo tranquiliza el arquero el uno de de Montegrande pero se vio con mucho ahínco el público fervente de de la plaza está gritando mucho bueno entonces ahí teníamos las novedades de finalmente de Montegrande ahora va a ser justamente el equipo rojo con Albarenga Albarenga que va a ser efectivo ese lateral para Obregón Obregón que no podía y va a salir finalmente por el medio otra vez ahora la tienen la recupera finalmente Plaza Barrera la van a despejar desde el fondo la tiene Fernández Fernández que juega esa pelota para el número 9 Obregón no perdón para el número 8 Moyano Moyano que quiere pasar la marca de Mike Arejo y va a haber tiro de esquina el tercero para Montegrande fue una muy buena jugada Montegrande intenta no perder su juego intenta seguir presionando y vemos hasta ahora tuvo 3 corners ya intenta quedar de ahí vino de hecho el primer gol desde un tiro de esquina y se nota que es el que más presiona pero Varela ojo a los contraataques queda el número 10 alejado y mucha velocidad lo veo al chico teñido de celeste creo que es algo que resalta muy bien va a venir el tiro de esquina de Montegrande terminan despejando en el fondo el número 2 Santiago Ortega la recupera esa pelota Moyano 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 que toca para Ortiz Ortiz que le pega al arco Ortiz que pasa esa pelota le termina quedando con la la terminan bolsando Joaquín Montevero y sale desde el fondo rápido pero no la puede detener Plaza Varela yo creo que tenía que esperar esa pelota y ojo que si pica le puede quedar al número 10 no la puede dominar y le termina quedando Ortiz la tiene Moyano Moyano que quería jugar con Obregón no podía y va a haber otro lateral más para Montegrande lo va a hacer efectivo Alvarenga recordemos que está ganando Montegrande 1-0 esta primer final de la Sub-16 1-0 sobre Plaza Varela con gol de González la termina Erbasoto que se mete a la área no puede vos sabés que fue Salgarco termina cobrando córner pero creo que pegaba clarito en Erbasoto en el final de la jugada y a ver otro tiro de esquina más para Montegrande Agus ahora te doy el pie porque me parece que lo va a tirar rápido a ver está el número 6 está Ortiz también está Obregón Obregón que gana no puede González finalmente termina cabeceando desviado estaba el arco solo y vamos a ver con Adrián si lo tenemos para que dé un poco de información de Montegrande Adrián estamos con vos ahora sí complicado la mañana pero aquí estamos ¿me escuchan bien ustedes chicos? sí Ari te escuchamos bien buenísimo bueno te comento lo que me preguntabas antes en el momento del gol bueno nada mucha mucha tranquilidad al principio se pedía que recuperaran la pelota que fueran y vinieran después del gol mucha mucha tranquilidad en el equipo de Montegrande son algunas instrucciones menores muy bien ahí teníamos las novedades de Montegrande por parte de Adrián Reyes finalmente a ver saque lateral para Montegrande lo va a ser efectivo triunfo triunfo que quería jugar con González no podía bueno jueguito de cabeza para el número 4 para vecino la termina perdiendo González ojo que si abre está solo por el otro lado Moyano Herba Soto Moyano la termina despejando finalmente el número 6 Jonathan Rodas que hasta ahora está haciendo muy buen partido en defensa y Moyano se va a encargar del fuerte tiro de China para Montegrande fue muy buen este contraataque era buena la pelota filtrada muy buen retroceso el número 6 y un poco lo que nos indicaba nuestro colega Reyes es lo que veníamos hablando mucha presión se viene el centro finalmente no puede Ortiz le queda Obregón 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 la sacan en la línea Ortiz pero que hacen jugando ahí despejenla por favor quería salir jugando en una situación más que complicada bueno creo que ese es uno de los errores a corregir hasta ahora Abus en Plaza Varela porque quiere salir jugando en el punto de penal y la tiene finalmente Montegrande no puede terminan cortando hay falta falta en una linda posición para Arbasotto tiro libre para Montegrande insólito lo que acabamos de ver si insólito creo que se ve un poco ahí entra la línea cuando está bien salir jugando y cuando hay que reventarla porque a todos nos gusta jugar lindo pero a veces no es el lugar no es el momento y se metió un problema Varela Plaza Varela y ahora tenemos un tiro libre interesante y un Montegrande que lo veo mejor por ahora está bien el 1-0 salvo algunas corridas del número 10 de Sebastián Rodas poco de el equipo azul triunfo que terminaba teniendo ese tiro libre así a la barrera Arbasotto que se da vuelta le pega y le terminan bolsando Joaquín Montivero va a salir desde el fondo Plaza Varela o como puede que se fueron 4-5-1 ya directamente intentando que no sufrir los ataques de Montegrande pero hasta ahora los termina sufriendo igual una planchita peligrosa jugada peligrosa y va a salir desde el fondo Plaza Varela intentando adelantarse intentando llegar hacia el arco del número 1 de Ramírez estamos hablando de Puzo Verde pantalones blanco media negra bueno de él estamos hablando sale uy que mal que salió finalmente Plaza Varela no la pueden terminar de jugar ahí está ahora sí la hace efectivo Rodas Rodas que ahora jugaba con el número 2 Javi González González que no podía la va a despejar Rodas como puede Rodas la termina despejando le queda Moyano Moyano que juega finalmente con Sánchez Sánchez que no podía con Obregón porque la termina perdiendo con Rodas hasta ahora de lo mejorcito de Varela Alvarenga ante la marca de Robledo y la termina ganando Alvarenga que juega con Moyano Moyano que no puede pasar la marca de Melgarejo la termina en cuanto hacia atrás la despeja Ortiz casi que la pifia Ortiz no la puede bajar Alvarenga y el lateral para Plaza Varela lo hace en efectivo nuevamente con Robledo no pueden salir de ahí los jugadores la despeja Ortiz Ortiz que la deja cortita para Elbasoto Elbasoto que no podía ante la marca del número 7 muy bien Castillo Castillo que jugaba hacia el medio con González González pasa 1 pasa 2 sigue González a ver si llega González llega o no llega o no no llega González estaba también ahí orbitando por ese lugar bueno cambio lateral cuando parecía que era para Plaza Varela finalmente es un lateral para el número 15 triunfo lo sacó mal finalmente así que será lateral para Monte Grande va a ser efectivo triunfo Obregón que la baja Obregón que pasa muy bien la marca de pala vecino Obregón que termina jugando bien profundo y hacia González que no podía la va a recuperar Obregón la tiene Elbasoto Elbasoto que pisa pasa uno pasa el otro y falta falta tiro libre para Monte Grande Aú Mucha desesperación en Plaza Varela lo vimos un lateral mal sacado en esa posición cuando podía ser una buena jugada de gol es lo que muestra la desinteligencia que muestra el equipo lo apurado que está Plaza Varela por empatar este encuentro y cómo se empieza a sentir cada vez más seguro Monte Grande con un gran partido de su número 9 con un gran partido en general colectivo y buenas individualidades que le veo al equipo rojo que lo veo mucho más cerca del segundo que a Plaza Varela del empate que no encuentra todavía la vuelta del partido No le encuentra la vuelta es verdad y va a hacer ese cargo ese tiro libre Elbasoto que también tiene ese centro pasado era bueno la idea porque llevaba solo Obregón también llevaba solo el número 11 González y a ver finalmente saque de arco para Plaza Varela que lo va a hacer Castillo Castillo ha salido desde el fondo con una algo extraño veremos después si está bien el número 27 con Jim Montivero por lo tanto la tiene Alvarenga la terminaba perdiendo finalmente ante la marca del número 8 no podía salir por la izquierda el número 6 Ortiz y es por eso que va a haber lateral que va a ser efectivo Melgarejo Melgarejo que juega o por lo menos eso intentaba jugar con Martín Corpo los amonestados en Plaza Varela y va a salir nuevamente Melgarejo Melgarejo que mira no tiene hacia dónde jugar se queja Corpo que la tiene por la izquierda lo terminan talando era finalmente el número 14 Fernández quien lo terminaba bajando y primer tiro libre peligroso podríamos decir para Plaza Varela en unos cuantos minutos señor Agus pena así es vemos que bajan todos increíblemente Obregón no va a cabecear se mete en la barrera yo lo pondría en el área que me saque todo al más alto del equipo pero bueno es una decisión que tiene el arquero de ponerlo en la barrera y es una buena jugada esta para Plaza para intentar con jugada pelota lo que no puede con juego que es empatar el encuentro y acomodarse en la cancha así es vemos a cuatro hombres en el área de parte de Plaza Varela la terminan jugando la saca desde el fondo a ver era Obregón finalmente que la termina sacando Herba Soto que quería salir no podía la terminan despejando hacia la izquierda y ojo que le queda a esa pelota a Rovereo pero luego que tira hacia centro pero seguro en dos tiempos la termina atrapando el arquero Ramírez y va a salir Monte Grande que sigue ganando un a cero y que hasta ahora se está consagrando campeón de la Sub-16 con los comentarios de Agustín Pena con los relatos de quién le sale Agustín Carvajal continuamos con la transmisión porque ojo que si pasa la marca Sánchez lo terminan talando finalmente lo talaba Jonathan Rodas que se levante dice y a ver lateral para Plaza Varela sí sí parecía que se tiraba el número 12 de Monte Grande mientras vemos que las formaciones se hicieron un poco más flexibles ahora con un Varela con un 4-2-3-1 prácticamente dejándolo un poco más libre al número 10 intentando que con su velocidad genere algo y un Monte Grande que va variando lo he visto en algún momento del partido parado 4-1-3-2 y generalmente se para 4-2-4 cuando está en ataque suelta bien a los mediocampistas a los volantes que tiene por sus puntas los suelta bien los manda casi de win y lo manda que se meta por adentro a González y Obregón y también a retroceder a Obregón muchas veces lo vemos casi de enganche para dejarles el lugar a esos diagonales a los volantes que tiene ofensivos es una decisión táctica interesante de Monte Grande que muestra un poco también el por qué va ganando 1-0 bueno vamos a continuar el juego la tiene Herba Soto Herba Soto dentro del aire para pegarle bueno no podía la terminaba despejando finalmente Jonathan Rueda Santiago Ortega va a salir por el lateral finalmente Monte Grande mientras se van preparando los chicos de la Sub-18 para continuar con la que va a ser en un ratito nomás la segunda final la tiene González dentro del área ojo que si la recupera le queda Sánchez no puede va a ir por esa pelota Sánchez también está Triunfo Triunfo que va a tirar ese centro para González ahora tiene Triunfo dentro del área la termina perdiendo la marca de Palavecino Palavecino que sale Palavecino que quería salir final del primer tiempo por ahora Monte Grande le está ganando 1 a 0 a Plaza Varela con gol de González del número 11 lindo gol para adelantar y aventajar hasta ahora a los rojos lo estamos viviendo sintiendo y disfrutando por la pantalla de Líder Sur TV vamos a estar ahora con Agus Pena quien nos va a analizar lo que nos dejó esta primera parte entre Monte Grande y Plaza Varela Varela muy bien mientras hacemos el comentario vayan dejando sus mensajes en Youtube en Twitch que vamos a estar charlando sobre cómo vieron este primer tiempo con un Monte Grande muy bien en ataque mucha presión mucha movilidad como bien nos marcaba nuestro colega Sánchez pedía un ida y vuelta constante el equipo el DT de Monte Grande así que eso demuestra un poco también lo que se vivió en este partido mientras van dejando comentarios a el Nicole Pereira que nos dice vamos Varela Anthony Morel vamos Monte Grande vemos hinchadas de ambos equipos todos al pendiente de lo que es este partido un partido que está ganando bien por ahora Monte Grande vemos comentarios varios de todos que están ahí al pendiente de lo que es Líder Sur TV Monte Grande lo vi bien Varela le cuesta un poco tuvo algún contraataque rápido alguna distribución buena de lo que fue el número 10 del equipo pero no mucha idea colectiva eso le costó bastante mientras esperamos que nuestros colegas tanto Isaac Servian como Sánchez están juntando información antes de que vuelva a empezar el segundo tiempo para decirnos si habrá algún cambio en lo que van a ser las formaciones seguimos conectados a Líder Sur TV mientras dejan sus comentarios nosotros los dejamos un momento ya vamos a estar de nuevo con esta transmisión en minutos no más vayan a prepararse algo para comer y volvemos en instantes no más con lo que va a ser el segundo tiempo gracias Gracias. 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 Bueno, estamos de vuelta con lo que va a ser este segundo tiempo. Mientras vemos que está preparando un cambio en Plaza Varela, Isaac Servian, que está ahí encargándose del campo de juegos y nos puede indicar si es así, efectivamente, que se realizó algún cambio. Mientras tanto, también nos esperamos a Adrián que nos diga si hay alguna modificación en Montegrande. Servian, estás ahí. Es correcto. hubo un cambio, ingresa el número 6 González Julián bien quería aprovechar Agustín, quería aprovechar a decirte los nombres de los árbitros buenísimo, dale, confirmalos primer árbitro, Lisandro Vega los jueces de línea Owen Zapata, Luciano Vega y el cuarto árbitro es Javier González bueno, continuamos nomás con la segunda parte de Montegrande 1, Plaza Barrio la tiene por la derecha Albarenga, Albarenga ante la marca del número de 10 rodas, la juega hacia el medio para González, González que no la podía agarrar y la termina recuperando finalmente González, González que quiere salir ante la marca de Sánchez, Sánchez que la termina recuperando no puede, la termina saliendo muy bien González, González que tiene un pase caño para quién, para nadie, porque fue una especie de autopase, no tenía nadie adelante y sale jugando desde el fondo Casati Casati que traba ante la marca de Palavecino y tenemos lateral para Montegrande, Auz que espera para este sonido de tiempo y esperemos que Plaza Barrio pueda despertarse y ver si puede haber una jugada si viene, bueno, un buen remate finalmente del número 8 del Autoro Robledo por el centro bueno, mientras pedían córner los jugadores de Plaza Barrio y a ver Sáquez de Arco para finalmente para Montegrande lo va a hacer efectivo José Ramírez y bueno, termina tu comentario yo coincido con el juez de línea en esta me parece que esa queda Arco y esperemos que Plaza Barrio les acomode vimos una buena jugada recién vemos un 4-3-3 mucho más marcado en este segundo tiempo y esperemos que se acomode un poco que genera un poco más le costó mucho, salvo en algún contraataque al equipo azul y negro así que esperemos que se inviertan un poco los roles y veamos un partido mucho más parejo de lo que fue la supremacía de Montegrande en el primer tiempo Así es, iba a salir finalmente con el número 7 de Tobias Castillos Castillos que la terminaba perdiendo y ahora sale con esa pelota a Obregón Obregón que juega mal la pelota y le termina decando a Palavecino Palavecino que termina jugando con González González que termina centrando y casi le queda esa pelota al número 10 de Rodas y el árbitro que termina cobrando fuera de juego y ahí Tiro Libre indirecto va a ser para Montegrande Mientras tanto vemos un partido un poco más dinámico mejor parado Plaza Varela y aprovecho para preguntarle a Servian ¿Quién fue el jugador que salió en Plaza Varela para el ingreso del número 6? Bueno, ya vamos a estar con Isaac, va a salir con esa pelota a Alvarenga a Alvarenga que termina jugando para Obregón Obregón que quiere pasar la marca de Ortega termina despejando esa pelota Ortega que queda dolorido y va a haber tiro de esquina para Montegrande Isaac, estamos con vos confirmamos el cambio seguimos entonces sigue dolorido el jugador de Plaza Varela bueno, ahora también cuando lo tengamos a Isaac vamos a estar diciendo acá estoy de vuelta ahí está, Isaac, dale salió el número 13 Fabián Melgarejo buenísimo buenísimo y contanos qué se está viviendo ahí vemos muy adolorido al jugador de Plaza Varela sí, sí se encuentra muy adolorido también cabe recalcar perdóname Isaac porque sería el centro de esquina bueno finalmente la terminaba recuperando el número 10 estamos hablando de Rodas Rodas que la terminaba perdiendo con González González que quiere tirar ese centro lo puede ante la marca del Castillo la termina aguantando González y hay lateral para Montegrande Isaac termina no más ahora sí tu comentario el número 2 González tuvo atención médica en el entretiempo bueno uno de los González que tenemos aquí en el equipo estamos hablando del número 2 de Javier el delantero de Monte Grande perdón de Plaza Varela ojo con ese centro que venía muy bien la termina bajando Sánchez Sánchez que quiere jugar con Herbasoto no podía la termina recuperando triunfo triunfo que tira ese centro le queda esa pelota González la sacan desde el fondo le queda Sánchez Sánchez que lo tiene a su lado Herbasoto juega finalmente para atrás ahora sí con Herbasoto Herbasoto que la pisa los pasó a todos los sentados de cola y bueno ojo que lo tuvo Monte Grande qué linda jugada del número 10 Agus ¿a qué darjo para Plaza Varela? Muy buena Herbasoto luego de esa jugada individual dijo este es mi gol se cegó un poco me parece quiso terminarla él había sido muy linda triangulación primero y después muy lindo a Magge del número 10 que lo veo bien lo veo activo y lo veo mucho más participativo en el juego que lo necesita Monte Grande ante una salida de Varela con hambre de gol te podría decir lo veo más metido en partido al equipo así es está un poco más adelantado por supuesto la charla técnica sirvió de mucho y se va a venir otra modificación nos las va a contar nuestro querido vestuarista Isaac Servian Isaac vamos con el cambio en Plaza Varela ingresa ingresa el número 19 Benítez Aznaldo ¿y quién se retira? se retira damos un piso ya te confirmo muy bien ingresa con el número 19 finalmente Aznaldo Benítez y Benítez que lo vemos que se va al área porque hay un buen tiro libre para Plaza Varela que pone a todos sus jugadores en ataque 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en ataque va a venir este centro por parte de Palavecino que queda corta la termina despejando el vasote le queda Palavecino Palavecino ante la marca nuevamente de el vasote y sale Sánchez de contra ojo que la tiene Montegrande y si la aprovecha y si la aprovecha Sánchez que la adelanta la termina despejando finalmente Jonathan Rodas y va a ver la final para si en otra pelota porque la pelota se había ido y Isaac vamos con vos te confirmo Osorio Facundo se retira con la camiseta número 12 muy bien gracias Isaac entonces continuamos con el juego porque la quería bajar justamente el vasote la recupera Albarenga Albarenga por el medio tiene el número de ser vasote nuevamente la terminan perdiendo con Rodas Rodas que avanza la aguanta si Rodas quería jugar con su compañero finalmente Robledo no podía la termina recuperando el vasote el vasote que juega muy bien para Moyano Moyano que se proyecta Moyano que entra al área tira hacia el centro Obregón es un golazo a González no la terminan trabando González que la recupera Sánchez Sánchez que va a hacer Sánchez Sánchez que la aguanta la baja le costó un montón ahí está ahora sí la tiene nuevamente triunfo triunfo que le queda pega el arco no puede pegarle el de que a González el vasote la pelean la pelean todos meta y meta el 10 contra el 10 la termina dando el vasote el vasote que gira aguanta qué bien que juega el vasote y sigue el vasote se la saca nadie ya tiene el número y le pega el arco bueno una gran jugada por parte del 10 de Montegrande que hasta ahora una de las figuras en este comienzo del segundo tiempo da un minuto a vos porque está frenético el partido la tiene González la baja bien González sí González para un lado para el otro pero retrocede muy bien Casati y ahora sí la final para Plaza Varela sí coincido con vos el vasote lo ve muy bien muy activo muy bien con la individual te dejo con un centro del área guarda se viene Plaza Varela bueno finalmente había fuera de juego la terminaba jugando hacia arriba del arquero Montivero el arquero Ramírez perdón y era una buena jugada de Plaza Varela que entraba al área con esta gran oportunidad pero estaba todo invaleado y es por eso que sale desde el fondo el ganador del partido hasta ahora Montegrande se decía Herbasoto está muy bien por ahí veo que no levanta la cabeza no intenta jugar quiere terminar la jugada la única crítica después está jugando muy bien el número 10 de Montegrande y lo mismo para Rodas el 10 de Plaza Varela que ahora con el cambio con el ingreso del número 19 Asnaldo lo tiraron un poquito más atrás para que crea un poco más de juego lo que le va a permitir por ahí enlazar era lo que decíamos en el primer tiempo enlazar un poco más la defensa con el ataque y así generar un poco más en Varela así es termina que anda esa pelota y la baja muy bien con clase González González que juega para Moyano atención Montegrande engancha Moyano se entra nuevamente para González que no la puede le pifia le cae triunfo le va a quedar González otra vez traba esa pelota y a ver a ver lateral para Montegrande para Plaza Varela lo va a hacer efectivo finalmente Jonathan Rodas Jonathan Rodas por ese lado ahí lo vemos Julián González mira el número 6 el que ingresó hace un ratito en Plaza Varela se para finalmente el lateral izquierdo y vemos que también el número 19 Asnaldo Benítez se para ahí no como como delantero ahí vemos perdón como mediocampista finalmente lo vemos un poco más tirado hacia la hacia la derecha y va a salir desde el fondo Plaza Varela Herba Soto que luchaba ante ante la marca del número 2 González González que gana esa pelota y juega con el número 8 Robledo Robledo que lo tiene hacia la izquierda Rodas tiró un buen caño pero sale no quiere luego al número 6 y la termina despejando muy bien González 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 era una buena jugada Coletiano la podía bajar Benítez la recupera González González que juega con Obregón mira a su izquierda Sánchez le pega cerquita del ángulo izquierdo del arquero Monteveró lo tuvo Montegrande lo tuvo el número 9 otra buena jugada de Montegrande tenía vos marcabas tenía el pase por el sector izquierdo pero le gustó y yo soy hincha de que si te gusta pegarle al arco probá pasó cerquita del ángulo esa pelota y casi el segundo de Montegrande así es y se viene ahora con la pelota Rodas que no podía entre la marca Álvarez bueno casi lo terminan pasando la termina despejando Alvarenga Alvarenga que no podía que la termina pifiando finalmente era González la saca nuevamente el número 19 Fernando Benítez no podía ahora triunfo que le termina pifiando y le queda esa pelota al número 2 estamos hablando de Javi González ahora le queda esa pelota a Obregón la saca desde el fondo Jonathan Rodas se hace desde y vuelta el partido van y vienen triunfo que traba con González traba meta González no más y sale ahora lo terminan talando finalmente a Cassati y a ver tiro libre para Montegrande insistimos con lo mismo creo que hay que mientras vemos un cambio Montegrande estamos ya al tanto de que lo que nos pueda llegar a decir nuestro colega Reyes sobre cuáles son los cambios a ver te escuchamos abrián tenemos el cambio Montegrande bueno continuamos con el juego porque va a venir este centro para Obregón no podía y a ver finalmente va a haber salida desde el fondo para Montegrande a ver y te tenemos ahora abrián bueno continuamos con el juego sale ahora sí con el número 6 finalmente salía Rodas le termina quedando esa plata a Robledo Robledo que no puede ante la marca Alvarenga Rodas que quiere pasar no puede finalmente ante la excelente marca de Cassati ahora sale por el medio Benítez Benítez que termina jugando para Javi González González ante la marca de triunfo engancha para atrás pero la dejó cortita y ojo que sale el recién ingresado se viene Montegrande Obregón ahora ojo que si pasa esa pelota se viene Montegrande para el segundo le va a pegar el arquero González González Obregón Ervasoto bueno no tuvo Montegrande que jugada colectiva Agus y a ver tiro de esquina mientras vemos al jugador de Varela tirado fue una muy buena jugada muy bien el número 9 de Montegrande Obregón que no se cegó se quedó con el arco entre medio de los ojos y se rebote hacia atrás y fue muy buena esta así es y se viene Moyano Moyano que no puede pasar la marca del número 6 Juli González cuántos González que hay en plaza ahora mira Julián Javier bueno y encima en Montegrande también hay un González el número 11 bueno estamos llenos de González por todos lados sale Plaza Abrera quería jugar con esa pelota Corpas no podía la termina bajando y ahora Alvarenga que traba justamente con Corpas Alvarenga que la termina jugando de enboquillada y vuelve esa pelota hacia el campo de Montegrande pero no quiere y la termina sacando finalmente Ortiz y Ortiz quiere despejar de vuelta no Alvarenga saquenla de ahí muchachos gracias y la juega Benitez Benitez ante la marca de recién ingresado no puede y Adri si estamos con vos porque aparte tiene un segundo cambio Adrián bueno ya vamos ya vamos a estar con el compañero va a ingresar con la número con la número tres en Montegrande Adri estamos va a haber Tiro Libre finalmente para Plaza Brera Adri no lo tenemos todavía el compañero bueno va a venir ese centro Castillo hacia el arco bueno guarda guarda que la embolsaba muy bien José Ramírez y sale rápido esa pelota con Moyano Moyano que quería pasar la marca de Julián González no podía le termina quedando esa pelota y sale muy bien Herbasoto Herbasoto pasa Herbasoto se la termina dejando a Moyano ojo que le queda nuevamente Herbasoto dentro del área Herbasoto que juega hacia atrás le queda a Obregón que tuvo que salir del área para colaborar con esa pelota juegan nuevamente con Moyano Obregón entra al área va a centrar llega con lo justo el número Sortega y va a haber tiro de esquina para Montegrande mientras se viene la segunda modificación justamente en el conjunto rojo a ver Adrián te tenemos bueno va a salir con el número con el número 15 me parece se trata de triunfo a ver no con el 2 no me parece que se va ah sí sí finalmente confirmado se va a triunfo y ingresa con la número 3 ahora vamos a estar mencionando de quién se trata por supuesto y se viene un cambio también en Montegrande Isaac perdón en Plaza Barrera te comento Agustín sale hola te comento Agustín sale Javier González con el número 2 y entra Gauna Jeremías con el número 18 muy bien ahora sí tercera modificación en Plaza Barrera se retiro con la número 2 Javier González ingresó Jeremías Gauna y va a venir ese centro de parte del basoto ya termina quedando González no se termina que ahora sí rasoto el arquero González qué doble tapada de Montivero espectacular magnífico ideal fantástico esa doble tapada del arquero Joaquín Montivero para salvar del segunda Plaza Varela y todos lo aplauden y merecí de pie hay que ovacionarlo a Montivero impresionante doble atajada un muy buen remate de fuera del área primero la atajó muy bien y el rebote se paró rápido estiró las manos metió el manotazo y el partido sigue 1 a 0 y sigue vivo Plaza Varela nada más por Montivero así desea venir ese centro bueno la terminaba despejando el número 7 se viene ahora Jere Gauna Jere Gauna que no no perdón se venía Osorio ahora sí la tiene con el número 10 Rodas Rodas que juega esa plata para Robledo Robledo que la pisa engancha sale muy bien Robledo la pisa dos veces pero la termina perdiendo la recupera Montegrande como a Broni se va pero me parece está en posición adelantada ojo si la jugaba porque estaba adelantado de todas formas ahora la recupera en el medio Robasoto Robasoto ante la marca de lo recién ingresado González González que la terminan despejando y va a haber salida desde el lateral para Plaza Barrera le va a quedar esa pelota finalmente a Mel Garejo Mel Garejo que quería jugar con Castillos y va a haber lateral nuevamente para los azules va a salir con esa pelota González eh perdón Castillos Castillos que a ver con quién juega ahora sí con el número José González a ver retrocede quería Zetaco con Castillos no podía la recuperaba Herba Soto Herba Soto que lucha mete ahora mete Obregón epa falta abajo mirá va a haber amonestación Agus para el número cuatro tercera amonestación Plaza Barrera amarilla para para vecinos el tercer amonestado junto con Ortega y con el número quince Cordac es un buen partido en general se está acomodando un poco Plaza Varela pero le está costando intenta jugar de contraataque los cambios favorecieron bastante a Montegrande que otra vez pudo dominar el encuentro dominar la pelota y generó de hecho Montivero tuvo una doble atajada espectacular así es y se viene ese centro la tercera despejaron para atrás Obregón el larguero le termina González no puede y sale con esa pelota toda máquina para vecino mete primera segunda tercera y la termina despejando para el número dos finalmente Ortega sale otra vez con esa pelota Varela que deberían jugar mirá se la terminan reclamando en el medio el número seis González que le dice estaba acá solo en el medio en la media luna para pegarle bueno disgustado por esta jugada y ahora la termina tirando hacia un costado Casati y va a haber un nuevo lateral para Plaza Barrera vemos ahí parado a triunfo a ver si lo podemos tener Adrián nuevamente Adrián estamos no no lo tenemos Adrián finalmente vamos continuamos con el juego porque la tiene Obregón Obregón que la baja muy bien para González González que juega otra vez con Obregón y retrocede con uno de los recién ingresados Montegrande gira mete Obregón cambia que bien que está jugando Obregón hasta ahora uno de los mejores en Montegrande en el podio Moyano que pero está adelantado bueno en línea no cobra nadie sigue González González me parece terminar habilitando los defensores la terminan despejando la querió Obregón bueno no pudo con esta pelota Obregón la termina metiendo en el área nuevamente Obregón Obregón que no podía penal penal claro penal para Montegrande bueno qué patada le metieron a Obregón y se viene una amarilla más y sí bien sacada y te digo que al borde de la roja una dura patada a la altura de la cintura un planchazo alto muy muy mal por parte del defensor no llegaba esa pelota nunca se la jugó quiso tirar hasta los pies fue con la plancha alta y un penal a favor de Montegrande que le estaba costando llegar generar salvo por esa doble atajada del Montivero y ahora se encuentra con este penal por un error defensivo por una mala salida primero que dejaron habilitado a Castillos Castillos no Castillos era el que habilitaba era Sánchez el que quedaba habilitado una mala salida en defensa y después un penal infantil te diría con la plancha alta buscando una pelota dividida penal para Montegrande que podría empezar a quedarse con el encuentro así es bueno vamos a preguntarle Isaac porque se va a venir un cambio mientras vemos una amarilla bueno la amarilla en realidad el árbitro ya la tenía a la mano estaba esperando que se adelante el defensor bueno no quiere salir no 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 Isaac a ver contanos cómo es la situación hay una discusión sale el jugador entra Lugo Tomás con la camiseta número 5 bueno va a haber penal finalmente para Montegrande se va a hacer cargo de esa pelota Ortiz Ortiz ante Montivero Montegrande Ortiz Montegrande y la posibilidad de estirar esta ventaja Ortiz que se para frente a la pelota el árbitro que dice no se adelante ojo no pise la línea si no se repite el penal le va a pedir esa pelota Ortiz Ortiz a gol de Montegrande Ortiz que ejecutó fuerte hacia la izquierda de Montivero y Montegrande que adelanta se pone 2 a 0 y te digo que poco a poco empieza a cerrar este partido que partido liquidado pero casi le costaba llegar a Plaza Varela llegó con ayuda de los errores defensivos Montegrande tuvo un penal a favor muy bien pateado por Ortiz pero que Montivero dé el paso hacia su palo derecho pateó arriba a su izquierda se cortaba porque se viene Benítez bueno finalmente Benítez terminaba tirando no sabemos si quiso centrarlo o si quiso pegar al arco no terminó ninguna de las dos y saque de arco y ahora sí continúa con el comentario sí se le cruzaron las ideas a Benítez no se decidió si tirar un centro si patear al arco le salió un intermedio una pelota elevada a nadie al saque de arco y te decía muy bien pateado por el número 6 el penal nada que hacer para Montivero que ya se le había jugado para su palo derecho la pelota fue alta a la izquierda nada que hacer bien pateado el partido 2 a 0 y tiene medio título ya Montegrande así es igualmente hay que esperar los 2 a 0 no son victorias ya sabemos qué pasa con esa situación ¡epa! no la agarró con la mano el arquero ojo que le termina quedando a Moyano la tuvo que soltar te digo que fue muy polémica esa jugada era un pase atrás el arquero casi casi que la termina agarrando la soltó en el instante uy que bien que está jugando Arbasotto es una locura lo que está jugando este muchacho pasa uno pasa otro lo terminan cortando no dice que hubo un codazo supuestamente de Arbasotto y a ver tiro libre para para Plaza Varela Isaac finalmente ingresó con la número 5 Tomás Lugo y se retiró con la número 6 Jonathan Rodas ¿no es así? Isaac continuamos con el juego la tiene lo terminan talando al 18 y va a haber otra amarilla más ya la quinta para Plaza Varela porque había sido amonestado Rodas y ahora bueno yo lo tenía amonestado al número 15 a Corpas ¿vos sabés que lo teníamos amonestado a Us al 15? bueno evidentemente no hubo amarilla anteriormente para él así que es el cuarto ahora te doy el pie a vos porque Ortiz que le termina pegando al arco casi ante la humanidad de Montivero y ahí saque de arco para Plaza Varela ahora sí a Us sí sí creo que esa jugada recién esa patada de atrás demuestra lo desesperado que está ya Plaza Varela no encuentra los espacios mientras tanto vemos que van dejando los comentarios hinchando ya por PSG esperando la final que tiene que jugar el equipo están ya ahí al tanto de la transmisión por Líder Sur TV aprovechamos para pedirles que dejen un me gusta compartan el directo y nos sigan en las redes sociales Facebook e Instagram en Federación Líder Sur mientras vemos un partido un 2 a 0 bien ganado por Montegrande cada vez le cuesta más a Plaza Varela no encuentra se corta porque se viene González, 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 González la terminan sacando la Liga pero sacala salía bien pero esto es lo que yo te digo y te lo mencioné durante el primer tiempo no entiendo cómo los jugadores salen jugando en la línea del arco o sea alguien te la puede empujar nomás y tenés que sacar tal vez y va a Us no entiendo duda mucho duda mucho la defensa de Plaza Varela lo vimos recién muchos errores que quedaron en la línea casi se le mete lo salvaron salvó un defensor al equipo prácticamente luego de muchos errores colectivos así es y se viene Plaza Varela porque ya tiene el día en ruedas ruedas que no podía ante la marca de de Casati están bien los centrales de Montegrande la verdad que han cortado todo y ahora el que corta justamente era para vecino y a ver lateral para Montegrande que va avanzando en el campo a ver Abriante tenemos continuamos nomás porque Montegrande se viene por la izquierda la terminaba despejando finalmente Lugo no podía ahora sí la sacan desde el fondo la baja Casati con el pecho Casati que gira Casati que pasa a ver Casati tira un caño bueno qué lujito González Casati que juega de vuelta Casati que quiere continuar no podía ante la marca del número 6 González y ahí lateral para Montegrande que sigue avanzando como en el fútbol americano ganando metros y ahora hacen efectivo ese lateral para Obregón que estaba solo nadie lo marcó a Obregón González González que la va a aguantar juega nuevamente para atrás y tira en ese centro pues ya no le piste a Moyano le piste al 8 otra jugada de peligro para los rojos que están te digo ya para el knockout está la defensa de Varela que ahora sale desde el fondo furioso pero la saca Ortiz Ortiz el autor del segundo gol la quería pisar González Julio González que no podía la pierde y la recupera Erba Soto seguen Obregón Obregón que juega bien simple para Moyano pero termina quedando larga esa pelota y va a haber lateral para el conjunto azul y hay otro cambio en Montegrande Ariante tenemos para el cambio bueno continuamos no más sale con esa pelota Benítez Benítez que juega con González González ante la marca del número 3 sale bien González González que la pisa y la despejan y cobra falta retrocedemos dijo el árbitro y hay tiro libre para Plaza Varela si si intenta ganar metros intenta descontar Varela pero le cuesta mucho son pelotazos largos no encuentras conexión en el medio campo mucho menos después del segundo gol de Montegrande un Montegrande que lo veo bien bien anímicamente y bien en el juego colectivo eso lo está favoreciendo durante todo el encuentro y se lo nota mejor gana justamente para mí el equipo rojo gana justamente Montegrande este 2 a 0 es difícil de revertir salvo un gol que ponga en partido ahora a Plaza Varela así es se va a venir ese centro desde la derecha el árbitro que advierta la barrera no se adelanten ojo ojo con las manos porque están dentro del área claramente una manita ahí sería penal así que bueno tranquilos muchachos que se viene ese centro para Rodas pero muy bien el arquero muy seguro José Ramírez que va a salir con un pelotazo largo para Obregón que sale tira Obregón y sale con todo mirá como metió cuarta quinta Obregón Obregón que sigue ante la marca del Hugo Obregón que no lo para nadie tiene en el medio Arbasoto Obregón que la termina jugando atrás la pifian gol Arbasoto adelantado adelantado sanula el gol no veo 3 a 0 salga una en la cabeza a los jugadores Montegrande y el partido continúa 2 a 0 impresionante Obregón creo que si tenemos que elegir figura es uno de los apuntados por lo menos entra en el podio Obregón muy habilidoso el alto que tiene el Montegrande y fue buena jugada individual de él bien jugado hacia atrás después le queda ese rebote que termina empujando dentro del arco prácticamente bien cobrado el upside desde acá también parecía posición adelantada este partido sigue 2 a 0 y todavía todavía no se liquida pero lo veo mucho mejor a Montegrande todavía Así es y sale nuevamente Plaza Varela que va a intentar buscar el descuento del partido porque le queda poco tiempo ya y te digo que por cómo está jugando también está un poco complicado el asunto va a haber un un tiro libre cada tiro libre que tenga Plaza Varela te digo va a meter un montón de jugadores al área ya vemos 6 jugadores en Campo Río en cualquier momento se va a sumar uno más seguramente tiran esa pelota hacia adelante querían jugar con Benítez no podía Benítez otra vez ahí ante la marca de Erbasoto que no podía ahora la termina por recuperar Montegrande la despejan claro no quiere ni chicha ni limonada no quiere nada no quiere líos entonces la sacan y va a haber un lateral para el azul y va a haber más cambios en Montegrande se retiro en las figuras Agus coincidís conmigo coincido coincido tanto desde el juego individual como colectivo no jugó para él el número 9 jugó para el equipo mucho rebote mucho mucha intención de hacer jugar a los demás mientras tanto está Adrián ahí para confirmarnos cuáles fueron los cambios Adrián bueno continuamos con el juego porque se viene Plaza Barrera en busca del descuento va a venir ese centro seguro seguro con las manos termina atrapándola José Ramírez para embolsar y quedarse con el 2 a 0 parcial hasta ahora Ponte Grande que se está quedando con la primer final de esta jornada que estás viviendo en vivo por la pantalla de Líder Sur en YouTube va a salir José Ramírez José Ramírez que termina que perotazo que metió José Ramírez se viene por el tercero Monte Grande la pisa pero muy bien Castillos sacrificándose en la marca hay lateral para el conjunto rojo a venir ese centro desde la izquierda y ojo que en el área mirá eran 1, 2, 3, 4 jugadores contra uno que estaba en el punto de penal de Varela que bueno se la está jugando ¿no? si Varela está medio regalado en defensa está con un 3, 2, 5 prácticamente la terminó recuperando Monte Grande otra vez otro ruego pero muchachos despejenla ¿qué les pasa? bueno dudas en el fondo de Varela que no la despejan quieren salir jugando absolutamente todo el tiempo no importa si es en la línea si es contra 3 o 4 jugadores ellos quieren salir jugando bueno errores varios ¿no? en la visita y hay lateral para Monte Grande que bueno van busca además eso es lo que me está gustando hasta ahora de los rojinegros que a pesar de tener la ventaja y que ya queda poco tiempo ellos siguen buscando el tercero aparte aprovechando el déficit ¿no? de algunos de los jugadores de ojo que hubo un pifi en defensa y se viene Robledo uuuh Robledo que le metió una patadita de esas pataditas de fastidio bueno de esas metió Robledo a ver a U si hará monetación o no tranquilamente el árbitro no pide tranquilidad fue un poco patada de fastidio y un poco exageración del arquero de Monte Grande de Ramírez para ganar tiempo por ahora era lo que te marcaba van está jugando 3-5-2 prácticamente Plaza Varela intentando con todo ir a buscar pero los defensores se la juegan externeamente hasta salir jugando cuando tenés cinco delanteros intentar salir jugando me parece un desperdicio es pelotazo arriba que alguien le intente bajar ir con todo al gol al descuento los defensores de Plaza Varela no entienden lo mismo que yo intentan salir jugando los toques y eso generó casi el tercero de Monte Grande así es casi casi que genera ese 3-0 Augusto digo que son de esa te digo que estamos ante bueno otra dura patada a ver comentámela vos porque fue dura sí, sí, fue dura llegó tarde jugó rápido tiene lateral ahora a favor fue una dura patada una buena salida que otra vez sale jugando Plaza Varela parece que entra ahí en el límite de no perder identidad y arriesgarse de manera innecesaria Plaza Varela que sí intentando salir jugando de abajo cuando ya el partido tiende al pelotazo y buscar los espacios fue una dura patada pero que no puede perder tiempo Plaza Varela hizo rápido ahora el árbitro espera para que saquen el lateral y un Monte Grande que está merecidamente ganando arriba Monte Grande dice ahí Analia siguen todos prendidos a la transmisión cuando ya se hizo el lateral así es ya se hizo efectivo el lateral pero la terminaron perdiendo y ahora la termina recuperando muy bien Palavecino Palavecino que hizo lo que pudo final del partido Monte Grande campeón de la sub-16 le ganó 2 a 0 a Plaza Varela con goles de González y Ortiz de penal Monte Grande amplio durante todo el encuentro le ganó muy bien a Plaza Varela por 2 a 0 y lo viste por Liger Sur TV y el análisis final de este partido con Agus Pena mientras vemos el compañerismo que hay igualmente más allá de una final entre los dos equipos todos saludándose aunque el campeón es uno el campeón es Monte Grande y merecido campeón le costó todo el encuentro a Plaza Varela no encontró los espacios tuvo algunos minutos unas buenas jugadas de su número 10 de Sebastián Rodas pero no la alcanzó ante un muy buen Monte Grande que grita dale campeón ahora el primer campeón de esta tarde el primer el campeón de la sub-16 es Monte Grande luego de una merecida victoria por 2 a 0 frente a Plaza Varela los dejamos unos instantes seguimos leyendo comentarios estamos atentos a todos los que nos manden y los dejamos descansar unos minutos antes de que se venga la segunda final la final de la sub-18 entre Cefa Carmelo y PSG Varela se viene en instantes no más el segundo partido de esta tarde de fútbol en Líder Sur TV y PSG con el Espíritu las altas vamos a mostrar pasan los chicos de Plaza Varela segundo puesto en esta primer final de la Liga Regional Sur aplausos 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 capital aplausos 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 Gracias. 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 Ahora, entre Montegrande y Plaza Varela, vimos recién la Sub-16, un partido que ganó Montegrande y se consagró campeón de esta categoría por 2 a 0. Ahora veremos a Carmelo Villalba jugar en la Sub-18 contra PSG Varela. Carmelo Villalba con una forma que empieza a pararse ahí, siguen sacándose la foto, los árbitros, los jugadores, unas formaciones bastante ya, están bastante ya parados como para arrancar. Se nota cuál es la instrucción táctica de ambos equipos. Vemos un 4-2-3-1 por parte de PSG Varela y vemos casi un espejo, te diría. Habría que ver cómo es que se para luego los mediocampistas que tiene Carmelo Villalba o si se para con tres defensores como está ahora, pero podría ser tanto un 4-2-3-1 también como un... Un 3-2-4-1 habría que ver cómo se terminan parando efectivamente los jugadores de Carmelo, pero podría ser esa la distrucción táctica. Sí, vemos ya algo muy estipulado en PSG Varela, un 4-2-3-1 bien marcado con los volantes bien abiertos intentando crear juegos, 2-5 bien marcados y un enganche, alguien que genere esa conexión entre el mediocampo y la delantera. El árbitro termina como va a dar, los jueces de línea van a controlar que estén las redes de los arcos correctamente y ya en instantes se vive el segundo partido de esta jornada, mientras pueden ir dejando sus comentarios a través de YouTube o Twitch, les desea que esté de donde estén viendo esta transmisión. Vemos por acá que Joel Coleman dice, vamos Carmelo Villalba, Luis Ramón Lemos, también hinchando por Carmelo Villalba desde Neuquén, dice que está en Neuquén alentando al equipo. Vamos PSG, Marta Lugones, Luis Ramón Lemos, también hinchando. Todos están ahí, Maxi, vamos Mario decía hace un rato, preguntaban si ya jugó PSG Varela que ya está para arrancar mientras arranca ya el primer tiempo de este partido. Así es, tenemos el comienzo del partido entre Carmelo Villalba y PSG de Varela, primeros minutos de este encuentro por la primera final, mejor dicho, de esta sub-18, ya la segunda final, por supuesto, la primera se la terminó quedando Montegrande por 2 a 0, venciendo a Plaza Varela justamente. Varela que este conjunto ahora de Varela, el PSG, buscará quedarse y llevar a su zona la primera copa. Recordemos que están jugando los ganadores de la apertura y de la clausura, está bueno aclarar ese dato. Se va a venir PSG con ese tiro libre, pelota parada, le va a quedar finalmente esa pelota al arquero Ramiro Cáceres. Agus, primero minuto de juego. Primero minuto, no hay mucho que comentar más que volver a afirmar la distribución táctica que tiene PSG Varela con un 4-2-3-1 bien marcado, con un enganche, por así decirlo, que intenta conectar las líneas. Y un Carmelo Villalba que lo veo bien, tocando buena conexión entre sus jugadores y un muy buen número 7 que tiene ahí, Carmelo Villalba. Así es, y se viene justamente por el medio con el número 5, Sanabria. El Capinat, estamos hablando de él. Se viene ahora nuevamente, venía con la número 10, Darian Tevez. Tevez que no podía y perdía ante la marca del número 13, Pablo Roda. La termina recuperando finalmente Carmelo Villalba. Tira en este centro y le va a quedar a las manos del arquero, Axel Barreto. Sí, sí, mientras tanto confirmar, ahora sí se puede ver claramente la distribución táctica de Carmelo Villalba, mientras falla el defensor, una distribución táctica de un 3-5-2 similar a la que tiene PSG, pero con un defensor menos y un delantero más, mucho más ofensivo el equipo rojiblanco que el PSG Varela, pero con 5 jugadores en el medio campo para ambos equipos, creo que ahí va a estar la clave del partido. Quien se haga de ese medio campo, quien se gane la posesión de la pelota, puede llegar a ser quien se lleve este partido, que claramente va a transcurrir todo ahí, con esos 5 contra 5 que vemos en el medio. Así es, y se va a venir ese lateral, con parte de PSG. La terminan bajando, la terminan despejando finalmente en el fondo. Le va a quedar esta pelota por la izquierda, toda Máquina. Sabiene Carmelo Villalba, falta. Y primero el tiro libre del partido. PSG Varela está intentando cortar con FAU esta primera jugada. Buenas transiciones veo en el equipo de Carmelo. Buenos toques rápidos entre los defensores. No dan muchas vueltas, intentan rápido soltar esa pelota, buscar a alguno de los mediocampistas. Y desde ahí, en 2-3 toques, intentar avanzar y generar algún tipo de situación de gol. Así es, y va a venir ese centro por parte de la izquierda de Carmelo Villalba. Vemos que hay 1, 2, 3, 4 hombres en el área. Va a venir ese centro, muy alto ese centro. Y te diría pasado para que llegue con la número 7. Estamos hablando de Mariano Romero. Finalmente fue pasada esta pelota. Y a ver, saque de arco para el arquero del PSG. Estamos hablando del señor Axel Barreto con la número 1. Quien va a sacar del arco, bueno, saca corto finalmente. Y le termina quedando nuevamente esa pelota a Carmelo Villalba con la número 11. Brian Arce. Arce que termina abriendo esa pelota para Naceli. Naceli que termina centrando. Buscaba a Kevin Sotelo. No podía. Le termina quedando a Sotelo. No puede. Y ahora la despeja en el fondo a Ascona. Y hay un nuevo lateral. Va a ser efectivo para Carmelo Villalba. Sí, sí. Vemos un Carmelo Villalba muy activo en la presión. Todos los jugadores muy comprometidos con esa recuperación rápida. Y muy metido en el partido. Le está costando salir del fondo a PSG Varela en este momento. Así es. Y se viene justamente PSG Varela porque la termina recuperando con la número 9. Cantero lo terminan bajando, lo terminan talando. Y se viene la primera amarilla. No, no se viene la primera. Sí. Finalmente amarilla para Kinaud. Es para el marcador central por izquierda de Carmelo Villalba. No llego a ver el número. Ya lo vamos a estar confirmando. Quién es el jugador que recibió esta primera tarjeta amarilla. Pero bien amonestado por parte del árbitro. Era una amarilla clara. Un V para cortar un contraataque. Así es. Y se viene. Ojo con ese centro. Upa. Casi se le escurre las manos al arquero Cáceres. Y sale jugando rápido desde el fondo con Romero. Romero que pasa la marca. Y sigue a toda máquina. Perdón. Era el número 10 de Adrián Tevez. Tevez que engancha. Tevez que se cae. Y la termina sacando con el número 13. Pablo Roda. Para que salga efectivo nuevamente este lateral para Carmelo Villalba. Se va a hacer cargo del Mauro Naceli. Naceli que se la termina seguiendo a Adrián Tevez. Tevez que va a abrir esta pelota. Y va a jugar seguramente con su compañero Brian Arce. No. Termina jugando al área. Quería jugar con el número 9 Kevin Sotelo. Y la sacan desde el fondo. Ahora le queda nuevamente a Naceli. Naceli que juega con Tevez. Tevez que la baja. Tevez que mira. Tevez que piensa. Tevez que gire y sigue. Tevez juega muy bien esta pelota. Con Sotelo. Sotelo que termina. Le llega esta pelota a Sotelo. La sacan desde el fondo. Fuera de juego. Y hay tiro libre e indirecto. Es para PSG Varela. Confirmamos. Naceli el número 3 de Carmelo. Es el primer amonestado de este partido. Y muy buena jugada individual de Tevez. Abrió muy bien para buscar ese primer centro. Esa primera remate al arco por parte del equipo rojiblanco. Fue una buena jugada. Una buena aproximación. Y como vemos acá en esta imagen. Mucha presión por parte del equipo rojiblanco. Es muy adelantado todo. Buscando casi la ley del uptight te diría. Un equipo que está presionando mucho arriba. Y que se veía que podían buscar eso. Ya desde la distribución táctica. Con solo 3 defensores. Y 5 mediocampistas. Así es. Bueno. Hay todo el análisis en la voz de Agustín Pena. Quien les habla. Agustín Carrojal. Se están cargando de relatar este partido. Esta segunda final que estamos viviendo. A través de la pantalla de Liga del Sur. Opa. Quería pasar con ese caño. No podía Sotero. La termina sacando finalmente con la número 14 Figueroa. Ahora sale jugando con Santoni. Santoni que juega para Naceli. Naceli que juega más adelante para Sanabria. Para el capitán. Y la termina despejando finalmente el arquero reto. Que no quiere lío. Por eso va a haber un lateral que se va a hacer efectivo. Por parte de Darian Tevez. Estevez que termina jugando esa pelota con Brian Arcear. Se que la termina perdiendo ante la marca de Rolón. Rolón que la termina despejando. Le quedan a Naceli. Naceli que no puede. Y va a haber lateral nuevamente para PSG Varelada. Recordemos que tenemos en campo de juego a Isaac Servian. Que ya en instante nos va a estar dando novedades. Sobre qué es lo que se habla en los bancos de suplentes de ambos equipos. Un partido con mucha presión y muy intenso en estos primeros minutos. Así es. Y se viene PSG Varelada. Por lo menos eso lo intentaba. Así que va a haber lateral para Carmelo Villalba. Y ahora en instante vamos a estar presentando a Isaac. Que va a estar haciéndose cargo del campo de juego. La terminan despejando y va a haber un nuevo lateral. Otra vez lo va a hacer efectivo Mauro Naceli. El número 3 de Carmelo Villalba. Se viene con la número 5. O por lo menos es intentar el capitán Sanabria. La termina recuperando Sanabria. Seguiré Sanabria. Se viene Sanabria. La saca desde el fondo muy bien el 43 pas. Y la termina por supuesto tirando así un lateral. Y ahora sí vamos con vos Isaac. Para que nos cuentes novedades de ambos equipos. Acá en el banco de Carmelo piden tranquilidad. Y en el banco de Varela. El PSG Varela está muy tranquilo todavía. No hay indicaciones. La tranquilidad del técnico de PSG Varela. No se vio recién en la mala salida de su defensa. Insistimos. Carmelo mucha intensidad le está poniendo a este juego. Intenta recuperar rápido. Y crear en cuestión de 3, 4 toques. Situaciones de gol. Lo veo bien. Lo veo mejor en estos primeros minutos. Al equipo rojiblanco. Le está costando el partido a Varela. Pero no lo veo mal. No lo veo fuera de partido. Y necesita un poco de espacio. Que no lo está consiguiendo ante la buena presión. De Carmelo Villalba. Así es. Y va a haber finalmente un lateral para Carmelo Villalba. Lo van a jugar ahí cortito con el número 5. La termina finalmente con la 7 de Romero. Romero que la termina perdiendo ante la marca de Paz. Le terminó pegando el arco. Bueno, ojo, eh. Ojo que hubo una buena jugada ahí por parte del 16. Estábamos hablando de Uriel Villalba. Y a ver, saque de arco para PSG. Buen intento de Uriel Villalba. Probó de media distancia. Está muy bien metido en defensa PSG. Intentó de lejos. Fue un buen intento. Y la tenía controlada del arquero. Bueno, ojo que le pega. Le pega de afuera. Intento otra vez. Carmelo Villalba. Que quiere aprovechar alguna mala salida de PSG. Y ahí justamente saque de arco para Barreto. Es la segunda mala salida de Barreto desde el arco. Esta vez lo intentaron probar de afuera. Cambiarle la punta. De hecho, lo vieron también los compañeros. Se va a hacer cargo el defensor, el central ahora de este saque de arco. Segunda salida mala. Casi el primer gol del partido. Así es. Y ahora juegan esta pelota con el número 27 Kevin Mena. La terminan perdiendo. Desde el piso luchaba Pereira. Y va a haber tiro libre para PSG Varela. Que va saliendo desde el fondo. Va saliendo desde el fondo PSG Varela. Va a salir con el número 31 Rolón. Rolón que termina jugando esta pelota para el número 9. Estamos hablando de Cantero. Bueno, a ver. Hubo un choque de Cantero con el arquero Cáceres. Bueno, aún no vas a estar contando vos. ¿Qué pasó? Hubo un choque, una pelota larga. Quedó adolorido. El arquero del encuentro. Un duro choque entre el delantero y el número 1. Un duro golpe con el arquero. Y ahora lo están atendiendo ya en este momento. Recordemos las formaciones que se pueden ver claramente. En PSG Varela un 4-2-3-1 bastante claro. Pero a veces el jugador que hace de unión se tira un poco más de delantero. Pero generalmente cubre esa posición de 4-2-3-1. Y en Carmelo Villalba vemos un 3-5-2. Muy claro también, con líneas muy juntas. Intenta adelantar a los centrales el equipo rojiblanco. Mientras vemos cómo ya se levanta el arquero de... Mientras vemos que se levanta ya Ramiro Cáceres ante ese duro golpe que había sufrido contra el delantero de PSG Varela. Así es, vamos a aprovechar para ir un poquito con nuestro compañero que está ahí cubriendo abajo un campo de juego. Vamos con vos, Adrián. A ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, por ahora los bancos están bastante tranquilos. Más en el lado de PSG donde están dando muchas indicaciones. Del lado del conjunto de Cepa está todo más calmado. Aquí al lado me están volviendo locos con los gritos porque parece que no están conformes con el rendimiento. Sobre todo en la mitad de la cancha. Muy bien, ahí teníamos a nuestro vestuarista, Adrián Reyes. Continuamos con el juego nomás porque la tiene Cantero. Cantero que quería jugar con su compañero Pineda. Bueno, no podía ir a la termina recuperante. La termina pisando muy bien. Sale de tres dedos, hermoso, divino. Mariano Romero. Rom Naceli que termina jugando hacia adelante con el número nueve. Estamos hablando de Sotelo. Sotelo que juega. Y salva, y salva, y salva. ¡El Arjero! El Arjero le tira nuevamente a Sotelo. No podía. Señoras y señores, lo tuvo Carmelo Villalba. Una buena aproximación por parte de los rojiblancos. Y a ver, ¿sá que da arco para el PSG? Muy buena jugada desde el sector izquierdo que defiende el PSG. Buena jugada individual. Quedó el mano a mano. Buena salida rápida del arquero del equipo azul. Fue buena esta otra más que tuvo Carmelo Villalba. Otra que estuvo muy cerca. Se fue por arriba del travesaño. Está muy cerca del primer gol. Carmelo Villalba le cuesta un poquito más a PSG, pero está metido en partido. Se nota que el partido está más que interesante. Vamos a ver qué pasa. Queda mucho todavía de este primer tiempo. Así es. Todavía queda bastante esta primera parte. Estamos para continuar disfrutando de este partido que lo estáis viendo por la pantalla de Líder Sur. Recordemos que en campo de juego lo tenemos por parte de Carmelo Villalba a Isaac Servian. Por parte de PSG lo tenemos a Brian Reyes. Y continuamos con el juego porque se viene con el número 11, Brian Arce. Arce que encare hacia el medio le va a pegar a Arce. Arce que juega muy bien, juega en profundidad. Hacia el número 9 de Sotelo, pero terminaba cortando con mucho oficio el número 43. La termina recuperando y cortando Mariano Romero para que saque del arco nuevamente el arquero número 1. Hace el barretodo. Y tiene para mí mucha presión por parte de Carmelo. Creo que es ahí donde se puede ver claramente cuál es la intención táctica de ambos equipos. Le cuesta mucho a PSG Varela unir jugadores. Encontrar espacios. No por déficit propio. De hecho, si no fuera por la buena calidad que están teniendo los jugadores, le costaría mucho más. Y no por la alta presión que tiene Carmelo. Así es, y se viene a toda máquina el número 7. Nuevamente Romero. Romero que va a tirar ese centro. Le termina que anda Villalba. Villalba que pisa, entra al área. Sigue Villalba para tirar ese centro para Sotelo. No, pasado para Tebe. Le termina quedando finalmente Arce. Arce que juega nuevamente con Tebe. Le termina quedando el 9. Bueno, Sotelo que no podía. Le queda ahora otra vez esa pelota. Le quedaba Arce. Y ahí tiro de esquina. Para Carmelo Villalba queda en busca del primero. Puede venir acá el primer gol. Está mucho mejor, insisto, Carmelo Villalba. Me gusta cómo está jugando. Mucha presión, presión alta. No deja espacios en la cancha para el PSG Varela. Y hasta ahora, si vos me decís quién se merece el gol, es más Carmelo Villalba que PSG Varela. Así es. Va a venir ese centro por la izquierda. Lo va a tirar finalmente Tebe. Va a ir ese centro. Pasado. Le queda Romero. Cae en el área, pero no hay nada, no hay nada. Por supuesto, continúa el juego. Ahora se viene con la número 7. Se venía Pereira. ¡Upa! Lo terminan talando muy bien. Villalba, de todas maneras. Y ahí lateral para PSG, que se va a encargar el número 12. Estamos hablando de Enzo Ascona. Va a salir desde el fondo. El PSG la termina bajando. Pereira, Pereira que no podía. Y a ver un nuevo lateral para PSG, que sigue avanzando en el campo de juego. Aumenta y continúa ganando metros. Vemos ahí en el aire, está Piedra Buena. También lo tenemos a Cantera. Y se sigue aproximando hacia el arco de Cáceres. El PSG le termina pegando el arco. Cantero le termina pegando desviado. Y ahí saque de arco para Carmelo Villalba. Sí, sí, tuvo una buena oportunidad PSG, que pudo ganar metros por primera vez en estos minutos. Ganó un par de metros, intentó generar las pelotas, se terminó yendo al saque de arco. Pero intenta acomodarse en la cancha PSG Varela ante el muy buen juego que está demostrado Carmelo Villalba. Y ante una intención clara de a qué juega, tiene claros el equipo, tienen claros los jugadores. ¿Cuál es la estrategia con la que vinieron a jugar el partido de hoy? Así es, y la tiene Uriel Villalba, Villalba que la termina perdiendo. La saca con la número Santoni y le va a quedar esa pelota a Axel Barreto, que va a embolsar esa pelota. Y va a ver así dónde juega. A ver, muchachos, la termina sacando. Va, la regala esa pelota, es el medio para que se venga Tevez. Le queda finalmente a Sotelo. Le termina recuperando por la derecha Romero. Romero que la pisa, aguanta, pesa la masa. Caño de Romero, continúa, mete Romero. Pero mete también el número 27. Estamos hablando de David Martínez y es por eso que hay lateral para PSG, que ganó esa pelota. Y sale jugando desde el fondo con Ascona. Ascona que quería jugar para Piedra Buena. La recupera Villalba, también quería jugar con esa pelota al número 14. No podía y la tiene Romero por el medio. Romero que juega siete veces. Ojo que esta es una buena jugada de peligro, Carmelo. La sacan casi sobre la línea. Y sale jugando desde el fondo Rolón. Rolón que la despeja y ojo que le queda Cantero de ida y vuelta al partido. Sigue Cantero, la baja Cantero. Pero corta muy bien con los justos Antoni. Se venía ahora PSG y hay piro de esquina para los azules. Estamos viendo una final impresionante. Ida y vuelta constante. Y tengo que marcar a un jugador. El número siete de... Me está encantando. El número siete de Carmelo. Te estoy diciendo, Carmelo Villalba. Me está gustando mucho Mariano Romero. Tuvo varias jugadas individuales. Una buena distribución. Puede venir gracias a él. El primer gol. Es pronto para avisarlo. Pero está jugando muy bien el siete. Así es, ahí en ese centro pasadísimo para que la termine bajando finalmente Pereira. Pereira que no podía y la terminaba perdiendo. Sale desde el fondo. Duarte, Duarte con Romero. Romero que se la va a devolver ahora al número ocho. Vertiporos se viene en el área. Sotelo lo terminan bajando. No cobra nada el árbitro. Continúa esa pelota porque la tiene Vertiporos. Vertiporos que la termina perdiendo con Ascona. Ascona que quería jugar con Piedra Buena. No podía. Y es buena la barca hasta ahora del número cuatro Duarte. Y es por eso que él está a tirar para PSG. Quería jugar rápido Ascona. Ahora sí juega finalmente con el número nueve Cantero. Cantero que quería avanzar. Y la termina cortando finalmente Duarte. Y va a ver. Bueno, saque de Arcovis. El árbitro salía desde el fondo para Carmelo Villalba. Un partido que le está costando mucho a Cantero. Queda muy alejado de sus compañeros. Cada pelota que le llega tiene que luchar él. Aguantarla. Y esperar a ver si llega algo. Algún compañero con quien descargar. Le cuesta mucho a PSG estos tres cuartos finales de cancha. Y todo lo contrario a Carmelo Villalba. Que cada vez se acerca más al arco rival. Así es. Lo terminan bajando finalmente al número dieciséis. A ver, ¿va a haber amarilla? Sí. Va a haber amarilla para el número siete. Lo terminaron bajando a TV finalmente. A ver, el árbitro mató en amarilla. No pudimos ver de quién se trata. Y hay tiro libre peligroso para Carmelo Villalba. Desde literalmente el medio, la mitad, ¿no? Entre el círculo central y la media luna del área. Claro. Tres cuartos. Un centro complicado si se tira bien para la salida del arquero. Puede, si duda entre salir y no salir, puede quedar mal parado. Y puede ser complicado defenderla también. Un centro tan pronunciado casi. Es una jugada complicada. Tanto un ataque para defensa. Pero alguien que no puede dudar es el arquero de PSG. Que ahí está la decisión. Depende del centro y depende del arquero mucho cómo va a terminar su jugada. Así es. Va a venir ese centro de parte de TV. Le pega el arco. Bueno, por arriba de la humanidad de Axel Borreto. Finalmente a Isaac de Arco August. Nos ilusionamos. Pero esa pelota se fue bastante por aquí. Creo que TV ha sorprendido a todos. Hasta a propios y ajenos sorprendidos con este intento de media distancia. Fue buena, pero quedó en la nada. El partido por ahora sigue 0 a 0. Buen primer tiempo de Carmelo Villalba. Y un PSG que le cuesta el partido. Le cuesta porque hay jugadores muy habilidosos en Carmelo Villalba. Se viene con el número 9. Sotelo, Sotelo que juega con Romero. Sotelo, 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 Sotelo que avanza. Sotelo que no puede. Tampoco le queda esa pelota a Berti Poroch. Berti Poroch que abre con Tevez. Tevez. ¿Qué va a hacer Tevez? Se engancha a Tevez. Sigue. Tevez no puede. Tevez le termina quedando a Arce. No puede, Arce la termina perdiendo y se recupera ahora Cantero. No, la despeja finalmente Santoni. Santoni que juega esa pelota para Berti Poroch. Berti Poroch que juega finalmente con Sotelo. Sotelo que continúa. Lo terminan talando abajo. A ver a Figuero. ¿A quién lo talaba? Y hay tiro libre. Lo hacen rápido. Berti Poroch. No, Villalba le dice. A ver, Amarilla. Va a ver, Amarilla finalmente para el número 14, para Figueroa. Sí, sí, Amarilla bien sacada. Está cortando con mucho Faupe, se lleva Arela. Le está costando encontrarse con la pelota. Y ante la desesperación, el no querer dejar que en el juego, cometen infracciones y llegan tarde a la pelota. Sí va a venir el tiro libre de Carmelo Villalba. Cuatro hombres en el área para ir a esa pelota parada. Se va a venir finalmente con el número Santoni. Santoni quería jugar con el número 5. No podía finalmente con Sanabria. Viene Tevez. Tevez, upa, lo bajan a Tevez. Y qué tiro libre, qué hermoso tiro libre que tiene Carmelo Villalba para poder adelantarse en el marcador. Sí, sí, un lindo tiro libre ahí muy cerca para tirar un centro. O probar inclusive al arquero con los buenos jugadores que tiene Carmelo Villalba, con los jugadores buen pie que tienen. Una vez más llega tarde PSG Varela, los jugadores del equipo azul. Les está costando el partido. Están siempre una fracción del segundo atrás. Y eso demuestra el por qué le cuesta tanto cruzar esa mitad de cancha al equipo azul. Y otra buena oportunidad. Una más que se suman a las tantas que ya tuvo el equipo rojiblanco. Así es. Se va a venir, bueno, por supuesto, como cada pelota parada, va a venir Darian Tevez con esa pelota. Para adelantar o por lo menos intentar generar peligro en el arco. En el arco de Axel Barreto va a venir Tevez. Varios hombres en el área para Carmelo Villalba. El árbitro que va a dar la orden. Le va a pegar Tevez. Uy, Tevez le pegó. Le pegó a la luna. La mandó Tevez. No le hizo honor al apellido. Y va a haber saque de arco para PSG. Era buen intento, era lo que estamos hablando. Era una buena posibilidad para probar al arco. Intentar sorprender. Una vez más le fue alta esa pelota. Así que el encuentro sigue 0 a 0. Pero lo veo mejor al equipo rojo y blanco. Lo veo bien en el partido, bien metido. Y con buena presión alta y buenos toques. Querían jugar con 20 por 8. Pero no puede y la termina cortando Paz. Paz que la termina despejando con Cantero. No podía y le queda esa pelota a Santoni. Santoni juega con el capitán Zanabria. Zanabria con Naceli. Naceli le queda nuevamente para Zanabria. Zanabria que juega nuevamente con Sotelo. Sotelo que puede abrir esa pelota con Velti por 8. Lo tiene a su costado a Sotelo. Sotelo, Villalba, Villalba, Villalba. Entra al aire, Villalba. Láser a personal. Qué buena jugada, eh, Carmelo Villalba. Que cada vez juega mejor. Toque, toque, tiki, taka. Acá, qué lindo juego que muestran los rojiblancos. Y hay lateral que se va a hacer por parte de Velti por 8. Que juega nuevamente con Sotelo. Que la termina cabeciendo hacia atrás. Y la termina despejando finalmente el número 31, Rolón. Quería jugar Villalba, Villalba. Que retrocede para Duarte. Duarte que juega con Velti por 8. Velti por 8 que pasa muy bien. La marca del número 7 de PSG. Y traba con todo. Ascona y hay lateral para, bueno, para PSG finalmente que sale desde el fondo. Y quiere recuperarse del asedio que le propone hasta ahora a Carmelo Villalba. Insistimos con lo mismo. Carmelo Villalba muy bien. Lo vemos con idea de juego. Lo vemos un equipo mucho más unificado. Juegan de memoria los chicos de Carmelo Villalba. Uno o dos toques, no más que eso. Y además, jugadores muy habilidosos. El número 7 de Carmelo Villalba está muy bien el partido. Sotelo lo ve muy bien el equipo en general. Muy cerca del primer gol. Y muy lejos de mitad de cancha directamente a PSG. Le cuesta salir del asedio constante de los rojiblancos. Así es. Y mirá que se aprieta para Zanabria. Zanabria que te da para el número 9, Sotelo. Ay, se le escapó el arquero de PSG, Barreto. ¿Qué hiciste, Barreto, querido? Y hay nuevo el tío de esquina para Carmelo. Está con dudas Barreto. Ahora se tira. Intenta tranquilizar un poco el partido. Lo veo con muchas dudas el número 1. Mientras tanto, vamos a ver con Isaac Servian. Que hablan desde el banco de Carmelo Villalba. ¿Cómo ven el encuentro desde ahí? Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Carmelo Villalba lo ve. Bastante inquieto. Están alentando. Piden más pases. No piden levantar la pelota. Piden pase, pase y pase. Mientras tanto, del lado del PSG, silencio absoluto. Muy bien. Gracias, compañeros. Vamos con este tiro de esquina. Por parte de Carmelo Villalba, ese centro. Lo quería bajar, Zanabria. No podía de Pedro Santoni. Finalmente va a tirar ese centro nuevamente. Romero, 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 Romero. No podía, Romero, finalmente. Y sale con todo Ascona. Acelera Ascona. No la puede bajar. Ascona, ahora sí. Ascona, Ascona. Ascona que la pisa. Continúa por la mitad de cancha con Cantero. Cantero que le queda atrás. Esa pelota está rodeado por tres jugadores. Y sale bien. Cantero sigue. Cantero no lo puede parar. Duarte, qué bien Duarte. Ahora sí. Se recuperó. La termina mandando así a un costado. Y adelanta PSG Varela. Que gana metros importantes para poder avanzar sobre el arco de Cáceres. Le va a quedar esa pelota a Figueroa. No, finalmente va a ser el lateral Michael Pereira. Pereira que mira, a ver, con quién puede jugar. Tiene tres jugadores en el área. Cuatro, mejor dicho. Y termina jugando con Piedra Buena. Piedra Buena juega nuevamente con Pereira. Que tira hacia el centro. O pasado para Piedra Buena, justamente. Y ahora sale desde el fondo Naceli. Naceli que juega con Tevez. Tevez que arranca. A ver, ojo con Tevez. Es que si pasa uno, pasa otro. No, no podía. Y le queda esa pelota a Pablo Roda. Pablo Roda que no podía con Piedra Buena. Termina cortando hasta ahora. Firme en defensa Santoni. Y ahí lateral para PSG. Le termina quedando a Cantero. Ojo Cantero que si se da vuelta le pega. Pero estaba solo. No había nadie que llega al área para acompañar. Y es por eso que sale desde el fondo. Upa, jugando con fuego. Duarte, ¿qué hiciste Duarte? La termina recuperando el número de Figueroa. Perdón. Y ahora sí, sale otra vez. Desde el fondo. Pumba para arriba. No, quiero lío. Sáquemela de acá. Sale Rolón. Bueno, entre el Argerio y Rolón no se entendieron. Algunas sin precisión en tan solo un minuto. Sí, Barreto lo veo con dudas en el arco. Tuvo varios errores. Y no solo hay dudas en el arco, sino está muy alejado Cantero. Cada ataque era lo que te marcaba apenas empezó el partido. Cada ataque de PSG Varela es Cantero contra el mundo. Intenta aguantarlo, hacer lo que puede para conseguir algún lateral, algún córner, pero es solo contra tres, cuatro, a veces cinco jugadores de Carmelo Villalba que mantiene la intensidad desde que comenzó el partido. Así es, mantiene esa intensidad hasta ahora. Y se viene Carmelo Villalba con Teve que engancha. Muy bien, Teve. Va a tirar ese centro para Duarte. El arquero. Le queda Duarte, Duarte, Duarte. Le pega al arquero. Enorme, magnífico, Axel Barreto termina salvando la puerta ahí del PSG y hay tiro de esquina otra vez para Carmelo. Y a veces cuando comentás partidos te pasa esto, viste, que te calla en la boca. Vengo hablando de las imprecisiones de Barreto y una doble atajada impresionante del uno de PSG Varela. Cortó el centro, después voló hacia atrás cuando había definido bien el jugador de Carmelo Villalba. Increíble esta del número uno, toda de él, el partido sigue cero a cero por él nada más. Así es, porque la verdad hasta ahora hemos tenido varias situaciones de gol y va a venir este córner por parte de la derecha. A ver quién llega, la saca desde el fondo a Ascona. Upa, sanario que jugó mal, era finalmente Duarte. A ver, retroceso dice el árbitro. Y va a haber indirecto para... No, bote a tierra, ¿qué cobró el árbitro? Para allá, para acá, bueno. Está haciendo un juego de señas el árbitro. A ver, le está dando la explicación a los jugadores. Entonces, vamos un poquito a ver con Adrián para que nos dé a ver la información de qué sucede en estos momentos, qué se cobró. Bueno, se cobró en este momento un tiro libre en directo, aparentemente. Pero te estoy informando que ya el técnico de PSG tiene en mente un cambio, ¿eh? Porque parece que no le está gustando nada el rendimiento del equipo, sobre todo en la mitad de la cancha. Saldría el número 27 y entraría el número 18. Yo enseguida te paso la información con detalles completos. Ah, bueno. Estaría preparando entonces un cambio del PSG. No le gusta nada cómo están jugando en el medio campo. Muy bien, Adrián. Muchísimas gracias por la información. La puerta hasta ahora de nuestro vestuarista del PSG. Y hay un tiro libre para Carmelo Villarroa. Pero es verdad, la verdad que en el medio campo le está ganando hasta ahora. Carmelo en medio le está comiendo. En medio se viene Estevez. Qué lindo centro. Queda en el área norte. No pueden destacarle. Le queda otra vez al número 8. Ay, Dios, casi le queda esa pelota a Bertiporoch. Y ahora sale de contra al PSG. Sería, ahora sí se viene. Arranca por la derecha con el número 11. No podía Adrián González. La sacan a Sely. Le queda Sanabria. La termina perdiendo. Y ahora sale Villalba bien. Santoni. Bueno, largo Santoni. Ahora vamos con Isaac para que nos dé. Ahora las novedades de Carmelo Villalba. ¿Cómo lo vive el cuerpo técnico, Isaac? Muchas gracias, Agustín. Lo vive muy eufórico. Pidiendo tranquilidad a sus jugadores. Bueno, ahí estamos con las novedades de Carmelo Villalba. Bueno, la saca del fondo. No quiere líos, ¿eh? No quiere ningún tipo de líos. Y vamos con Augusto para que no haya novedades. Mientras recuperan la pelota para hacer este lateral, vemos un poco el público que hay. Impresionante. Toda una platea prácticamente llena. Hay para ver esta final sub-18 que se vive en la Liga Regional Sur. Mientras tenemos un contraataque interesante para Carmelo. Así es, porque toma la lanza Mariano Romero. Romero que juega con Tevez. Tevez que pasa uno. Tevez que lo tira a su telos. Tevez, Tevez, Tevez. El arquero la termina sacando finalmente. El número 43, Gonzalo Paz. Y se acaba de salvar PSG Varela. Le va a caer esa pelota a Naceli. Naceli que termina jugando con Sanabria. Sanabria que juega otra vez con Tevez. Tevez que termina jugando con Berti Poroch. Berti Poroch. Ah, pero estaba adelantado volviendo. Tevez, qué lástima. Final del primer tiempo. Interesantísimo partido hasta ahora. A pesar de que seguimos 0 a 0, Carmelo Villalba y PSG Varela están jugando un partidazo. Partidazo entre Carmelo Villalba y PSG Varela. Un partido que tuvo de todo. Le costó un poco más. Está muy atrás el mediocampo de PSG Varela. Queda muy solo el número 9. Que tiene que rebuscárselas como puede para intentar generar algo. Y mientras escuchaban los aplausos de toda la tribuna. Que está completamente llena mirando esta final. Había un Carmelo Villalba que presionaba constantemente. Tras la pérdida salían ferozmente los mediocampistas. Intentar recuperar. Buscando ese pase largo. Esa jugada que deje mal parada la defensa de PSG Varela. Un partido 0 a 0. Que por momentos se mereció ganar Carmelo. Y que no fue por un solo nombre. Por el arquero que tiene PSG Varela. Que después de recibir una pequeña crítica de mi parte. Hizo una doble atajada espectacular. Que hace que este partido continúe 0 a 0. Mientras ustedes nos están dejando a través de YouTube y Twitch. Todos los comentarios. Y cómo están viendo este partido. Mucha gente hinchando por PSG. Otros tantos por Carmelo. Veo ahí a Dylan Morinigo. Hinchando por Carmelo. Veo ahí a Gustavo Smith. Veo a Valentín Romero. Veo a Juan Manuel Rojas. Vamos los chicos del PSG. Vamos Carmelo Villalba. Dice Joel Coleman. Estamos atentos a todos los comentarios. Mientras tomamos un pequeño descanso. Les recordamos que antes de que empiece este segundo tiempo. Pueden irse a Instagram. A seguirnos en Liga Líder Sur. Federación Líder Sur. Tanto en Instagram como en Facebook. Y pueden seguirnos. Darle un me gusta a este mismo directo. En Líder Sur TV. Por YouTube. O por Twitch. También estamos en Twitch. Así que los dejamos con eso. Mientras esperamos que arranque el segundo tiempo de esta final de la categoría sub-18. Entre Carmelo Villalba y PSG Varela. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos con la segunda parte de lo que es hasta ahora Carmelo Villalba 0, PSG de Varela 0, ahora vamos a ir con nuestro querido Adrián Reyes para que nos diga cuál es la variante que se va a presentar en PSG. Adrián, si te tenemos, dale vos nomás con el cambio. Adri, ¿estás ahí? Bueno, ahora lo vamos a tener en instante nomás Adrián, se va a venir el segundo tiempo, los árbitros que recién están saliendo al campo de juego. Podemos ver que uno de los árbitros del encuentro, de los árbitros del encuentro, uno de los asistentes es Owen Zapata, quien tuvimos como árbitro principal en una de las finales del... de Infanto Juvenil, el fin de semana pasado, así que... Y el árbitro principal se trata de Lisandro Vega, así es, después vamos a averiguar bien el otro línea y el cuarto árbitro. Por el momento estamos esperando órdenes, los jugadores charlando en la mitad de la cancha. Lindo día, lindo clima de final, tribuna casi completa... Para vivir esta gran final, estas finales, esta hermosa jornada por la pantalla de Líder Sur TV. El árbitro del encuentro que se va preparando. Por ahora, a ver Adri, ¿te tenemos ya? Bueno, acá estamos con cambios en el equipo de PSG Varela. El primero, sale el número 27, Kevin Mena, ingresa el número 18, Antonio Escarpato. Y el segundo, sale el número 52, Santiago Piedra Buena, en su reemplazo, el 27 bis, David Martínez. Muy bien, ahí teníamos las modificaciones, segundo tiempo en marcha y sale con todo TV. Bueno, ya Carmelo Villalba, jugadísimo a buscar el primer tanto del partido. Se viene por la derecha y saliendo desde el fondo Mario Duarte. Duarte que juega con Guillermo... Uy, le termina despejando del fondo, le termina pifiando y le termina hackeando esa pelota a Sotelo. Sotelo que juega con Berti Porocht, Berti Porocht que va a llegar. No, Berti Porocht que incluso fue medio trotando esa pelota, ¿no? Me da la sensación de que si aceleraba un poco llegaba. Y va a haber un lateral que se va a hacer efectivo por parte de Enzo Ascona. Ascona que quería jugar con el número 14, Mariano Figueroa. Figueroa que quería jugar con el 27, David Martínez, y no podía. Ahora sí la termina recuperando otra vez PSG Varela con el número 7, Michael Pereira. No podía, termina entrabando, ganando Berti Porocht. Meldi Porocht que sale muy bien y ahora quiere jugar con Sotelo. La despeja en el fondo Gonzalo Paz. Primero, minutos de juego. Y va a haber un lateral para Carmelo Villalba que va a ser efectivo finalmente. Mario Duarte. Duarte que quería jugar con Mariano Romero. No podía. Había finalmente una falta sobre el número 12 Enzo Ascona. Y haber tiro libre para PSG Varela. Claro, Pau. Y vemos a Varela intentando ganar algunos metros ahora, separando un poco más la línea. Se le hace complicado ante la firme presión tras pérdida que presenta Carmelo Villalba. Complica, muy adelantada la defensa. Entonces no puede estirar al equipo PSG Varela. Que es lo que intentó, me parece, hacer el técnico con esos dos cambios en el entretiempo. Tampoco le gustó mucho cómo se encontró el equipo. Aunque no está mal en defensa. Es un partido que le está costando y que está perdiendo el medio campo. Que era lo que te decía yo al inicio del partido. Era lo que iba a marcar quién iba a ser superior en este partido. Así es, Agus. Va a venir ese centro por parte del PSG. La terminan perdiendo en el fondo. Y ojo, y ojo que está habilitado Michael Pereira. Pero el árbitro asistente dice no. No hay gol. No hay ventaja en el marcador para el PSG. Porque hubo posición adelantada. Y entonces habrá indirecto para Carmelo Villalba. Se hará cargo de eso. El número 2. Estamos hablando de Chirono Santoni. Que va a salir del fondo con Duarte. Duarte que la deja pasar. Y se venía, ojo. Porque Brian Arce estaba al acecho. La recupera nuevamente con Santoni. Santoni que juega con Duarte. Duarte que juega con Sanabria. La termina perdiendo el conjunto rojiblanco. La recupera. Berti Proch juega atrás con Duarte. Duarte que gira. Duarte que toca nuevamente con Berti Proch. Que la pisaba. Quería ante la marca de Pereira. Pero no podía. La termina que anda Sanabria. Sanabria que se adelanta. Lo terminan talando de atrás. Y hay tiro libre para Carmelo Villalba. Un poco más intensa ahora el mediocampo de PSG Varela. Le cuesta un poco más. Hay mucho rebote. Mucha potencia física, te diría, casi en el medio. Rápido van todos a buscar la pelota. Cuesta encontrar espacios en el mediocampo. Y como vemos recién, cuando sale la pelota del mediocampo, quedan los delanteros de ambos equipos con muchos metros por recorrer. Se juega en muy poco espacio el partido en este arranque del segundo tiempo. Así es. Y va a haber un nuevo tiro libre para Carmelo. Se viene Tevez. Le bajó Tevez. Tevez. ¡Ay, lo que se perdió Tevez! ¿Para qué te traje, diría lo bambino? Tevez tuvo la oportunidad de la apertura del marcador. Se lo perdió Tevez. Llegaban tres jugadores en soledad. No la pudo bajar. La terminó tirando a las nubes. Y ahí saque de arco para PSG. Se durmió la defensa de PSG Varela. Me gustaría saber qué dice Adrián sobre lo que se vivió en esta jugada en el banco. Porque se durmió, quedó solo y no era opción. Y todos miraron al juego de línea, pero estaba bien habilitado Tevez. Así es. Y hablando de Tevez, metía esa pelota en el boqui. Ya le queda a Zanabria. Zanabria de vuelta. Sotilo gira a Sotilo. Le va a pegar a Sotilo. No puede. Se termina quedando Romero. Romero que le pega el arco. Abajo. Bien con las manos. Axel Barreto. Salva otra vez los tres palos del PSG que no la está pasando bien. Otra vez superioridad amplia de Carmelo Villalba. Y ahora se viene de contra. O sea, se intenta. Pero la cortan a Celis. Ahí viene Tevez. ¿Cómo está, Carmelo? Se viene Zanabria. Romero. Zanabria. Le queda a esa pelota. No se pega el arco. ¡Gol! ¡Arce! ¡Gol! De Carmelo Villalba. Lo hizo con el número 11 de ganarse. Le pega el arco de una manera bestial. Le pegó fuerte a esa pelota. El arquero que dio rebote no la pudo despejar. Entra en el ángulo. Y se adelanta en el marcador. Merecido justicia hasta ahora. Carmelo Villalba 1. PSG Varela 0. Mientras vemos que Barreto quedó muy adolorido ahí abajo. Chocó la cabeza contra el palo. Se jugó todo. Hace un remate del jugador de Carmelo Villalba. El número 11. Arce. Muy bueno. Le pegó con el empeine. La cambió de palo. Voló bien el arquero. La mano tío. Pero no fue suficiente para evitar el gol. El grito ansiado de Carmelo Villalba. Que como vos bien decías, Agustín. Es merecido ganador. Carmelo Villalba. Estaba mejor en el partido. Le estaba costando al PSG Varela encontrar espacios. Villalba seguía con su presión. Y el encuentro se abrió ni más ni menos que por un disparo de media distancia. Que ya había probado varios Carmelo Villalba en el primer tiempo. Mientras tanto preguntamos a Isaac. ¿Cómo se vivió el gol en el banco de suplente? En la hinchada se gritó a más no poder. Contame, Isaac. ¿Cómo fue ese gol? Ahí esperamos el comentario de Servian. Mientras termina de acomodarse. Mientras seguimos viendo cómo atiende el arquero. Ahí está Servian. Vamos con vos. ¿Cómo se vivió el gol en el banco de suplente? Se gritó mucho. Se festejó. Se abrajosó todo el cuerpo técnico. Ahora están pidiendo calma, tranquilidad. Pero que no dejen de atacar. Muy bien. Y Adrián, me quedo con vos. ¿Qué pasa en el banco del PSG ante esta 1 a 0 en contra que tienen? Las caras lo demuestran todo, Abus. Realmente designación como que no le encuentran la mano al partido. Los ataques son poco, poco, poco estepunciantes. Y la defensa, lo que vos preguntabas antes, no da literalmente dos pases de manera correcta nunca. Así que la preocupación es muy, pero muy grande. Se pensó en un cambio del arquero, pero por ahora el arquero Barreto continúa. El arquero Barreto continúa. Lo veíamos dudoso. Pensaron el cambio, como bien nos dice nuestro colega. Siguió, tuvo buenas atajadas, pero tuvo algo de culpa en este gol. Mientras prueban desde ahí. Bueno, quería salir jugando PSG, pegándoles la mitad de cancha. Y sorprendiendo al arquero Ramiro Cáceres, que la atrapó. Incluso sorprendido de que la hayan pegado desde ahí. Sale con la número 10. Y Tevez, Tevez que engancha, Tevez que la termina perdiendo. No juegues ahí, salí seguro con esa pelota. Mariano Romero que termina abriendo para Duarte. Duarte que juega nuevamente y centra con Uriel Villalba. Que la pisa y juega hacia atrás con Santoni. Santoni que va a tirar ese pelotazo a largo para Berti Poroch. Que no podía y le queda finalmente al número 14. Se le quedaba esa pelota. Mariano Figueroa, ojo, guarda a Carmelo Villalba en el fondo. No te confíes. Y hay indirecto para Carmelo Villalba. Que va a salir nuevamente con Santoni. A ver, vamos con Adrián nuevamente. Para que nos repase cuáles son las alternativas que tiene en el banco PSG Varela. Bueno, el banco de suplentes ya te lo doy en un instante, Agus. En un instante ya te estoy dando el banco de suplentes de PSG Varela. Dale, dame un minuto porque se viene Berti Poroch. Se viene Sanabria, Sanabria. Le pegó e intentó y probó de afuera a Sanabria. Va a ver, saque de arco para PSG. Adri, vos avísame cuando tenga los suplentes y vamos con vos. Mientras tanto, vamos entonces con Isaac Servian para que nos repase cuáles son las alternativas que tiene en este momento Carmelo Villalba. Isaac, ¿te tenemos? Bueno, continuamos porque la tiene en el medio Tevez. Tevez que juega esa pelota. Mirá que lindo que lo puso para Berti Poroch. Berti Poroch ante la marca de Ascona. No, mira, bajando. Le empujó. Bueno, el pastidio de Berti Poroch por no poder llegar a esa pelota a tiempo. Y a ver, tiro libre para PSG. Bueno, Isaac, Adriana, cuando tenga alguno de los dos me avisan. Ahí escucho un micrófono abierto. ¿Sos vos, Adriana? Adriana, ¿estás ahí? ¿Sos vos, Adriana? ¿Sos vos, Adriana? ¿Sos vos, Adriana? ¿Sos vos, Adriana? Lalo Paz. Paz que va a tirar esa pelota. No, no era Paz. Finalmente era Ascona. Ahora la terminaba bajando. Por lo menos se intentaba. Escarpato la termina jugando. A ver, opa, qué pisadita. Metió Elevante Mario Duarte. La termina perdiendo finalmente. Y sale entonces con la nubra 14. Firo. Escarpato uno de los dos ingresados. Qué patadita que metió Santoni, ¿eh? Te digo que es para amarilla esa. Y así es. Se gana una nueva amarilla. Uno de los zagueros centrales de Carmelo Villalba. Abus. Sí, sí. Bien sacada la amarilla. Ya tenemos dos de los zagueros centrales amonestados en Carmelo Villalba. Bien amonestado. Llegó tarde a esa pelota. Bien el árbitro del encuentro. Por ahora recordemos que tenemos con amarilla al número 2, a Santoni. Al número 3, Mauro Naceli también por parte de Carmelo Villalba. Y si no me equivoco, en PSG no tenemos ningún amonestado por ahora. Le costó un poco. No, me corrige acá. Mariano Figueroa tiene amarilla el número 14 del equipo. Va a venir este centro de prueba de la narco finalmente. José Barreto, qué seguridad, ¿eh? Sin dar un rebote. Sin que se le escape la pelota de la mano. Muy seguro. Hasta ahora, Ramiro Cáceres. El número 1 de Carmelo Villalba. Y sale desde el fondo. Con Sotelo. Sotelo que llega. No, no llega Sotelo. Primero llega a la marca. Y la termina despejando Pablo Roda. Y va a haber lateral. No, la terminó ganando Roda finalmente. Y va a ser ese lateral con el capitán. Con Adrián González. Que no podía. Y la termina perdiéndole que esa pelota. Vente y por gol. Gol. De Carmelo Villalba. Que adelanta nuevamente en el marcador. Guillermo Bertiporoch. Una gran jugada desde la izquierda. Hermoso, divino. Pase de Brian Arce. Que asistió a Bertiporoch. Para que entre las piernas del arquero Axel Barreto. Ponga el 2 a 0. Y para que se viene Cantero, 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 Cantero. Cantero, Pereira, Pereira, Pereira. No puede Cantero. Ay, que hicieron muchachos. No me dieron tiempo ni siquiera para pasarle el comentario a Agus. Que ya PSG tuvo el descuento. Error defensivo. Me gustaría resaltar en Carmelo Villalba. Los jugadores se quedaron festejando el gol ante esa pelota larga. Tuvo el PSG el descuento. Pero merecido segundo gol para Carmelo Villalba. Una muy buena pelota filtrada. Y una definición exquisita. Para el 2 a 0. De los rojiblancos. Están cada vez mejor en la cancha. Y cada vez se encuentran mejor con la pelota. Intentando generar juego. Así es. Y la lucha ahí, Carmelo. En el medio. Ahora la tiene nuevamente Michael Pereira. Pereira que tiene que retroceder. Porque no tiene compañía. La termina. Bueno. La termina regalando. Mejor dicho. Con Sanabria. Sanabria. Y la termina perdiendo con el capitán González. González se adelanta. González. No puede ir a capitán contra capitán. Sanabria contra González. Gana esa pelota Sanabria. A ver si dice el no. Se le termina yendo esa pelota. Ahí lateral para. Para PSG. Y va a haber. Bueno. Fue cambio. Fue foul. Finalmente. Para Carmelo. Y va a haber un cambio en PSG. Ahora vamos a estar con Adrián para que nos comente cuál va a ser la variante. Sí. Sí. Va a haber un cambio en el equipo de PSG. Agus. Pero te confirmo los supuestos que estaban en el banco por ingresar. Con el número 20. Martín Sarma Segura. Con el número 17. Tomás Sarma Segura. Hermanos. Y con el doble cero. Alan Bustos. Muy bien. Va a venir ese centro de Naceli. Se la soló. Entraba finalmente. Dutti por dos. También estaba Duarte. Se durmieron en el fondo del PSG. Y va a haber. Saque de arco para. Para. PSG Varela. Lo tuvo. Bueno. Dos. Ay, qué mal que sacaron. La tiene finalmente Mariano. La tiene Mariano. La tiene ahora. Sotelo. La quería Sotelo. No podía. Termina. Recuperando finalmente. Ascona. Ascona. Que la pisa. Ascona. Pero soltá. Ascona. Son tres. Muy bien. Sale jugando finalmente. No digo nada. Y Largo y Troque termina cobrando la anterior. Amarilla. A ver. ¿Para quién? Para. A ver. Para el número siete. Si no me equivoco. No. Si el siete andaba por ahí. Para ver el tipo de ocho. Así es. Amarilla para el número ocho. Bueno. Gol. Amarilla. Hasta ahora. Completita la tarea de. Del número ocho de Carmelo Villalba. Que va. Van a intentar salir del fondo. La pelota cae hacia lo que en algún momento fue el sector Mario Pascualino. Y habrían todavía. No se hace la modificación. ¿No es así? Bueno. Continuamos. Ahora lo vamos a tener a nuestro compañero. Sale. Ahora sí. ¿A vos? Sí. Sí, decime, Adrián. Te decía, el cambio todavía está por hacerse. No, el cuarenta y tres, claro. Sí, entró Nahuel Gonzalo Paz. Perdón, perdón. Me había traspapelado. Aquí está. Nahuel Gonzalo Paz en la cancha. No, pero Paz estaba ya de, estaba jugando, así que ese no, no fue el cambio. No, perdón, corrijo, corrijo, no veo nada. El número trece, el número trece, Pablo Roa. Bueno, continuamos. Carmelo. Esperemos que luego de este encuentro vamos a poder ver la gran final de la reserva entre lo que será la antesada del gran partido de la primera división, justamente entre estos dos equipos, ¿no? Sefa, Carmelo Villalba contra PSG Varela. ¡Uh! Dura falta Adrián González que se va a llevar la amarilla. Luego está López y va a haber otra molestado en PSG. Sí, sí, pide disculpas Adrián González. Se dio cuenta que llegó tarde. El árbitro igualmente le marca la tarjeta amarilla, bien sacada la amarilla, lo cortó en la carrera a Tevez. De un gran partido, el número diez encontró espacios, encontró dónde tenía que jugarse el partido a las espaldas de los mediocampistas. Supo recibir casi siempre solo una de las figuras del encuentro, pero fue un fuerte fau. A ver si Isaac Servian nos puede contar qué está pasando ahí mientras atienden a Tevez. Bueno, continuamos. A ver, Isaac, si te tenemos, compañero. Bueno, cuando lo tengamos a Isaac nos va a contar cómo... Pidió cambio, pidió cambio el árbitro. Pidió cambio nomás. Sí, porque no está bien Tevez. El árbitro termina pidiendo... Bueno, que no, dicen los jugadores, que es el árbitro. A ver qué termina haciendo el técnico. Me parece que... A ver, mira, habla con su cuerpo técnico. Se queja incluso de, bueno, de lo que dice el árbitro. Bueno. Pide el cambio, a ver. Pide el cambio. No, ¿sabés qué están diciendo? Quiere hablar la doctora. A ver. Quieren charlar la doctora con el cuerpo técnico para comentarle cómo... Cómo se encuentra Tevez, cuál es la situación, para ver si se aclariza el cambio o no. La doctora le da... Bueno. Claro, yo no me hago cargo. Yo no me hago cargo, le dijo la doctora. Bueno, creo que está bien lo que dijo para no... Claro, si se lastima, no se hace cargo, ¿no? Abuso. Sí, sí, fue un duro golpe. La doctora y el árbitro aconsejaron el cambio. El jugador Tevez no quiere salir. El cuerpo técnico decidió no sacarlo. Así que ante eso la doctora dijo, yo no me hago cargo. Yo te avisé. Fue un duro golpe el que recibió el número 10. Pero por ahora se mantiene el juego. Ojalá que no pase nada grave con el jugador. Pero hay que seguirlo de cerca para ver qué pasa con él luego de este duro golpe recibido. Y este claro un mensaje de la doctora de... Yo no me hago cargo. Creo que eso deja mucho para hablar. Así es, mientras vemos que se va a venir una modificación en Carmelo Villalba. Va a venir con esa pelota Tevez, no podía. Y el arquero que se le escapa de las manos, ¿qué hace el arquero? Bueno, insólito, ¿no? El arquero Barreto no pudo agarrarla. Y va a venir un tiro de esquina desde la izquierda para Carmelo Villalba. Vemos que se va preparando con la número 6, Federico Pereira. Ahora vamos a estar en instantes con Isaac, que nos va a estar comentando por quién va a ingresar Pereira. Y se va a venir ese centro. La despeja para atrás. El número 43, Gonzalo Paz, quería salir a Escona. La termina perdiendo con Kevin Sotelo. Sotelo quería aguantar. Sotelo quería terminar ganando. Y se va a hacer la modificación. Isaac, ¿te tenemos para el cambio? Sí, correcto, como adelantaste, ingresa el número 6, Federico Pereira. Sale el número 9, Kevin Sotelo. Muy bien, primera modificación en Carmelo. Se retira de la número 9. Kevin Sotelo ingresa en su lugar, el número 6, Fede Pereira. Primera variante del partido y primera variante, perdón, primera variante en Carmelo Villalba, quiero decir. Mejor, ahí está. Entra Fede Pereira. Ahora vamos a confirmar dónde se para el número 6. Por el momento lo veo por la derecha, Auz. Sí, sí, se fue a parar. Me gustaría confirmar si se fue a parar de 4 o de volante por derecha. Pero en primera instancia se fue por ese sector. Creo que quiere renovar un poco las piernas en el mediocampo, el técnico. Intentar no perder esa intensidad que se le vio durante todo el partido. Mientras tenemos tres cambios en PSG Varela. A ver si estás ahí, Adrián Reyes, para confirmarnos quiénes son los cambios. No, cómo no. El doble cero, en realidad, el número 6, que es Alan Bustos. Y se retiró el número... Bueno, lo hemos perdido. Lo hemos perdido, juntos se sacó la camiseta. Pero entró en la cancha. Ahí viene el segundo cambio. Y entra en los hermanos Zama Segura. Martín con el número 20. Y Tomás con el número 17. Sale el 12. Y también el número 3 en el equipo. El 12 es Enzo Ascona. Y el 3 es el futbolista. Bueno, ya lo hemos perdido. Bueno, ya juntan que está en la cancha. El 20, el 17 y el doble cero. Muy bien. Adrián, por esos cambios. Siempre atento. Esos tres cambios que tuvimos para intentar revertir este 2 a 0 por parte de PSG Varela. Que le está encontrando, encontrar espacios. Le está encontrando, encontrarse con la pelota ante una presión constante. Una presión tras la pérdida que tiene de manera increíble Carmelo Villalba. Mientras tenemos un tiro libre a favor de los rojiblancos. Se viene Carmelo Villalba con ese centro. La terminaban pisteando. La saca desde el fondo Martín Sama. Ahí tenemos los hermanos Sama, ¿no? Estamos hablando de Martín y Beto más. Uno juega de 6. El otro juega de 3. Bueno, van a compartir defensa los hermanos. Y se viene Carmelo. Opa, qué lindo enganche que metió el número 7 Romero. Sí, Romero. Con su velocidad, Romero. Cortá con tanta dulzura. Dijo finalmente el número 7. Estamos hablando de Mariano. De Mariano, no. De Michael Pereira. Y a ver. Tiro de esquina para Carmelo Villalba. Bueno, finalmente era Alan Bustos quien ingresaba en lugar de Nahuel Cantero. Claro, porque Bustos estaba con la doble cero. Entonces finalmente ingresa con la 6. Centro para Tebe. Cabe si a Tebe no puede. Pereira. No le queda a nadie. Y la saca desde el fondo Paz. Ahora sí sale con todo con la 27 menos. No podía. Y la termina recuperando Villalba con Mariano Romero. Berti por 8. Berti por 8. Para atrás. Jugada para gol. Al arquero, al arquero, al arquero. Pero el arquero Barreto le dice que no. Le dice que no al delantero de Carmelo. Tiro de esquina. Otra buena jugada de Carmelo que sigue generando. Estoy contando 2, 4, 5, 6 jugadas ya de ataque a favor de Carmelo. Una buena respuesta del arquero que en algunas dudas y en otras te saca esa desatajada. Sí, se viene él. Le pega esa pelota a Tebes. Le queda un rebote largo. No puede Alan Bustos. Tampoco podía el número 27, David Martínez. Y ahora sí puede y sale muy bien. Prolijo como siempre, Carmelo. Pero bueno. Me parece que quemé la jugada. Así que la próxima guardaremos silencio. La terminada recuperando Berti por 8. Berti por 8. Para TV. Prueba de afuera el número 10. Y ahí saque Darjo para PZG. Ahí vemos lo que decíamos. En el cambio lo que hizo el técnico. Es darle un poco más de libertad a Tebes. Mandarlo más por el medio. Mientras tenemos otro ataque en la recuperación. Sí, porque se viene Tebes, Tebes, Tebes. ¡Falta! Qué lindo tiro libre que tiene Tebes. Lindo tiro libre para liquidar el partido. Carmelo Villalba y Antti. Y la oportunidad de poner el 3 a 0. Y ya sería casi definitivo del partido. Y sí, ya el partido le está costando al PZG. Vimos una sola jugada de ataque. Que fue luego del 2 a 0. Por parte del equipo azul. Le cuesta mucho cruzar mitad de cancha. Y un Carmelo Villalba que llega cada vez más. Y que tiene una buena posibilidad de gol en este tiro libre. En el borde del área. Con el arquero acomodando la barrera. Y un Tebes que, como te decía, se fue. Se paró casi de enganche ahora con los cambios. Cuando entró el jugador número 6 en Carmelo Villalba. Que habíamos indicado. Que se había ido a jugar por derecha. En ese momento Tebes quedó un poco más libre. Haciendo de unión entre el mediocampo y la defensa. Y mejoró bastante Tebes. No quedó tan ligado al sector izquierdo. Y pudo encontrarse un poco más con la pelota. Más allá de esta dura patada que había recibido. Recordemos. Hace unos instantes. Va a venir ese tiro libre a parte de Tebes. Está vivo el travesaño. Lo tuvo Carmelo. Se va a venir. Ah. Bueno. Opa. Cambio de pelota, mejor dicho. No hubo ninguna variante. Me comí la vago. Bueno. Cosas que pueden pasar. Va a venir ese saque de arco. Por parte de Martín Sama. Que termina despejando hacia arriba. Para Adrián González. No. Llega Tebes primero. Ahora la termina completando. Y complementando el número 3 de Roda. Y la termina recuperando Carmelo Villalba. Que es quien tiene la pelota. Y quien es dueño de las acciones. Y sale lindo. Que lindo con Mariano Romero. Romero. Vos sabés que no sé si Kid dudó. Porque le estaba por meter un paso en profundidad para Berti Poroch. Y como que le quiso pagar algo también. Entonces quedó en la duda. Y finalmente no pudo llegar a esa pelota. A ver qué dice. Offside. Finalmente estaba en posición adelantada Alan Bustos. Y a ver. Tiro libre en salida para Carmelo Villalba. Que lo va a hacer. Por supuesto. Con toda la tranquilidad. Isaac. Vamos con vos. Te quería comentar Agustín. ¿Hola? Te quería comentar Agustín. Te quería comentar que pude hablar con la doctora. Tevez tiene un preguince. Según lo que me comenta un golpe más. Y que era tres meses afuera de la cancha. No puede jugar. Bueno. Buena información para que se vieron. Lo bajaron Lota. El árbitro. Insólito. El árbitro. No fue falta. Pero vos viste cómo Lota. Lo va a gustar. Nadie cobró nada. El juez de línea también siguió la jugada. Una patada. La pelota aérea voló. Parecía película de Jackie Chan. Te diría. Tiro una patada a la altura de la rodilla. Ante el salto del jugador de Carmelo Villalba. Y nos estaban contando recién que Tevez está con un preguince. Instantes nomás. Una patada a esa altura. Impresionante. Y encima que nadie cobre nada. Se tiró luego el jugador de PSG Varela también. Ante ese duro golpe que recibieron ambos. Sonó rueda de pelota acá. Pero para mí por el peligro de la jugada. Tendría que haber sido mínimo indirecto a favor de Carmelo Villalba. Fue dura la patada. Están tirados. Va la doctora ahora. A intentar ver qué pasó. Tiene el spray en la mano. Echarles un poco de spray. Pero fue un duro golpe de ambos jugadores. Mientras vamos con... ¿Con Adrián? No. Con Isaac. Isaac. Hay cambios. Un triple cambio. Un triple cambio. Mayo, Palacio y Lemos ingresan. 13, 14 y 15 consecutivamente. Sale el número 11, Brian Arce. Y el Darian Tevez. Y el número 7, Mariano Romero. Buenísimo, buenísimo. ¡Qué salga! Ahí vemos que se hacen los cambios. Al final el DT decidió sacar al lesionado Tevez. Siguiendo o no siguiendo las instrucciones de la doctora. Porque tardó varios minutos en hacer ese cambio. Pero vemos bien. Y por el momento, ante la falta de idea de Peseche Varela, te diría que el partido lo tiene prácticamente ganado ya Carmelo Villalba. Porque le cuesta mucho al equipo azul cruzar mitad de cancha. Bueno, vamos a estar entonces ahí, acá pasando nuevamente las modificaciones. Se retiró con la número 10 de Darian Tevez para que ingrese con la número 13 de Danilo Mayo. Se retiró con la número 11 de Brian Arce para que ingrese con la número 14 de William Palacios. E ingresó Gonzalo Lemos, la 15, para que se retire con la número 8, 20 por 8. ¿Puede ser, Adri e Isaac? No, lo vemos a ver tipo 8 que todavía está. Bueno, ahora vamos a confirmar. Vamos a confirmar porque se viene PSG con ese centro, pero sale muy bien seguro con las manos Ramiro Cáceres. Y ahora sí, confirmame ese cambio de Lemos. 14, 15 y 13 ingresaron. Mayo, Palacios y Lemos. Lemos, ¿por quién ingresó? Por el número 7, Mariano Romero. Buenísimo, gracias Isaac. Nos confirmamos, entonces, el cambio. Se retiró el último. Uh, lo talaron, te digo. Ojo con esta amarilla. Bueno, se enoja la gente. Sí, entró recién encima, es verdad. Bueno, ya le dieron la bienvenida, ¿no, Abus? Sí, sí, fue un regalo de bienvenida. Vos, viste, cuando entras tenés casa nueva y van los vecinos a llevarte algo. Bueno, eso fue lo que recibió el jugador de Carmelo Villalba. Entró la primera que toca y patada casi a la altura de la rodilla. Tiene que ser atendido la doctora con mucho trabajo en este partido. Está cobrando de lo lindo, diría en criollo, Carmelo Villalba. Llaman a la doctora, está muy adolorido el jugador. Fue un claro, FAU, bien sacada la amarilla. Por acá se escuchaban todos gritando, toda la hinchada, incluso el banco suplente. Ahora me lo va a confirmar Isaac Servian, pero muchos pedían que expulsen al jugador de PSG Varela. ¿No, Servian? En el banco eufórico por los golpes que se están dando. Piden expulsión directa, expulsión directa. No quieren, están viendo el tema de las lesiones. Ya salió, además de Tevez, un jugador más que con el empeine de Adolorido. Están todos callados, no dicen ni una sola palabra, ya resignados completamente. Mientras nos confirman la resignación que hay en el banco de PSG Varela, vemos como el árbitro terminó diciendo que era roja directa para el jugador de PSG Varela. Ahí lo vemos salir. Me están confirmando acá que efectivamente habló con el juez de línea. El juez de línea le afirmó que había sido una dura patada desde atrás, sin intención de jugar la pelota. Y por eso el árbitro del encuentro decidió que esa jugada sea, para mí, bien sacada de la tarjeta roja. Se queda con uno menos PSG Varela. Y le cuesta mucho el encuentro. Ya partido liquidado con uno menos y sin posibilidades de cruzar mitad de cancha. Vemos que el número 20, Martín Zama, terminó expulsado en este encuentro. Así es, y se viene este tiro libre para Carmelo Villalba para poner el 3-0. Le va a pegar esta pelota. Bueno, termina pegando en la barrera finalmente Naceli. Y no pudo llegar a esta pelota. Leemos tampoco. ¡Ay, qué hizo! Casi la toca. ¿Qué hace, muchacho? ¡Ay, Dios! Es la jugada... Te digo, tenemos el blooper del año para el no top 10 de SportsCenter. Bueno, encima le pegan un pelotazo al juego de línea. Todas juntas en esta jugada. La resignación, el blooper, el pelotazo al línea que acaba de confirmar una expulsión para el equipo. Pareciera propósito. Pará que lo tiraron rápido y hicieron la gran Alexander Arna y se le escapa al arquero Axel Borrito. Y sale jugando desde el fondo. Empieza a llegar con un blooper atrás del otro. Y ahora Naceli que llega a esa pelota y la termina espejando. Bien, leemos, la salva, leemos. Va, leemos contra González. Y el árbitro dice, este fue esa pelota. Y es por eso que hay lateral para PSG. PSG que quería salir jugando con Pieroa. ¡Final del partido! Carmelo Villalba campeón de la Sub-18. La segunda final es para los rojibrancos. La ciudad de Varela que vuelve a perder una final. Gran partido de ambos. Superioridad amplia de Carmelo Villalba. Que ganó 2 a 0 el encuentro con goles de... Con gol de Brian Arce y de Guillermo Bertiporoch. Para Pensen en esta final PSG. Y ahora el análisis final de Agustín Pena. A lo que veníamos hablando al comienzo. Las diagonales de los volantes. Tanto de Bertiporoch como de Brian Arce. Terminaron dándole la victoria al equipo rojiblanco. A Carmelo Villalba que efectivamente se merecía la victoria. Un PSG que le costó desde el inicio el partido. Y ante los goles de Carmelo Villalba no supo recuperarse. Unos últimos minutos de desconcierto en el equipo. Con error tras error. Y con una roja por una patada fuerte de atrás. Merecida roja que luego de charlar el árbitro con su asistente. Terminaron confirmando que era expulsión. Buena victoria mientras vemos como se saludan ambos equipos. Una victoria merecida para Carmelo Villalba. Que se hace con este campeonato. Con este gran partido. Un partido que se mereció ganar de principio a fin. Con una buena idea a lo que iban a jugar. Mientras tanto les recordamos que en instante nomás. Tenemos la gran final de la reserva. Entre Club Atlético Donorione y Plaza Varela. Tenemos una final que promete mucho entre estos equipos. Otra vez más se enfrenta a un equipo de Varela. Esta vez frente al Club Atlético Donorione. Mientras tanto los dejamos por un instante. Y vamos a ver la premiación de los equipos. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Que se da cuenta! ¡Vamos! ¡Que se ayude al forjar! ¡Vamos! ¡Vamos ir a lado! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Bueno, volvemos a estar en directo. está por empezar la final de la reserva entre club atlético Don Orione y Plaza Varela, otra final más un equipo de Varela estoy acá con Agustín Carvajal en el comentario, nos van a estar acompañando en campo de juego, Isaac Servian y Adrián Reyes y arrancó el partido nomás ya jugó Don Orione, saca el pelotazo largo sin dudarlo, va buscando el jugador ganó de cabeza, muy bien sale el arquero tranquilo ante la presión que ya estaba imponiendo el capitán del equipo ya pura el número 7 saca el pelotazo largo una vez más muy bien, muy atento por ahora Don Orione la tiene ahí, Garofalo Garofalo levanta la cabeza, mira, muy bien firme la marca del número 10 de Plaza Varela juega atrás, el arquero casi dudó el arquero ante la presión de los delanteros de Plaza Varela pero sacó firme Vera el número 1 y toca, intenta tocar intenta encontrarse con la pelota en estos primeros instantes ya la tiene el número 4 Costa, Costa con Martín Casas, Casas saca la pelota larga para Yapura, Yapura que intentó jugar por ahí, le queda la pelota el número 5 a Garofalo, Garofalo intenta filtrarla, era buena jugada en estos primeros minutos se metía Palacios Diego el número 9 podía ser, estuvo cerca en esta primera jugada Don Orione y saca ya el arquero Blanco Lautaro sacó el pelotazo largo buscándolo a su compañero que perdió ante la muy buena marca del número 3 de Sánchez Sánchez con Garofalo tocó muy bien para su número de 2 para Leo González González con Garofalo Garofalo otra vez con Acosta ahí la tiene el número 4 Acosta sacó un pelotazo largo buscando a Yapura Yapura lucha gana pasa y va a tirar el centro puede estar pasa atrás ¡Gol! ¡Gol! de Don Orione Leo González una muy buena jugada pasó por Acosta pelotazo largo buscándolo al capitán al número 7 a Yapura Yapura levantó la cabeza cuando desbordó tiró el pase atrás y es gol tenemos el primer gol del encuentro el número 10 Leo González el partido ya está en estos primeros minutos 1 a 0 a favor de Don Orione así es tuvimos el primer gol del encuentro de la mano de Leo González Don Orione que se pone en ventaja que gana esta final de la reserva ya en los primeros minutos de juego por 1 a 0 frente a Plaza Varela que hasta ahora recibe un baldazo a Agua Fría sí, sí un gol de vestuario como suele decirse en estos instantes ya va a estar Servián y Reyes comentándolo como fue como se vivió ese gol en los bancos suplentes cuando el árbitro le cobró algo al arquero levantó la mano Vera que va a protestarle al árbitro de este encuentro no llegó a ver bien qué es lo que cobró está con la mano levantada le cobró mano le cobró que salió fuera del área me parece y tiene un tiro libre extraño tiro libre a favor a favor del equipo de Varela de Plaza Varela justamente que tiene en el borde del área efectivamente le cobró mano a Vera le cobró mano al arquero cuando salió muy sobre el borde del área y tiene un tiro libre indirecto a favor más que interesante Agustín Carvajal así es un lindo tiro libre para Plaza Varela que si lo aprovecha y si aprovecha la poca visión que tiene el arquero puede ponerse en ventaja empatar el partido sí, sí tiene la posibilidad en un partido que comenzó con todo en la reserva tienen la posibilidad ahora de poner de empatar Plaza Varela luego del gol prematuro que vimos se queda en el contraataque estamos viendo solamente el capitán solamente Chapura ante la marca de Gómez y Hoffman que tienen el número 2 y el número 15 los dos defensores centrales de Plaza Varela se paran todos marca el el arquero Vera le marca al número 5 a Garofalo le marca como quiere que esté la varela la barrera y ya va a estar haciéndose tiro libre al arco por arriba de la barrera se lamenta el número 10 se lamenta Blanco se lamenta también el número 30 Osorio que fue el que tiró ese ese lanzamiento de falta por arriba del travesaño tuvo cerca tuvo el gol del empate Plaza Varela pero por ahora este partido mientras vemos a Vera mandando a sus jugadores lejos para sacar sigue 1 a 0 a favor del equipo de Don Orione ya jugó muy bien corto la perdió no el árbitro dice que no se fue ante la el juez de línea le marca que sí que efectivamente se le había ido esa pelota al número 4 a Costa al fin y al cabo así que ya se hizo ese lateral la para levanta la cabeza y juega muy bien para el número 10 la tiene Blanco Blanco la perdió muy mal y ya intenta transición que buen pase muy buena de Garolfo se va se va se va se va pasó muy buena el arquero ante el toque por un lado de Chapura y Roja Roja para el número 1 para Blanco le quiere pegar el arquero le quiere pegar el 1 el árbitro se enojó mucho ante la cobrada de manos no lo pueden parar los compañeros está muy enojado enojadísimo intentando hacer que lo suelte su compañero el número 3 Blanco lo tienen entre 2 no saben cómo pararlo el arquero muy enojado ante la Roja impresionante en minutos del partido sigue Blanco agarrándolo de la cintura insultos de todo tipo por parte de Blanco va ahora el técnico está enojadísimo no saben cómo pararlo el arquero lo insulta se escuchan insultos muy enojado considera el arquero que no fue efectivamente la mano que le cobraron en contra pero el árbitro dijo que sí que fue mano están obligados a hacer un cambio ahora y con uno menos con un gol en contra Plaza Varela tiene un partido cuesta arriba Agustín Carvajal sí totalmente totalmente sacado su compañero perdón totalmente sacó el arquero quise decir su compañero porque estoy viendo cuál de los jugadores me parece que se trata de Blanco quien se va a hacer cargo del arco momentáneamente de Plaza Varela ya que no tiene jugadores para poder reemplazar en el banco de los suplentes momentáneamente así que Plaza Varela se le hace el partido cuesta arriba y Don Orione tiene una chance inmejorable no sólo para aumentar las ventajas sino para acrecentar la crisis que está viviendo el conjunto existante en estos momentos Saúl y primeros instantes del partido ya tuvo dos duros golpes en contra el equipo de Varela estamos esperando que nos confirme quién es el que va a hacerse cargo del arco me parece que es Blanco justamente echaron al arquero Blanco y va Blanco al arco estoy esperando que Serviano Reyes me confirmen si es así pero vemos duro quiero también saber cómo es que lo viven estos dos baldazos de agua fría en el banco de Varela mientras se tira el tiro libre muy buen intento pasó cerquita del primer palo del arquero esa pelota fue buen intento el partido por ahora sigue 1 a 0 pero recordemos que el arquero Blanco el número 1 fue expulsado hace instantes nomás por una mano cuando había quedado solo Chapura solo en un contraataque ganó en velocidad a todos tiró por un lado quiso ir por el otro pero una mano del arquero fuera del área significó que el partido siga 1 a 0 pero con un jugador menos por parte de Plaza Varela ya la tiene el arquero Vera Vera sale jugando hacia el sector izquierdo con Sánchez muy bien Sánchez para Gandolfo que por ahora está haciendo de conector entre líneas la tiene el 10 Leo González Leo González intentó jugar no pudo dársela sin casas y sale esa pelota larga muy bien de cabeza Contreras se la cede al arquero Vera en estos primeros minutos que tuvimos de todo así es a Dulcemos tenía un poquito de todo condimentos de todo tipo para para poder bueno se viene Don Orión te la dejo a vos se viene y tiene la posibilidad de patear de media distancia probó desde ahí desde lejos le tuvo ganas Matías Nievas le pegó intentó buscar ahora es cuestión de probarlo saben que no tiene arquero más allá de que un jugador de campo que puso los guantes para atajar no tienen un arquero cuya posición sea natural el arco entonces vemos una intención de probar de todos lados por parte de el equipo de Don Orión mientras está ahí Reyes para comentarme cómo es que se está viendo pero tenemos un ataque bancamos un segundo ya la tiene Sánchez va a tirar al centro no pelota para Gandolfo Gandolfo engancha muy bien qué buen taco ahora sigue la tiene Chapura Chapura amaga la pisa muy buena la pisa para atrás la toca una vez más para el número 5 para Garofalo Garofalo tira al centro le quedó ahí patea cruzado se tira el arquero se tiró intentó se iba ancha igual podía llegar Martín Casas la pelota se va al saque de arco mientras estamos con Reyes para que nos cuente un poco cómo se vieron estos primeros minutos confirmarte primero Agus que el arquero que entró es Lautaro Blanco confirmado y nada en el banco del equipo que está perdiendo mucha bronca el arquero el otro blanco sacadísimo entre 3 no lo podían contener muy bien nos confirma ya lo que estamos viendo entonces nuestro bien y blanco también el que estaba jugando por el sector derecho del lateral derecho se hace cargo del arco ya va a ser ese lateral el número 4 Acosta Acosta con Garofalo Garofalo con Acosta una vez más muy bien intenta tocar intenta contener esa pelota Garofalo la regaló el número 5 la tiene ahora sale rápido Carnos el número 21 fue Faú no la pelota ya la está recuperando por ahí Don Orione la tiene Sánchez Sánchez juega para Matías Nievas Nievas muy bien limpiando la jugada para el número 4 para Acosta que tiene tiempo de pararla de pensar que va a hacer Acosta con Garofalo Garofalo con Acosta Acosta juega atrás quedó corta no nadie fue presionar entonces ya la tiene Caliza ya Caliza ya la abre toda una vez más limpiando esa jugada ahora para Sánchez Sánchez lucha lucha y pierde no sigue muy bien se le tiró cobra Faú para mí no era el árbitro dices que sí que fue Faú de blanco mientras confirmamos creo que Carnos se fue a cubrir el sector derecho ¿no Agustín? Sí, sí me parece que Carnos finalmente empieza a ayudar por el sector derecho ahí vemos mejor 4-4-1 queda parado Plaza Varela finalmente con la referencia únicamente del número 32 y se viene un centro puede estar ahí la sacó muy bien Garofalo le tiene ganas le pegó mordido la despejan Garofalo de nuevo otra vez mordido pero está siempre el 5 le pegó dos veces mordido una se la regaló al central a Sergio Gómez la otra la tiró a las nubes pero la agarró otra vez Garofalo ahí en el medio bueno sí Don Orión ¿qué tal? mientras vemos un jugador tirado en el piso por parte de por parte de Plaza Varela vamos con los chicos abajo para ver cómo se encuentra uno de los agueros a ver Adrián Reyes ¿qué está pasando ahí? Sí, aquí seguramente el árbitro está charlando con el futbolista seguramente ahí se está reencomponiendo el juego continuo chicos un duro golpe y contame Isaac Servián cómo se está viviendo el partido en el banco de Don Orión en Don Orión se está buscando el gol aprovechando la desventaja numérica en cuanto a jugadores muy bien están todos y está muy activo el mediocampo de Don Orión ya la tiene Martín Casas que la toca para Costa a Costa juega una vez más para Martín Casas intenta hacer la pausa el número ocho levanta la cabeza y la vuelve a tirar muy bien para su lateral para el compañero para el cuatro a Costa que acelera tira al centro puede estar ahí muy bien muy buen cruce del número veinticuatro de Esteco Esteco que empezó el partido de delantero por el sector izquierdo termina teniendo que jugar de cuatro por el sector derecho ante la expulsión del arquero de Plaza Varela muy buen cruce ante la entrada de Palacios Diego y esto va a ser córner a favor de Don Orión contame un poco Agustín cómo estás viendo el partido bueno por ahora va a haber una superioridad de Don Orión por supuesto aprovechando ese jugador de más creo que va a ser interesante y yo creo que de buen peligro que utilice al capitán sobre todo para de Yapura de Yapura justamente estamos hablando bueno y sale el córner la cabisea era buena esa la agarró solo entre medio de todos los rivales pudo conectar el jugador de Don Orión no le pudo dar dirección no le pudo dar fuerza el número nueve Palacios Diego que le ganó a todos sorprendió pero la pelota se fue al saque de arco que ya va a estar haciendo por ahí Caliza ya Caliza ya saca largo buscando a su compañero a Carnos Carnos que no puede luchar ahí junto con Costa ninguno los dos podía pero ya la está poniendo Paño Frío Hoffman saca Paño Frío y saca el pelotazo justo mira ahí la tiene Carnos Carnos muy buen sombrero de Carnos intenta filtrar esa pelota para Costa pero Costa corre contra todos y el que no quiere ningún tipo de problema es el número seis Contreras que ante la presión y no tener a ningún compañero o cerca saca esa pelota lateral lateral que ya está haciendo Esteco Esteco mete el lateral largo marca su gestión el árbitro marca que lo estaba tomando del brazo justamente al número treinta y dos a Costa marca FAU a favor de Plaza Varela que tiene un tiro libre más que interesante a favor Agustín Así es un tiro libre como para aproximarse un poco hacia el arco de Don Arione tiene que aprovechar la pelota parada ya que sabe muy bien que se le puede complicar el resto del partido por lo tanto aprovechar la pelota parada creo que en estos momentos es una de las pocas opciones que tiene el conjunto de Varela el comentario más que acertado de Agustín Carajal mientras vemos cómo se para el número veinticuatro el zurdo Esteco para darle a esa pelota para buscar la cabeza de un compañero no, le pegó al arco el veintiuno le pegó intentó sorprender Carnos casi casi la pelota necesitaba un poco más de de vuelo nada más se le podía meter al segundo palo al arquero igualmente parecía que tenía todo controlado Vera y termina sacando el arco ya para a Costa mientras vemos ahí una vez más para Garófalo Garófalo levanta la cabeza ve que no tiene nadie y vuelve para Costa a Costa intenta hacer una pausa mete el pelotazo una vez más a las espaldas se iba una vez más Yapura solo que le está ganando las espaldas a los centrales Agustín Sí, por eso te decía que era importante la presencia de Yapura de Yapura perdón tiene que aprovecharlo eso Don Oriones ya que tanto él como González pueden generarle muchísimo daño a la defensa de Plaza Varela que hasta ahora está un poco bastante quebrante y ahí va el centro para Yapura que se quiere acomodar muy bien la tiene ahí Matías Nievas Matías Nievas manotazo salvador de blanco pelota al córner el arquero improvisado acaba de salvar a Plaza Varela el partido por ahora con gol de Leo González sigue 1 a 0 así que sigue 1 a 0 el partido ahora una buena oportunidad para Don Oriones para llevar todos sus tanques al área estamos hablando de Calizalla de Contreras Arofalo porque no también ahí bueno Arofalo se para un poco más atrás de la media luna en cuestión Don Oriones puede aprovechar para poner el segundo mientras tanto el autor del córner marca jugada preparada sale el centro buscando la cabeza de alguien cabecea cobra empujón el árbitro cuando había fallado blanco en la salida y ya está siendo rápido buscando algún contraataque Plaza Varela fallan los centrales se chocan entre ellos ante la presión de Costa Costa que la termina ganando efectivamente ya la tiene Carnos Carnos probó el arco cerquito desde afuera Carnos hizo el solo el espacio pateó a colocar el arquero volaba pero la pelota se iba al saque de arco así es iba a salir jugando por el costado Don Oriones que da la sensación de que no tiene el partido todavía tan manejado porque de contra lo ha complicado a pesar de que tiene uno menos Varela y si tuvo varias contras ya como bien nos lo marca Carvajal y ahora ya la tiene Yapura Yapura que está complicando la defensa con su velocidad y justamente la tira larga intenta buscar el centro desbordar muy buen cruce del número 24 se tira los pies manda esa pelota al córner y tenemos tiro de esquina para Don Oriones no el árbitro para mí era córner Agustín el árbitro marca saque de arco al final para mí también era tiro de esquina pero bueno el árbitro vio otra cosa y sale desde el fondo Varela que se sigue parando en ataque 4 4 2 3 intentando por supuesto generar algo de peligro al arco de Don Oriones intentando incomodar e intimidar al arco de estamos hablando de Lautaro de Vera y justamente Vera quien salía con su compañero a costa el número 4 que ya está volviendo hacia atrás para Caliza Caliza ya una vez más para Vera este es el arquero el de Buzo Blanco juega una vez más para Caliza ya intenta salir jugando desde abajo ante la presión constante de Plaza Varela Club Atlético Don Oriones muy buena jugada de Martín Casas que la terminó perdiendo y se le fue al lateral y tenemos lateral que ya está haciendo Osorio Osorio intenta meter esa pelota al área el arquero la pedía sin embargo Caliza ya dijo no quiero complicarme anticipó mandó esa pelota lateral y tenemos lateral en ataque a favor de Plaza Varela el equipo azul ya se está preparando hay dos pelotas en cancha una para hacer lateral otra que ya está devolviendo por acá Garofalo se prepara para hacer ese lateral el número 30 Lucas Osorio Osorio mete esa pelota quedó corta pero agorró el rebote ojo que ahí está por arriba lejos vemos como esa pelota pega en el enrejado que da hacia la tribuna la popular del club por venir esa pelota pegaba ya lejos del arco era un buen intento de Miranda el número 25 que había agarrado ese rebote ya está saliendo Vera con Caliza ya una vez más intenta salir jugando muy buen pase para Casas Casas intenta filtrarla una vez más a la espalda de los defensores y casi se va una vez más Yapura el número 7 así es y sigue ahora en ataque de Ordeón intentando recuperar la pelota y empezar a generar un poco más de peligro cerca del área de Varela necesita encontrar nuevamente a Yapura necesita encontrar a González que es uno de los jugadores que puede generar algo distinto en el ataque de Ordeón que hasta ahora no está siendo tan efectivo como lo fue en los primeros minutos así es ya está sacando esa pelota el número 4 Acosta Acosta la pierde muy buena intenta Garofalo se tira a los pies no puede ganar esa pelota pero muy buen retroceso vemos del número 8 de Martín Casas que intenta mutearla luchan todos en velocidad levanta la cabeza Sánchez quería dársela al arquero prefirió mandarla al lateral y tenemos otro lateral más a favor de Plaza Varela sacan rápido largo buscando a alguien que está ahí la agarró Miranda puede probar Miranda traba fuerte y bien Matías Nievas y gana esa pelota mientras ya se está yendo por el sector derecho Martín Casas Casas la toca con el número 9 Palacios Diego Diego intenta con Garofalo muy mal pase muy mal pase ahí del número 9 que le tiró un compromiso a Garofalo pero que luchó y ganó y ya la tiene Casas Casas con Garofalo Garofalo que le está de 8 muy buen pase para casi 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 Yapura tuvo el segundo de Don Orione muy buen pase de Garofalo estuvo a punto muy buena salida del arquero blanco si gran gran ataque Don Orione un gran pase en profundidad de Garofalo para Yapura y se tiró sacó rápido cortito el arquero mete el manotazo se salvó una vez más Plaza Barilla gran respuesta de Blanco ante esa jugada que intentaba sorprender el equipo de Don Orione buen retroceso ahora ante el posible contraataque en los pies del número 32 Costa y ya la tiene por ahí el número 21 Carnos Carnos pierde en el choque pero cobra FAU pide tranquilidad ahora el número 11 Matías Nievas quien había sido el culpable de esa falta que tiene en contra ahora Don Orione Club Atlético Don Orione y ya se para ahí para encargarse de ese tiro libre el número 25 Miranda que levanta la cabeza intenta meter esa pelota en el área ante la cabeza de un compañero muy bien firme el número 6 firme Contreras que saca esa pelota al córner y ahora tenemos córner a favor del equipo azul córner a favor de Plaza Varela ya se para por ahí Miranda para hacerlo el que había no es Carnos el que se encarga levanta las dos manos marca jugada preparada Carnos mira a quien tira levanta también un jugador las dos manos lo busca él no fue FAU no había garrón dice que no el árbitro siga siga le quedó la pelota Miranda fue fuera de juego jugada peligrosa levanta la mano el árbitro marca plancha el árbitro marca plancha el árbitro del encuentro es tiro indirecto que hace rápido se fue por arriba que pasó ahí el árbitro está de espalda no mira la jugada Varela jugó rápido el árbitro dijo yo no vi nada yo sigo en esta quiero acomodar la barrera así que tenemos indirecto al borde del área chica a favor del equipo azul Agustín sí a ver cobró jugada peligrosa la realidad es que tenía que esperar para hacer efectivo ese tiro libre sin la indicación del árbitro no lo podía hacer solo y bueno esto es medio gol Agustin y esto es medio gol vemos generalmente que este tipo de jugadas termina en gol aunque Donorione ya está plagando el arco de jugadores grises para impedir que sea gol de Plaza Varela se queda solo Chapura en tres cuartos ante un posible contraataque pero todos consideran que la jugada o termina en gol o se va afuera es muy difícil que haya un contraataque lo veo ahí a Miranda lo veo ahí al número 10 a Blanco también para patearlo veo al número 18 veo a varios que están con ganas de pegarle a esa pelota lo veo ahí al lado parado el número 15 a Hoffman que la toca Hoffman no a Mago le pega al arco gol 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 de Plaza Varela lo viene a cavitar lo dedica la tocó Hoffman se la cedió ante el grito del número 21 hablamos del autor del gol de Carnos golazo de Carnos en un indirecto en una jugada peligrosa que quería jugar rápido y al final le favoreció esperar el tiempo indicado por el juez asistencia para Hoffman gol para Carnos así es una gran pegada del número 21 no dudó le pegó al ángulo apenas le tocó la pelota el número 15 Hoffman y ahora se viene con todo Don Río Neu muy buena jugada individual de Martías Casas ya está por el sector izquierdo está esperando que suba Sánchez Sánchez acelera va a meter la pelota muy buen paso atrás pega la jugada muy bien pega en la humanidad del número 2 de Sergio Gómez que estaba parado donde tenía que estar ante las subidas de Matías Nievas un muy buen desborde del número 3 de Sánchez y ahora un desconcentro entre Garofalo y Sánchez termina en lateral de Plaza Varela que ya había hecho rápido y muy atento Contreras devolvía ya se va a encargar ante el griterío de la hinchada de cancha prácticamente llena hinchando para Plaza Varela hinchando para Don Orione todos acá siguiendo a su equipo gritan piden todo al árbitro que tiene un partido complicado por lo que vimos en un inicio Japura que intenta conseguir esa pelota poca participación del capitán muy buena jugada ahora de Matías Nieva ya la tiene Japura Japura intenta pisarla pasó entre medio dos Kevin la hizo Japura ahora va a desbordar Japura va con las dos planchas le van a todo el mundo a protestar mientras vemos que está dolorido Japura se pelean los jugadores de Plaza Varela tenemos un tiro libre más que interesante a favor de Don Orione y una amarilla que ya va a estar sacando el árbitro según parece si así es una amarilla finalmente para el número 10 estamos hablando de de blanco y amarilla merecida ¿no? porque de Hoffman bueno me había parecido que era para el número 10 finalmente es para Alexis Hoffman él ha molestado en Plaza Varela otra oportunidad para Don Orione que quiere despertarse y quiere razzinar ante esta embestida de Plaza Varela que tuvo un buen tiro libre lo aprovechó ahora es momento para Don Orione ya va a ser efectivo ese tiro libre pateó al arco muy bien blanco ante el intento que hizo Matías Nievas desde ahí con su pierna derecha probó al arco muy bien firme con los puños blanco tenemos ahora un córner a favor de Don Orione que intenta volverse a poner en ventaja recordemos estamos uno a uno con goles del número 10 Leo González para Don Orione y el gol de Plaza Varela hizo carlos ya está el córner cabecilla ganó otra vez Don Orione pero una vez más se va la pelota lejos del arco tenemos saque de arco a favor de Plaza Varela y Plaza Varela respira que a pesar de tener uno menos te digo que hasta ahora está aguantando bastante bien a pesar de que Don Orione es quien tiene la pelota por momentos no logra profundizar no logra conectar a veces con Yapura o con González y Plaza Varela con uno menos logra generar jugadas de peligro porque Don Orione le genera algunos espacios fea patada en contra del autor del gol del número 21 Carnos que venía de tirar un caño de protesta Garófalo le dice que fue todo pelota el árbitro no quiere negociar nada es tiro libre a favor de Plaza Varela que tiene otra oportunidad de meter esa pelota en la trinchera de Don Orione se va a hacer cargo de este tiro libre entre Esteco y Carnos se paran los dos puede acercarse Miranda al final lo deja Carnos va al área se para Esteco para efectuar este tiro libre y ya se están metiendo todos en el área para intentar ganar de cabeza se quedan un jugador en la barrera estoy hablando del número 7 del capitán Yapura va a pegarle a esa pelota el 24 Esteco busca el primer palo intentan peinarla fue bueno el intento de Carnos no pudo y ya la tiene Vera Vera saca largo lejos metió una pierna y le saca amarilla se ganó infantilmente una amarilla el número 32 si no me equivoco a Costa ¿no Agustín? Así es amarilla para el número 32 segundo a buen estado en plaza sí son esas amarillas tontas que no sirven para nada no son productivas y perjudican a tu equipo sí sí no pareciera que podría crear algún contraataque rápido la salida de Vera metió al pie Costa y se ganó una amarilla y al fin y al cabo sale del arco tranquilo ahora Vera ante el pelotazo buscando al número 9 buscando a Palacios Diego que no pudo ante la férrea marca de Hoffman y cuando intentaba jugar esa pelota con Sánchez hubo una intercepción muy buena de Matías Nievas y tenemos lateral que ya está siendo el número 3 Sánchez saca buscando al número 18 que lucha por esa pelota muy bien va Costa intentó luchar Chapura le gana velocidad a todos ojo casi llega casi casi el capitán Chapura llega a robarse la blanco estaban todos muy tranquilos Chapura aceleró y a punto estuvo de llegar a esa pelota cuando ya lo vemos por aquí a Carnos que intenta sin efecto ganarle esa posición a Matías Nievas que saca ese lateral rápido buscando a Garofalo Garofalo intenta hacer una pequeña pausa ya la tiene Caliza Caliza que levanta la cabeza casi se la deja corta a Vera una vez más con Caliza Caliza juega ahora con Martín Casas que la abre muy bien para el número 4 para Costa que está intentando una pared con Chapura pero no puede gracias a la muy buena marca de Hoffman que puntea esa pelota y la manda al lateral una vez más lateral a favor de Don Orione que intenta volver a ponerse en ventaja pelota que va para Leo González Leo González la para hace una pausa piensa quiere pegarle de ahí eh González cerquita del palo más lejano del arquero se le fue la pelota y estamos Servian Isaac Reyes algo que esté hablando ahí abajo los cuerpos técnicos de ambos equipos Agustín te comento que ya mandaron a precalentar hacer los movimientos precompetitivos en el lado de Don Orione y del lado de Plaza Padela chicos les comento mucha actividad en el banco como que el gol del descuento los ha puesto en partido tanto los futbolistas como el cuerpo técnico todavía no hay posibilidad de cambios hasta el momento en el equipo que va perdiendo ese partido Mientras Santos ahí tenemos muy intentaba abrir esa pelota bien Matías Nievas se le escapaba por poquito a Sánchez mientras tenemos a los jugadores haciendo el precompetitivo al cuerpo técnico de Plaza Varela intentando ver qué hace tácticamente pero más relajado como bien nos decía nuestro colega ¡Uh! Fea plancha del número 9 de Palacios Diego quedó del 7 me dicen era fea esa plancha quedó muy adolorido el jugador de Plaza Varela tenemos duro Fago una amarilla para el 7 para Yapura y tenemos un tiro libre luego de una dura plancha que por ahora parece no necesitar a la médica pero quedó muy adolorido Miranda Sí, quedó bastante dolorido te digo que fue una patada no solo dura sino de esas patadas que te digo que están cerca de la naranjada finalmente Yapura tiende a 9 y quien tiene la 7 justamente es quien nos notamos como la 9 Así es teníamos invertido los nombres de los jugadores tanto de Yapura como de Palacios Diego al final el que tiene la amarilla es el capitán Yapura así que ya está pidió que saquen de nuevo desde el arco el árbitro ya está haciendo Vera Levanta muy bien la dejó pasar muy inteligente Matías Nieva ya la tiene esa pelota Sánchez Sánchez Lapis intenta generar una pequeña pausa ante la marca de Carnos muy bien sale jugando Donoriones ya la tiene Sánchez Sánchez juega hacia el medio para Garofalo Garofalo se la deja sutilmente a Martín Casas Casas que intenta filtrar esa pelota se iba Yapura una vez más en velocidad está ahí atento a la espalda tanto de Sergio Gómez como de Hoffman no pudo esta vez pasar tenemos lateral defensivo a favor de Plaza Varela que ya hizo rápido el jugador y sacó un puntinazo largo no entiendo esas cosas saca el lateral corto para pegarle largo a la pelota medio raro no Agustín si la verdad que si un poco un poco extraño si vas a jugar si vas a tirar un puntinazo saca la largo no bueno a menos que quieras que el pelotazo sea preciso y entonces bueno sacas cortito para que le pueda dar un buen puntinazo efectivo así es mientras ya la tiene Garofalo muy buena visión del número 5 abriendo esa pelota cambiando la punta limpiando la jugada como se dice para Calizaya Calizaya ya está jugando con el 4 para Costa Acosta con una vez más con Garofalo Garofalo casi la pierde pero se tira los pies y juega muy bien para Casas Casas con Garofalo Garofalo la abre toda otra vez limpiando el número 5 para Sánchez Sánchez intenta la pared con el número 7 con Palacios Diego que no puede y esa pelota puede ser contra ataque muy bien tirándose a los pies Garofalo me gusta el partido Garofalo no sé qué opinas vos Carvajal y hasta ahora creo que es uno de los más destacados del partido y sí coincido en que es uno de los que hasta ahora le está dando claridad al medio campo de Dono Iones mientras ya hacía efectivo ese lateral el número 24 es Teco pero la perdía rápido y salió el pelotazo muy bien Chapura una vez no pudo dominarla bien sabés que la había ganado la espalda una vez más a los defensores de Plaza Varela la tiene ahí lucha con todo lo que tiene el jugador número 21 saca lateral rápido cobró lateral al revés para mí lo había pegado el número 18 de Varela el árbitro dice no es lateral a favor del equipo azul que ya se va a hacer cargo de hacer el número 24 es Teco que tiene esa pelota mira quien compañero tiene desmarcado lo tiene ahí cerquita el número 10 a Blanco pero decide jugar largo para Carnos ya la tiene Carnos muy bien ante la marca de Garofalo sigue Carnos pasó a uno pasó a dos muy bien la marca de Martín Casas que acelera ahora muy buena Magues Martín Casas intenta trabar sigue Casas se la toca a Palacio Diego Palacio Diego para Yapura acelera a Yapura la tiene la tiene la tiene la tiene le queda el rebote ahora le quedó alta no pudo definir en el rebote Palacio Diego que está jugando una vez más el arquero blanco tapa esa jugada era el gol de Yapura era el 2 a 1 el partido por ahora en el final de este primer tiempo con los jugadores de Plaza Varela extenuados termina 1 a 1 todo gracias al arquero todo gracias a blanco les dejo con el análisis en el final de este primer tiempo con Agustín Carvajal un partido cambiante un partido en donde tanto Don Orione como Plaza Varela lo han dado todo Don Orione da la sensación de que no supo aprovechar por momentos esa superioridad ese hombre demás que estuvo en gran parte del primer tiempo Plaza Varela que llegó al empate a través de de una buena pegada del número del número 21 Carnos pudo ponerse poner el empate de hecho ahí vemos al número 5 a Garofalo ¿no? como requerir eliminarle algunas cosas a sus compañeros partido la verdad que de ida y vuelta ambos aprovechando bien sus extremos intentando abrir las cosas así que por ahora empate el encuentro así que 1 a 1 Agustín y bueno volveremos en instante nomás con el segundo tiempo con el segundo tiempo de ida y Gracias. 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 Bueno, estamos por iniciar ya el segundo tiempo. Vamos a estar con el trabajo de campo de Isaac Servian y de nuestro colega Adrián Reyes. ¿Hay algún cambio, muchachos, en alguno de los equipos, tanto en Don Orione como en Plaza Varela? Si me pueden confirmar eso mientras vemos que el árbitro le pregunta a los arquitectos para iniciar este segundo tiempo. ¿Tenemos algún cambio? No, por el momento no tenemos cambios en Don Orione. Ni tampoco en el equipo de Plaza Varela. Buenísimo. Buenísimo. Sin cambios, entonces, en este segundo tiempo, cuando vemos que el árbitro de este encuentro marcaba una mano, si no me equivoco, le marcaba al jugador de Don Orione, y tenemos tiro libre a favor de Plaza Varela, que intenta ahujar, aún con un hombre menos, la ventaja. Ya se para para hacer tiro libre el autor del gol. El número 21, Cristian Carnos. Se para, mira a sus jugadores. Mientras vemos que levanta allá a lo lejos Sergio Gómez las manos, intentando marcar alguna jugada preparada. Le va a pegar Carnos, busca la cabeza de alguien, probó al arco y desde ahí intenta alguien puntearla. Nadie pudo desfiar esa pelota y ya está. Seguro Vera con las dos manos y saca. Largo buscando. Queda mal parado. Plaza Varela, eh. Ante la corrida de Japura, falló, quedó Japura, la tiró por arriba del arquero. Es gol, es gol, es gol. No, 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 se salva, se salva. Te digo, muy jugado lo que hizo el arquero blanco, tiró una patada atrás. Japura, increíble, Japura, por arriba de la cabeza, tira al centro. Japura está tirando magia. Ahora pura magia del número 9 del encuentro. Y estuvo a punto de hacer el gol tirándosela por arriba blanco. Un arquero que no supo cómo recomponerse, tiró una patada atrás. Que si Japura se dejaba caer, era penal. Japura lo saltó, siguió la jugada, tiró un sombrero increíble. Y sigue en ataque Don Orione. Saca lejos Sergio Gómez, que no, pero no puede ante la presión de Matías Nievas. Ya la tiene por acá. El número 3, Sánchez. Sánchez tira al centro buscando la cabeza del número 7. Nada puede hacer Palacios Diego para conseguir esa pelota. Y ya la tiene blanco, blanco que saca el pelotazo largo. Pero se la regaló a Garofalo. El árbitro dice que nada. Carnos pedía plancha. Y sigue esta pelota muy buena de Leo González. Pero están pifiando todos los chicos de Varela. Saca ahora fuerte y firme el número 15, Hoffman. Lucha el 32, Elías Costa. Pero no puede ante la marca de Garofalo. Y ya Sánchez sin todo meterla. Muy bien, Japura la ganó de nuevo. Acedera. Pasa uno, pasa dos. Pasa Patián Zurda. Pasó muy bien blanco. Otra tapada del arquero. Que decir que está probándose en el arco me parece mal. Porque ya sacó tres pelotas increíbles, Agustín. Sí, el arquero la verdad que está teniendo una gran actuación. Un gran partido hasta ahora. Y te digo que lo de Japura es una locura hasta ahora. Una de las figuras de este segundo tiempo. Sí, sí, Japura empezó muy bien en el segundo tiempo. Y el partido sigue cero a cero gracias a Santiago Blanco. El arquero que tuvo que entrar ante la expulsión. Tira al centro ahora. Muy buena. Le queda la bajó de pecho. Puede estar pifió. En el borde del área. Patea. No, Fou. Cobró Fou. Cobró Fou. Era gol. Se tapa la cabeza con la camiseta del jugador. Hay offside. Al final marca offside. Era el gol de Don Orione. Marcó offside. Se quiere morir. Era un golazo del número diez. Era el doblete de Leo González. Pero el partido por ahora sigue uno a uno. Sí. Era un buen gol. Pero bueno. Finalmente cobró posición adelantada. Por eso que las acciones siguen empatadas. Pero Don Orione salió con todo. Salió con el fuego interno a intentar dar vuelta este partido. Ya la tiene por acá Garofalo. Garofalo. Espera que suba el número cuatro a Costa. Garofalo. Muy buena pelota por la espalda de los defensores. Pero terminó larga. Intenta. Corre todo a Costa. Pero no puede ante la muy buena cobertura de Alexis Hoffman. Mientras tanto le pregunto a los muchachos que están ahí abajo. Tanto a Isaac Servian como a Reyes. ¿Cómo se vio ese gol anulado en los cuerpos técnicos de ambos equipos? Montegrande lo gritó. Lo gritó y mucho. Lo festejó. Pero bueno. Lamentablemente no fue. Del lado de Plaza Varela. Puro reclamo. Ahora eso sí. La bicicleta que tiró Japura. Es de película chicos. No sé qué piensan ustedes. Coincidimos con Reyes. Una bicicleta increíble de Japura. Y mientras veíamos cómo luchaba Elías Costa. Que estaba solo. Junto con Carlos luchando ahí arriba. Muy buena pelota. Se va solo. Se va el número siete. Palazos Diego. Pero el juez de línea marca posición adelantada. Se iba solo una vez más. Había ganado la espalda. Pero estaba en posición ilícita. El jugador de Don Orione. Ya el árbitro. Mira. Marcaba algún cambio. Hay cambio en Plaza Varela. Adrián. Sí. Sí. Sale trece. Trece. Peña. Y se retira. El futbolista número. A ver si se da cuenta. El dieciocho. El dieciocho. Es Mamani. Peña por Mamani. Tal entonces. Mamani entra. Peña con. Al campo. Intentando. Revitalizar. El medio campo. De. Plaza Varela. Mientras veíamos. Cómo. Luchaba. Ahí. Los. Los muchachos de Don Orione. Para recuperar esa pelota. Pelotazo largo. Para Yapura. Que lucha una vez más. Las pelea todas. El número. Nueve. Agustín. Sí. La verdad que sí. Hasta ahora. El luchador. Es veloz. Tiene técnica. Y aparte. Bueno. A todas. A todas. En todas. En talla pura. La verdad. Una de las grandes cartas. Eh. Interesantes. En ataque para Don Orione. Pelota larga ahora. Para que se venga el número 21. Cristian Carnos. El autor del gol. En cara. Pasa. Pasa. Sí. Pasó. Desbordó. Tira el centro de zurda. Tira el centro de zurda. Muy buena. La marca de. El número 4. De Acosta. Ante. El buen desborde que tenía. Cristian Carnos. Era una buena pelota que había metido. Miranda. Termina en córner. A favor de Plaza Varela. Un córner que ya se va a hacer cargo. El que se hace cargo de toda la pelota parada de Plaza Varela. El número 21. Cristian Carnos. Apoya esa pelota en el cuarto de círculo. Levanta la vista. Busca a quien tiene en el área. Levanta las manos para marcar su jugada preparada. Va a meter esa pelota en el área. Centro. Pasado. Buscando a alguien. No pudo. No pudo conectar bien Facundo Miranda. Termina fallando. Pifiando y regalándosela esa pelota. A ver. Al arquero. Muy buena. Retroceso de Facundo Miranda. Despeja. Como puede. El número 15. Alexis Hoffman. Lucha. Ahora la tiene. El número 13. Peña. Peña juega para atrás para Hoffman. Intenta la pelota a la espalda de nadie. Era Costa el que la ganaba. Era Contreras el que perdía su marca. Pero era Offside que ya está marcando el segundo juez de línea. Y sale jugando tranquilo Garofalo. Garofalo con Matías Nievas. Nievas levanta la cabeza. Hace una pequeña pausa. Intenta meter muy bien esa pelota para el número 4. Para Costa que desborda. Pasó. Tiró el caño. Muy bien. Ahí está. Ahí está. ¡Gol! 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 El número 9 de Yapura. Y se lo merecía. Veníamos hablando de Yapura. Muy buena jugada. Buena pelota de Matías Nievas. Buen desborde de la costa. Que decidió bien. Tiró el centro atrás. Y el gol es el número 9. El capitán Yapura. Para decir que este partido se pone 2 a 1 a favor de Don Orione. Bueno, se lo merecía. Estaba siendo uno de los destacados. Hasta ahora estaba siendo el más destacado del partido. Yapura se estaba diferenciando de los demás por su técnica, por cada una de sus jugadas. Y merecido gol para él y para Don Orione que da vuelta al partido. Da vuelta al partido. Se vuelve a poner en ventaja. Pone las cosas 2 a 1. Y ojo con esta. Ahí se viene una vez más el autor del gol de Plaza Varela. Carnos patea desde ahí. Lejos la pelota. Por arriba la barrera. Mientras le pregunto. Vi un cambio. Si no me equivoco. Isaac Servian en Don Orione. Me pareció que salió el número 7 de Palacios Diego. Pero decímelo vos. Gano, golpe al partido. Correcto, correcto. Salió el número 7 de Palacios Diego. Ingresa el número 14. Mendoza, Brian. Muy bien. Entró Mendoza, Brian. Entonces en Don Orione salió amonestado el número 7 de Palacios Diego. Mientras vemos cómo regala esa pelota Sánchez. Y tenemos lateral muy bien. Sigue, traba, lucha, gana esa pelota. O sea, hay fauna. Si retrocede cuando ganaba en velocidad Japura. Pero era upside. Así que vuelve atrás a esa ley de ventaja que había dado el árbitro. Japura se iba una vez más. Estaba en upside. Así que es tiro libre a favor de Don Orione. Que quiere incrementar esa ventaja que tiene en el encuentro. Sí, la quiere incrementar y quiere aprovechar el momento, el buen momento, mejor dicho, de Japura. Que está haciendo un partidazo y se está luciendo hasta ahora. Mientras vemos que, bueno, manda Garofalo a todos los jugadores al área. Don Orione en búsqueda de terceros. Garofalo, como bien lo marca Agustín Carajal. Quien le está el comentario en este partido en la cancha del club por venir. Manda la voz de mando que tiene este equipo. Garofalo mandó a todos al área. Dos jugadores para la contra. Mientras que solo Elías Costa se queda en Plaza Arela. Ya va a ser efectivo el tiro libre. Mete la pelota. Sacó, despejó blanco cuando pifiaba de cabeza el jugador. Y pelotazo largo. Y puede ser, eh. Quedó media corta la pelota. Despeja de cabeza muy bien Sánchez. Queda corta ahí para Matías Nievas. Nievas pasó muy bien ante la marca. Intentó una pared con Brian Mendoza. No pudo ser. Entonces ya el Caliza ya tiró largo buscando a Carnos que lucha contra todos. Pero está solo. No puede él solo contra el mundo. Pelota del 30 de Peña. Mete al área. Pero no hay nadie para crecer. No estaba Costa. No estaba Carnos que estaba luchando junto a él. Así que la pelota ya es de nuevo de Don Orione. Que juega por allá. Por el sector izquierdo de su cancha. Con Matías Nievas. Matías Nievas muy bien la limpa para Garofalo. Garofalo marca el pase. Y juega largo. Y despeja. Peña. Lejos. Intentando limpiar un poco la jugada. Jugando con, eh. Eh. Con su compañero. Con Osorio. Pero no puede. Y ya la tiene Japura. Mirá la magra. Que tiró Japura. Muy bien. Y es goles, 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 goles. Gol. Gol. De Japura. Lo que hizo. La individual que hizo Japura. Magó para un lado. Magó para el otro. Pasó a uno. Pasó a dos. Pasó a tres. Y definió de derecha al primer palo del arquero. Golazo de Japura. Doblete. Y no sé qué opinás vos. Pero podemos ir hablando ya de la figura del encuentro. Una locura. Este tipo está absolutamente loco. Qué pedazo de gol que acaba de meter. Amagó al arquero. Amagó a los defensores. Amagó al cámara. Amagó a todos. Tremendo lo de Japura. Que salió el segundo tiempo. Absolutamente loco. Don Orione tres. Plaza Varela uno. Creo que este resultado está más que merecido. Todos los gritan acá. Un golazo de Japura. Un golazo del nueve. Mientras. Ahora en instantes ya nos va a decir. Isaac Servián. Cómo se vivió este tercer gol. En el cuerpo técnico de Don Orione. Mientras. Vemos. No era Fagua Leo González. Tenemos. Doblete. Recordemos. Te comento Agustín. Decime Servián. Te comento Agustín. De acá. El DT de Don Orione. Dice. Ahora sí. Que se vea lindo. Que se vea lindo. Jueguen. Que se vea lindo. Dice. Adrián. Cómo se vive este 3 a 1. En el banco de Plaza Varela. No. Están callados. Parecen una verdadera postal. Están callados. Porque claro. Han se dado cuenta de la superioridad. Que tiene el equipo de Don Orione. Ya prácticamente. Como dije. En algún momento de la tarde. Otra vez resignación. Y ahí ya vemos. Como en un centro fallido. Que intentaba. Plaza Varela. Termina la pelota en vera. Y ya apura. Que intenta ganar en velocidad. Quiere el hack trick. Ese muchacho. Que está endemoniado. Salió con todo el segundo tiempo. No pudo ganar en velocidad. Tenemos lateral. Mientras. Tenemos cambio. Ahí abajo. Puede ser. Vizcarra. Eh. Sí. Agustín. Va a entrar Vizcarra con el número 22. Ya te digo por quién. Muy bien. Entonces entra con la número 22. Vizcarra. Ya nos van a estar. Señalando. Quién fue. El jugador. Que. Salió del campo de juego. En. Plaza Varela. Mientras vemos. Muy buena jugada. Pasó. Muy bien. Tenemos. Pegó. En la parte de atrás. Del arco. Desde acá. Aparecía gol. Casi. Casi. Tuviste a punto. Pero no. No fue gol. Finalmente. Pegó en la parte de atrás. Eh. Se salió. Luego Plaza Varela. Que ya. Se lo ve. Un poco resignado. Creo que. Tuvo momentos. Muy buenos. En estos. Uno tiempo. Lo aprovechó. Y eso creo que hace que. Varela. Con uno menos encima. Se le haga todo cuesta arriba. Sí. Muy buena. Una vez más. Salida Garofalo. Que sube. Quiere su gol. Tentó ganar en velocidad. Pero hubo muy buen cruce. Del. Número 15. De Plaza Varela. No puede. Y tenemos. lateral. A favor de los grises. Adrián. Cuando tengas. ¿Quién fue el jugador que salió? Confirmamelo. Así se lo decimos a la gente. Que está mirando este partido. Por Lider Tour TV. Mientras hace ese lateral. Y ya. La tiene por acá. El número 10. Que probó de lejos. La pelota. Pica. Y ya la. En volta. Tranquilo. Blanco. Que va a sacar. Largo esa pelota. Buscando. Que hacer a Carlos. O a Elías Costa. Pelota larga para Costa. Que lucha. Contra. El central de Don Orione. Que gana muy bien. Y tira esa pelota. Larga para Brian Mendoza. Mendoza. Abre bien la pelota para Nievas. Nievas deja pasar a Sánchez. Pero juega para el medio. Que la perdieron. La perdieron. Y viene la pelota hacia la espalda. Vera pide. Tranquilidad. Es mía. Va a tomarse su tiempo. Para agarrarla. Para salir jugando. Ahora sí. La toma entre sus manos. Y sale jugando. Con el número 6. Con Contreras. Contreras para Sánchez. Sánchez la para con su pierna izquierda. Y toca con la derecha. Para Matías Nievas. Nievas juega con el 10. Con Leo González. González una vez para Nievas. Y tanto tiqui tiqui. Que se la dieron un contrario. La presión de Miranda. Terminó con ese tiqui tiqui. De Don Orione. Que tiene un lateral a favor. Que ya estaba haciendo Sánchez. Sánchez para Contreras. Contreras una vez más. Con el que había efectuado el lateral. Ya la tiene por acá. Matías Nievas. Nievas con Contreras. Cambia de banda. Completamente. Buscando el número 4. Buscando a Costa. Que la baja muy bien. La bajó bien. Y casi la... No. Sigue muy bien. Por acá la tiene. Y se va. Y se va. Y se va. Y la tiene por acá. Una de las figuras del encuentro. Por no ser la figura. Con un doblete. Chapura. Chapura con Garofalo. Garofalo otra vez con Chapura. Chapura toca muy bien para Brian Mendoza. No pudo devolver esa pared. Mendoza tiró un caño. No. Todos dicen. Oh. Garofalo quiso devolvérselo. Le cobra codazo a Garofalo. El árbitro quiso devolverle el caño. El número 25 a Facundo Miranda. No pudo. Y terminó en FAU. Que tenemos a favor de Plaza Varela. Y le quiso devolver gentileza. Le quiso decir. Bueno. Vos me tirás un caño y yo te tiro otro. No le hay ningún tipo de problema. No pudo entrar ese caño. Y el partido se va cerrando. Y tenemos cambios en Don Orione. Tenemos cambios en Don Orione. Don Orione reemplaza el número 8 por el 12. El 8 es Matías Casas. Y el 12, Aarón Reynoso. Entra el 17, Montiel. Y está saliendo el número 11, Matías Nievas. Y completo la información. En Plaza Varela entró el número 22, Alexis Vicarra. En el paso del número 2, Sergio Gómez. Ahí está. Confirmamos los cambios. Entonces, mientras ya está sacando largo Vera. Para que intente ganar en velocidad Sánchez. Que no podía. Y tenemos lateral. Que ya va a efectuar Santiago Blanco. No, perdón. Santiago Blanco es quien está tajando. Recordemos. La expulsión del número 1 de Lautaro Blanco. Obligó que Santiago Blanco vaya al arco. Y que esa posición la ocupara Facundo Esteco. Mientras vemos. Son muchos jugadores de Don Orione. Contra muy pocos de Plaza Varela. Falló en el pase Yapura. Se perdió el cuarto gol Don Orione. Estuvo ahí a centímetros del gol nomás. Sí, estuvo muy cerca. Si hubiera sido un poco más preciso ese pase. Estábamos hablando del cuarto de Don Orione. Que está jugando mejor. Y que se nota que en cualquier momento. Puede aumentar esa ventaja del marcador. Mientras tanto, tenemos cambio en Plaza Varela. Adrián. Sí, señor. Sí, señor. Entró el número 4, Leonardo Lázar. En reemplazo del futbolista número 30. Que en este caso es Lucas Osorio. Muy bien. Ahí se hizo el cambio. Juegan corto con Yapura. Yapura se la devuelve al número 10. A Leo González. González la pisa. La duerme un poco ahí. Contra dos jugadores. Se la ceda a Yapura. Yapura en cara. Quiere el hack trick. Yapura. Pasó, pasó, pasó. La intenta filtrar. La intentó ser gentil con su compañero. Gandolfo no así. Patea al arco. Muy bien. Despeja. Mirá que bien salió el número 32. Mirá que bien salió. Gambeteó a dos. Y ahora sí se ganó. Garofalo. La tarjeta amarilla. Luego de un FAU. Para no salir. Para no dejar salir jugando a Plaza Varela. Sí, así es. Salía muy bien con esa pizadita. El número 22. Ahí vemos que se va a posicionar en ataque. Y Plaza Varela que empieza a gastar sus últimos cartuchos. Para ver si puede llegar a un descuento. Muy bien. Mientras tanto vemos que ahí acelera Sánchez. Mete esa pelota filtrada para que desorden. Y nada. Puede ser. Mirá vos lo que hizo Esteco. Se la regaló a Don Orione. Que ya la pidió Garofalo muy bien para intentar ponerle paños fríos al ataque. Juega atrás para Caliza ya. Caliza ya mira y la abre muy bien para el número 12 que le quiso rebotar. Mirá con lo que hizo la defensa. Pateó de ahí. Pateó desde la casa. Leo González ante el rebote de Yapura. Se va lejos hacia el sector derecho. Ya Blanco se la cede al número 15 a Alexis Hoffman. Para que se haga efectivo ese saque de arco. Mientras Hoffman ya está pegando fuerte ese pelotazo para que alguien la peine. Nadie llega a esa pelota una vez más. Vuelve a Don Orione. A veces la cancha parece que está inclinada en contra del arquero de Plaza Varela. Ya la tiene de nuevo Don Orione. Que intenta a través del juego generar el cuarto gol. Va. Abre. Se le fue larga. Se le fue larga. Y traba y gana. Luchan todos. Se dio un FAU a favor de Plaza Varela. Un FAU hecho a Peña. Y va a tener tiro libre a favor de Plaza Varela. Contame Adrián cómo se está viviendo. Qué se habla en el banco de Plaza Varela. En lo que va este segundo tiempo. Y con el partido 3 a 1. Uh. Mientras esperamos Adrián Reyes. Vimos una patada que el árbitro dice que no fue nadie. Tenemos la posibilidad del descuento a favor de Plaza Varela. Uh. El caño que tiró. Impresionante jugada. La pide de nuevo al pase. Se quedó largo. No pudo ser para Elías Costa. Que había tirado un caño increíble. Costa. Que sacó medio Malvera. ¿No? Casi se la regala a alguien. Pero muy bien en el retroceso. Caliza. Ya que ya está jugando con Acosta. Acosta con Caliza ya de nuevo. Y sale muy bien jugando Don Orione. Pelota larga para intentar limpiarla un poco. Pasa por atrás del juego que tiene la pelota Sánchez. Sánchez intenta filtrarla muy bien en la marca. Esteco. Facundo Esteco que no puede. Y el árbitro que para el encuentro señala un jugador. Tarjeta amarilla. Si me puede. Por la jugada anterior. Si me pueden confirmar Isaac. Creo que fue por la jugada anterior. No es amarilla. Fue para Sánchez. Si no me equivoco. Bueno. Ya se hacía el lateral S por parte de Plaza Varela. Despeja. Saca lejos el número 2 Sergio Gómez. La pelota se va afuera a la tribuna. Mientras esperan los jugadores para hacer efectivo ese lateral. Recordemos que desde los primeros instantes de este partido. Luego de que Leo González ya hiciera el 1 a 0. Echaron al Autoro Blanco el número 1 de este encuentro. Mientras está ahí. Muy bien pasó. Ganó la espalda. Quiere tirar al centro buscando a Yapura. Gana un córner muy bien Don Orione. Les decía que el encuentro se encuentra 3 a 1. Pero en los primeros instantes del partido habían echado al arquero. El Autoro Blanco que se iba muy enojado con el árbitro. Luego de que en un contraataque velocísimo de Yapura. Tuviera que escortar esa jugada con la mano. Y fuera expulsado del encuentro. El partido lo había empatado Plaza Varela. Pero en el segundo tiempo con un Yapura endiablado. Se puso finalmente 3 a 1. Mientras vemos que ya se hace ese córner cerrado casi olímpico. Era buena la jugada. Era bueno el intento. Pelota larga para Costa. Costa que lo ve. Sí. Lo vio a Carlos. Cristian Carlos que le quedó atrás. La pelota no pudo hacer nada. Y ya la está controlando una vez más en el medio campo. Don Orione. Pelota para Yapura. En cara. Pasó. Casi, casi pasa a Yapura. Casi el hat trick del número 9. Mientras vemos como la pisa el número 10. Amasa esa pelota a Leo González. Y la pelota se la. Se vio a un jugador que estaba en offside. Mundial que estaba adelantado. Hay tiro libre defensivo para Plaza Varela. Así es. Don Orione que empieza a manejar los tiempos. Que juega con el cronómetro. Y también con el cansancio ya de Plaza Varela. Que va de un lado a otro. Y a pesar de que ha afectado algunos cambios. Hasta ahora el partido de Don Orione es buenísimo. Y te la deja. Galópalo. Casi la gana. Casi, casi. Se la lleva Galópalo. Era una muy buena jugada. A costa. Se iba Galópalo. Que a esta altura creo que quiere su gol. Galópalo. Se mandan todas. El número 5. Muy buen retroceso. Ante la presión de los delanteros de Plaza Varela. Sale jugando con mucha categoría. Caliza ya. Que limpia toda la jugada con Sánchez. Sánchez con Montiel. Montiel con Sánchez. Ahora el que la tiene acá es Galópalo. Recordemos que el número 5 está amonestado. Juega para Martín Casas. Casas con Garópalo. La cambia toda ahora para el número 4 a costa. A costa intentó jugar para el medio. Pero se la regaló a Plaza Varela. Se la regaló a Alexis Hoffman. Mientras vemos que intenta tocar. Está tranquilo Don Orione con este resultado. La para muy bien. Se da vuelta. Garópalo ya está jugando con Montiel. Montiel levanta la cabeza. Pasó muy bien Montiel. Pelota filtrada. Puede estar ahí. Si se va en velocidad. Entra por el centro de Yapura. Entra Brian Mendoza. Patea el arco. La tapa el arquero. Patea. Gol. Gol. Y ahora a quién se lo anotamos. Es hat-trick de Yapura. Es gol de Brian Mendoza. Mientras debatimos a quién la anotamos este gol. Lo único cierto es que partido liquidado. 4 a 1 a favor de Don Orione. Entre el error de la defensa. Se metió pidiendo permiso. Nadie la despejaba. Y es gol. 4 a 1. Don Orione le gana a Plaza Varela. No sé. La verdad es que me da la sensación de que fue gol de Mendoza. Me da la sensación de que también pudo haber sido tranquilamente el hat-trick de Yapura. Pero está difícil. Está difícil. Ni idea. Energía que vos quieras. Hay que preguntártelo al árbitro del encuentro. Mientras vemos un cambio. Adrián Reyes en Plaza Varela. Si me lo podés confirmar. Sí, un cambio en Plaza Varela. Yo cubriendo a Adrián Reyes. Entra el jugador 20, Pablo. Y el jugador 32 sale lesionado con un golpe en la pierna. Muy bien. Sale entonces el 32 lesionado. Le marca la tibura. No doy más. El número 10. Marcaba eso. Lucas Blanco. Que estaba agotadísimo. Mientras entraba. Como bien marcaba nuestro compañero. El cambio en Plaza Varela. Luego del gol. Que no sabemos a quién anotárselo. Habrá que preguntárselo al árbitro. ¿A quién se lo dio él? Si me preguntan a quién quiero. Ojalá haya sido el hat-trick de Yapura. Pero parecía que la empujaba en la línea a Brian Mendoza. No sé qué opinás vos, Agustín Carvajal. Sí, ya te digo. A ver. Es difícil determinar un goleador. Porque, a ver. Yapura intentó. Me da la sensación de que le pisteó. Mendoza creo que fue el que mejor quizás pudo meter la pata. El tema es que me da la sensación de que termina rozando. Y eso es para interpretar. Bueno. Si el roce termina siendo determinado como gol en contra. O simplemente como un roce que le da de todas maneras el gol a Mendoza. Bueno. Es depende. Así es. Claramente. Recordemos. Estaba ahí Alexis Hoffman luchando. Intentando sacar esa pelota de la línea. No podía. No podía. Por eso terminaba este gol que marcaba el 4-1. Mientras vemos que Garofalo mete una pelota muy bien. Otra vez a la espalda de Esteco. Pelota al centro. Pero. Lucha. Cobró. Eh. FAU. Cobró finalmente el árbitro. No era Oksai. Marca. FAU en ataque. Por parte de Brian Mendoza. Que ya va a estar efectuando Sergio Gómez. El número 2 que tiene Plaza Varela. Ahí en la saga central. Va a pegar esa pelota. Esperando la indicación del árbitro. Ya le pegó lejos Sergio Gómez. Buscando. Eh. Que alguno de sus compañeros logre. Eh. Conectar. Nadie llega. Entonces ya la tiene Vera. Vera. Que sale con Calizalla. Calizalla ante la presión incesante de los jugadores de Plaza Varela. Juega muy bien con el número 10. Con Leo González. González ya está jugando con el 5. Garofalo. Garofalo hace una pequeña pausa. Y ya se la abre toda a Sánchez. Sánchez otra vez con Garofalo. Garofalo la levanta. Apenita por arriba del pie de Plaza Varela. Y se la da Sánchez. Sánchez muy bien. Mirá como la deja pasar Garofalo para Montiel. Montiel buscó la velocidad de Chapura. Chapura. Ante la duda Montiel dijo. Quiero que sea hack trick tuyo. Intentó. Chapura lo aplaude. La pelota quedó larga. Entonces Blanco. Hablamos de Santiago Blanco. Ya sacó ese lateral. Se está a quedar con largo buscando a alguien. Pero nadie. Puro. Y ya se está yendo. Montiel ya intenta desbordar. Intenta meter. Hace el pie a pie ante la muy buena marca de Steco. Que termina mandando esa pelota lateral. No. Lateral a favor de Plaza Varela. Ahora dice que el último que le pegó es a Montiel. Traban los jugadores de Don Orione. Juega hacia atrás. Ahora hacia el arquero Montiel directamente. Pone tranquilidad en el encuentro. El equipo de Don Orione. Ya la tenía por ahí a costa con Caliza. Ya Caliza ya la limpia toda jugando para Sánchez. Sánchez la para y juega hacia atrás con Contreras. Contreras ahora para Montiel. Montiel la abre toda para la velocidad de su compañero. Mientras ve pasar al número 3 a Sánchez. Sánchez con Yapura. Yapura con Sánchez. Otra vez. Ahí la tiene Montiel. Montiel se la cede a Garofalo que la pedía desesperado. Garofalo intentó una paredla. Quedó muy corta la pelota. Pero se desentendieron los jugadores de Plaza Varela. Entonces el retroceso de la costa terminó quedándose con esa pelota. Ya tiene Garofalo. Garofalo muy bien. Y ahora pura tenencia a Agustín Carvajal del equipo de Don Orione. Sí, sí. Hay que dormir la pelota. Hay que manejarla y jugar con el cronómetro como lo está haciendo Don Orione. Y aparte lo está haciendo de una manera muy linda. Disculpame. Buena pelota Garofalo para Yapura. Yapura en cara. Pasó muy bien. La hizo el número 9. Quiere tirar el centro. Amaga. Mirá lo que hace Yapura. Uy. Tiró un caño en el camino. Puede estar el quinto. Puede estar. Puede estar. ¡No! Increíble. Increíble. Apenitas lejos por el palo izquierdo del arquero. Era un golazo. Una jugada individual de Yapura con Caño incluido. Se la picaron al arquero. Estuvo ahí el quinto del encuentro. Mientras vemos un cambio en Don Orione. Contame qué te pareció Agustín. Una locura. Una locura. Una hermosa jugada de Don Orione. Que de manera colectiva está haciendo muy bien las cosas. Y vamos con los cambios. Contame, Isaac Servián. ¿Quiénes se vienen a la cancha en Don Orione? Costichín y Nicolás. Y el quince Costichín y Nicolás. Y el dieciséis Ejere y Nanketevich. Muy bien. Ahí ahora les estaremos confirmando quiénes son los que se fueron. Ante la buena presión del número 14. Se la cedieron a Yapura que quiso buscar el hueco para pegarle. Me pareció de acá. ¿Quién se va a meter el centro? Nadie puede meter el centro. Ante la marca de Facundo Esteco. Que hizo de todo en el partido de hoy. Le tocó jugar de cuatro, de tres, de dos. Y está en la marca constante el número 24. Facundo Esteco. Mientras vemos que ya se va a encargar el jugador de Don Orione. De realizar este tiro de esquina para la pelota. La polla en el cuarto de círculo. El número 10, Leo González. Le pega esa pelota buscando la cabeza de alguien. Bien despejada por parte del número 25 de Facundo Miranda. Tenemos otro centro. Va a querer meterla a largo. No, patea. Fuera, lejos, por arriba del travesaño. Pide disculpas por patear al arco. Ya va a ser saque de arco que va a efectuar Alexis Hoffman. Lo pegó lejos esta pelota. Yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Para empezar a elegir algunas figuras del partido. Yo creo que ya nos falta mucho para la finalización del partido. Y te digo que hasta ahora tenemos muchos puntos altos en Don Orione. Que la verdad que se han destacado mucho. Garofalo González, Chapura. Me ha gustado también el trabajo quizás más sucio del número 7 Palacio. Que ya se retiró. También ha sido un buen partido quizás. Disculpame que se va a Chapura. Puede estar el hack trick ahí. Apenita se fue por arriba del travesaño. Se la quiso picar el número 9. Estaba ahí sí. Para que no queden dudas era el hack trick. Se fue apenas por arriba del travesaño. Ahora sí te dejo con el análisis de quién fue la figura del partido, Agustín. Bueno, y ya cerrando con la figura. Yo me voy a quedar con Chapura por una cuestión de gusto. Pero ojo que el partido de Garofalo también fue buenísimo. ¡Uh! Mientras veíamos un caño hermoso de Facundo Miranda. Una falta por la que va a estar sacando amarilla el árbitro del encuentro. Mientras le preguntamos tanto a Adrián Reyes como a Isaac Servian. ¿Quiénes fueron para ustedes la figura de este encuentro? A ver si se... Ahí está, ahí está, Adrián. Hola, Agustín. Te confirmo el cambio pasado. Te lo confirmo rapidito. Garofalo sale, el número 5, y Calistalla también sale. Y coincidieron que la figura en el centro, Garofalo, y como goleador, Chapura. Muy bien, Isaac. Ahora estaremos en segundos con Adrián Reyes, que nos indicará quién fue la figura para él. Mientras veíamos ese tiro libre rápido, apurado, que hacía a Plaza Varela. Y una devolución rápida también de Vera, que se la regaló a Plaza Varela. Pero estaba la recuperación y un muy buen pase filtrado de Chapura, que segundo a segundo es cada vez más figura. Sí. Me arroía porque le tiró una piña así como con bronca a la espalda del arquero, el defensor. Claro. Se entiende, ¿no? Impotencia en Plaza Varela. Se quedaron con uno menos en los primeros minutos del partido. Y después todo se le hizo muy cuesta arriba. Mantuvo el empate hasta donde pudo. Y una vez que se desató Donorione, ya no lo pudo contener. Y es claro el fastidio que tienen los jugadores de Varela. Muy bien. Mientras vemos ahí que va a ser efectivo el tiro esquina. Una vez más Leo González ante los jugadores de Donorione que la piden todos. Ahí va, gana de cabeza. Pero la peina patea de lejos. Se va la pelota. El arquero saltaba más para medir el arco que para intentar intervenir en esa jugada que se fue lejos esa pelota. Por ahora el partido está 4 a 1. Y discúlpenme, pero ya se podría empezar a cantar el Donorione campeón, ¿no, Agustín? Sí, tranquilamente. El partido sale y quedó y ahí lo tenía. Y justamente partido terminado. Agotadísimo los muchachos de Plaza Varela que jugaron todo el encuentro con uno menos. Festeja Donorione. Donorione campeón. Donorione 4 en una goleada contra un solo gol de Plaza Varela convertido por Cristian Carlos. El análisis final de la mano de Agustín Carvajal. Sí, Donorione fue un amplio dominador en el segundo tiempo. Tuvo no solo la chance más clara, sino que además también fue superior psicológicamente, podríamos decirlo, como colectivamente, en todas las líneas fue superior. Darofalo manejó todos los tiempos en la mitad de cancha. Hubo una superioridad en la segunda parte que fue mortal. Tremendo. Mientras vemos a los jugadores de Donorione que festejan, Chapur, Garofalo, González. Grandes, grandes artífices de que Donorione salga campeón de la Creserva. Y bueno, vemos ahí vestido de Gina Sebastián Álvarez, quien el año pasado fue candidato para aconsejar por Almirantebrón en el Partido Unión Federal Popular. Y es quien se encarga de la entrega de los premios, acompañado de Maximiliano Peralta, el presidente de la Federación Líder Sur. Ambos se van a encargar y van a estar ahí chequeando todo en la entrega de premios para la Copa del Subcampeón, la Sabanera, y la Copa del Campeón, Donorione. ¡Gracias! 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 el que está mirando ahí ya no entiende por qué tenemos que explicar por qué los dos trofeos campeones porque en sus respectivas categorías tanto en la A como en la B fueron campeones de sus categorías y hoy fue la final simbólica para hacer el cierre del torneo oficial y por eso estamos con la entrega de Medalla de Abra hasta ahora y el trofeo campeón muchas gracias ¡Suscríbete! y ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos para el último partido de la jornada, entre Carmelo Villalba y PSG de Varela, la gran final de la primera división, la vas a vivir por Líger Sur TV, quedate prendido, que es el último partido de la jornada, es el último partido de la jornada, la gran final de la primera división ahí lo vemos para los jugadores tanto de de Carmelo como de PSG se va a venir el encuentro se va a venir el partido, el gran partido mejor dicho ya vemos al árbitro ahí, indicaciones mirando que esté todo en orden señoras y señores partida en marcha sale con el número uno Santos, que la termina perdiendo y la tiene o la tenía Juárez Juárez que quería jugar hacia el medio con Nahuel Breve, Breve que tocaba nuevamente para Juárez Juárez que lo terminan pisando y va a haber tiro libre tiro libre para Carmelo Villalba Carmelo Villalba que vemos una vez más una instrucción táctica como vimos en las categorías más chicas un 3-5-2 con mucha presión tras perdida intentando hacerse cargo de la pelota rápido y sin dejar respirar al equipo rival por el parte de PSG Varela por ahora ve un 4-4-2 tal vez uno de los delanteros retroceda un poco más para querer un 4-4-1 a la hora de defender así es va a venir ese tiro libre por parte de Juárez la quería bajársela para Ayudel Escobar Escobar terminó rebotando se terminó cayendo el número 13 de PSG era Agustín Gómez y la termina reventando el pelado González y va a haber lateral para PSG Barila que lo va a hacer efectivo Agustín Gómez Gómez que retrocede finalmente con el número 6 Franco Luna Luna retrocede con el arquero Luna justamente también después nos van a estar confirmados son hermanos o algo por el estilo la termina recuperando Carmelo Villalba con Maximiliano Juárez Juárez que jugaba esa pelota para Godoy Godoy que jugaba esa pelota para el otro Juárez la termina dejando pasar el número 8 muy bien breve breve que entra al área pelea ante la marca de Luna y tenemos el primer tiro de esquina del partido Agustín a favor de Carmelo Villalba que salió con todo el equipo rojiblanco con mucha presión intentando generar ese gol de diferencia rápido en los primeros minutos del encuentro así es primer tiro de esquina del partido lo vemos a breve lo vemos a cor lo vemos a todos todos están en el área intentando buscar el primero del partido va a venir ese centro por abajo chilena claro jugada peligrosa pierna arriba por parte del número 7 Manuel Godoy y tenemos tiro libre para PSG Varela un buen intento un tiro libre corto cuando están todos en el segundo palo una chilena que intentó sacarse de la galera el número 7 de Carmelo Villalba un gran intento por parte del equipo cuando ya va a sacar el arquero y les recordamos que pueden dejar sus comentarios en youtube o en twitch que vamos a estar leyéndolos en instante así es y se viene Carmelo Villalba por lo menos se está intentando la termina recuperando el PSG y sale desde el fondo con el número 4 Martínez Martínez que no podía la termina recuperando finalmente el número 5 del PSG sale jugando ahora Carmelo Villalba con Brian González Brian González que no podía le levantaba la pierna a Santucho y el arritro que dice Paul tiro libre para PSG acá Juan Manuel Rojas nos confirma que los hermanos son Marcelo Abel y Franco Leandro Luna no es pariente de ellos muchas gracias por estar atento a la transmisión otro que está hablando es Dani Montero Miriam Ancuello dice vamos los chicos Dani Montero también otro comentario que nos dejaba vamos PSG todos ahí al pendiente de lo que es esta transmisión de Líder Sur TV mientras vemos un partido interesante donde no quiere si hay algo que no se negocia en Carmelo Villalba es la intensidad y el apretar alto así es bueno vamos vamos con nuestros vetuaristas para que nos cuenten los bancos de suplentes ahora después de tiro libre mejor así continuamos va a venir ese centro que cobró el árbitro bueno sí sí falta nada que me parece que cobró así que vamos ahora sí con el banco de suplentes primero con el banco de suplentes de Carmelo Villalba bueno ahora en instante vamos a ir con el con el banco de suplentes la la tiene por el costado del número 4 Isaías Palma Palma que terminaba jugando esa pelota para González no podía no podía jugarla entonces hay lateral para Carmelo Villalba Palma que lo va a hacer efectivo Palma que saca ese lateral para que la termine espejando por lo menos eso estaba intentando Joel Escobar Joel Escobar que termina cayendo al piso muy bien muchas gracias por la cargación finalmente es Nahuel Brieb Nahuel Brieb Brieb Nahuel Brieb Nahuel Brieb ahí está listo ahora sí González que se hace cargo de ese tiro libre bueno a cualquier parte por ahora una final de estudio te diría que son esos primeros minutos en donde los jugadores primero que nada empiezan a acomodarse en el partido y después bueno como que empiezan a soltarse son unos primeros minutos donde se van midiendo cuál es el estilo de juego recordemos es una final la final de la primera de la liga mientras déjame porque se viene por la izquierda PSG se venía justamente el número 18 a 0 Romero y a ver tiro de esquina o lateral lateral para para PSG que lo va a hacer efectivo el número 18 si no me equivoco a ver tiro de esquina finalmente se va a hacer cargo de ese tiro de esquina Rodrigo Santucho Santucho que tira ese centro pasado lo ojo la ha terminado bajando de manera peligrosa Lutaro Caro Caro que la hace la termina despejando y va a ser efectivo el lateral Nahuel Martínez Nahuel Martínez que la termina recibiendo nuevamente de Jiménez Jiménez que la tiraba hacia campo rival la termina despejando en el fondo Mati Juárez Juárez que jugaba para Joel Escobar Escobar que va a cambiar la frente no amaga y juega hacia un costado o por lo menos eso intentaba se viene PSG ahora la van a despejar nuevamente desde el fondo de Carmelo la termina recuperando muy bien se ha recuperado Santucho 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 y la marca de de Joel Escobar el árbitro dice tranquilo tranquilo si el lateral es para PSG si si muchos protestan en la falta pero al final cobra el lateral el árbitro así es y se viene nuevamente PSG frenético hasta ahora el comienzo de de este encuentro PSG que quiere llegar a ese área va a mandar va a mandar a todos sus hombres arriba el conjunto el conjunto que está vestido de marrón la termina despejando desde el fondo González no podía pasar la marca del mediocampista estamos hablando de Agustín Gómez ahora la vuelve a recuperar Carmelo Villalba quería salir hasta ahora mucha imprecisión Agus muchísima imprecisión no están siendo precisos a la hora de pasarse la pelota y por ahora es todo un descontrol por momentos en el mediocampo mientras vemos adolorido al número 10 de PSG es un partido complicado donde se define todo por detalles entonces este tipo de imprecisiones a veces son normales los jugadores no quieren arriesgarse de más entonces siempre intentan que el pase quede largo para que no quede corto eso termina haciendo que el partido sea trabado algo que termina complicando mucho mientras Gabriel nos da saludos desde Ingeniero Budge alentando a la familia nos pone Juan Manuel Rojas vamos Rodri ponen todos ahí mandando saludos a quienes están jugando esta final aquí en la cancha del club por venir bueno terminan cobrando posición adelantada más allá de los gritos del público y va a haber tiro libre no más para PSG ahora va a ser efectivo el número el número 31 luna ahora vamos a estar diciendo cuál de los luna de cuál de los luna se trata efectivo y lo que ya tenemos bien en claro que el número 6 es Franco y el número 10 es Abel ahora sale por el medio Méndez Méndez que juega esta pelota para Santucho 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 le gana muy bien la marca que muy bien el arquero Kevin Meireles y sale jugando Carmelo nuevamente con González González que hasta ahora se hace eje del medio campo juega con Isaías Palma Palma que tiene a su lado al número 8 Nahuel Brí Nahuel Brí que espera esa pelota no se la dan sale forma arriesgada Juárez Juárez que se la termina cediendo a Escobar Escobar que jugaba con Díaz y hay lateral para Carmelo Villalba lo va a hacer efectivo Nahuel Brí Brí que juega nuevamente con el 9 falta clara falta sobre el número 9 de parte de Dómez y hay tiro libre amarilla para tanto era bueno que decís Saúl vení se estaba pensando en decir que por ahora coincidían todo con el árbitro no me pareció penal allá creo que a la hora de patear el mismo jugador de PSG engancha un poco el suelo un poco el pie del rival y cae solo y acá me pareció bien la falta la amarilla un poco exagerada tal vez el árbitro es una manera de poner la vara de lo que va a ser el partido y tranquilizar un poco las aguas para que no se le vaya de las manos el encuentro si puede ser que haga eso bueno tres hombres en la barrera vemos cinco hombres de Carmelo Villalba en el área lo tenemos a Juan Juárez encargado de la pelota parada si va a venir ese centro desde la derecha va a encargar el Juárez le termina pifiando Mauro Díaz y es por eso que va a haber saque de arco para PSG fue un buen centro un buen intento buscando la cabeza de algún compañero que podría que se vio mucho más peligroso de acá de lo que terminó siendo pero fue un buen intento por parte de Carmelo Villalba así es fue una buena jugada finalmente era Lautaro Caro quien se encargaba de ese tiro libre y quiero ir con Isaac para que nos dé novedades del banco de Carmelo Villalba continuamos entonces con el partido va venido Rojo que tiraba hacia arriba esa pelota la terminaba bajando Lautaro Caro dame un minuto Isaac ahora vamos con vos porque se viene Mauro Díaz lo tuvo finalmente Nahuel Brie que no podía pasar la marca de Franco Luna y es por eso que hay lateral para PCG ahora sí Isaac vamos con vos dale te repito los suplentes de Carmelo Barrio Nuevo Owen Acevedo Franco Mayo Giovanni Valiente Leandro Torres Tobias Encina Zidane Baez Díaz Gómez y Juanjo Frakelli y tengo también los suplentes de tengo los suplentes de PSG también chicos cuando quieran dale abre y aprovecha este momento que dale que está ahí para PSG banco más reducido este con el 14 César Ocampo con el 2 Marcos Anés Segura con el 12 Juan Suárez con el 9 Luis González y con el 8 Marcelo Luna y aclaro una duda que tenían los 3 lunes en cancha son hermanos para que se viene a Rodrigo Santuccio 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 al arco y Santuccio aprovecha para poner el primero del partido PSG Varela 1 Carmelo Villalba 0 la primera edición de PSG se está quedando con esta final fue una desatención por parte de la defensa de Carmelo se venía Carmelo Villalba la terminan dejando viva bueno con lo justo finalmente cortaba el número 17 Brian Méndez y es por eso que hay el lateral finalmente que cobró el árbitro va a haber un lateral a favor de Carmelo Villalba el corner para Carmelo claro fue un un pase corto que quedó ahí mientras vemos al jugador de PSG Varela tirado muy adolorido el árbitro llama a la doctora que estuvo durante toda esta transmisión pero fue una desatención en la defensa ahora de PSG Varela quedó un pase corto que logró robar y que no pudo terminar las jugadas que jugaron todos los jugadores de PSG Varela para mandar esa pelota al corner y recordemos el gol que arrancó con todo sacó el medio con todo Carmelo Villalba entonces no pudimos hacer el análisis pero fue un tiro libre defensivo a favor del equipo de Varela pelota larga que ante las dudas que tuvieron los centrales del equipo rojiblanco la pelota quedó ahí bollando la ganó el delantero del PSG y definió muy bien por el costado del arquero así es va a venir ese corner por bajo otra vez año no te la puedo creer no te la puedo creer no me la conté por favor Mauro Díaz no pudo empujar esa pelota y va a haber saque de arco para PSG y damos un minuto a vos porque le quiero preguntar a nuestro vestuarista Adrián ¿quién es el número 5 de PSG Varela? ahora si no lo puede pasar ahí estamos el número 5 de PSG Varela ya te confirmo ya te confirmo el número no ya te confirmo dale dale Adri seguimos entonces con el juego porque la tiene en estos momentos Juan Juárez 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 que juega muy bien Carmelo Villalba que avanza mete en esa pelota en profundidad le termina acá andando el número 8 no podía que no se explota no vuelve y no vuelve opa luego bajaba Agustín Gómez que tiene amarilla le piden la expulsión bueno jugada polémica en estos momentos Agus bueno va a haber saque de arco finalmente para PSG que jugada más dudosa Adri si tenés ya el número 5 Adrián ya te paso con Adrián mucho enojo en el banco de Carmela Carmelo está mucho muy enojado por muchas faltas muchos muchos golpes así es muchos golpes por ahora un partido que por momentos se vuelve un poco agresivo ¿no? el juego hasta ahora no hay mucha claridad de parte de ambos ya que se vuelve muy cortado ese es el tema muy cortado el juego hasta ahora ahora mientras tanto tenemos un tiro de esquina por parte de Carmelo Villalba Agus todo tuyo el comentario si, si un partido trabado donde nadie quiere dejar ni un espacio eso hace que todos vayan al límite y que se encuentren con tanto FAU a favor de ambos equipos vimos recién una jugada que muchos se le van a reprochar al árbitro cuando podía sacarle la doble amarilla al jugador de PSG Varela era un buen intento en esa jugada pero que terminó en nada se viene ese centro pasado finalmente para Nahuel Brie y va a ver y va a ver Saqui Darco finalmente para PSG Varela bueno a ver me voy a comunicar nuevamente con Adri para ver si tiene lo que le pedí sí 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 es más corrección el 5 es Lucas Ledesma no el 15 corrección 5 y no 15 Lucas Ledesma ha aclarado el error y ya siguen ustedes buenísimo continuamos entonces con el juego porque la terminaban despejando del fondo y ganaba una ganaba esa pelota Carmelo Villalba entonces tenemos un lateral a favor de los de los rojos se va a venir Nahuel Brie Nahuel Brie que no podía finalmente era Joel Escobar quien quien se aproximaba a esa pelota y va a ver otro tiro de esquina a favor de de Carmelo lo va a hacer efectivo finalmente Nahuel Brie Nahuel Brie que tiene en el área Mauro Díaz también lo tiene a Juan Juárez lo tiene a Caro va a venir ese centro pasado no podía conectar con esa pelota Isaías Palma y hay la de perdón saque de arco para PSG que lo saca rápido finalmente Luna Luna que sale con su compañero Nahuel Martínez Nahuel Martínez que termina jugando con Antonio Romero Romero que termina teniendo esa pelota larga y le va a quedar nuevamente al arquero Kevin Meireles Meireles que tiene a su costado a Palma lo tenía Juárez cerca también va a tirar un pilotazo largo para que termine yendo a comprar esa pelota Mauro Díaz Mauro Díaz Mauro Díaz cubría muy bien Lucas Ledesma y se termina saqueando con esa pelota al arquero Luna le voy a preguntar a a nuestro compañero Isaac ¿cómo es el nombre del arquero 31 de PSG Valera? ¿el arquero 31? no soy yo Leandro Luna que te repito igual que Franco e igual que Abel los tres son hermanos muy bien buenísimo Leandro Luna entonces ahora sí tenemos a los tres Luna Leandro Luna a Franco y a Abel muy bien justamente es Leandro quien va a sacar del arco y va a hacerse cargo de ese de ese saque desde ahí sale con todo Leandro Luna la termina despejando ahí se escuchan los cantos aquí en la tribuna y se viene Carmelo Villalba ojo que le va a pegar al arco gol 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 de Agüelbrí gol de Carmelo Villalba una gran pelota hacia Agüelbrí que quedó mano a mano con el arquero empata el partido Carmelo Villalba las cosas ahora están uno a uno sale ahora desde el medio campo PSG Vanilla sale uy como le termina pifiando le pegó feo Lucas Ledema la termina recuperando finalmente Juárez Juárez que no podía jugar en cortada la va a terminar recuperando ahora otra vez en el medio Carmelo Villalba que quiere el segundo la saca con los justos Franco Luna la termina complementando Nahuel Martínez ahora la tiene el número 7 Jiménez Jiménez que avanza con Santucho Santucho que amaba González pasa Santucho sigue Santucho no lo para nadie Rodrigo lo termina frenando con la 3 Rocco perdón y va a haber lateral para PSG PSG que intenta recuperarse después del gol que acaba de sufrir un buen intento y una lucha férrea como ya no tiene acostumbrado Carmelo Villalba así es va a venir ese tiro de esquina finalmente para para PSG lo va lo va a ser efectivo el número 11 Rodrigo Santucho el autor del gol y el autor del gol de hasta ahora de lo que es este empate va a venir ese centro de Santucho termina sacando el capitán Juárez la quieren meter de vuelta no la pueden sacar rebote rebote le va a quedar al número 6 no pasará uuuu que patada que metió Isaías Palma se va a ganar la amarilla y es el primer amonestado en Carmelo sí, sí fue un claro fou todos iban a protestarle dudaban de si le podía sacar la roja al árbitro del encuentro fue amarilla bien sacada y tiene un tiro libre más que interesante ahora pensé Varela para convertir otro gol en este encuentro después del sufrido hace instantes nada más podría volver a a convertir tiene un tiro libre interesante que jugadores con buena pegada podrían llegar a aprovechar en el equipo de Varela así es tiene dos jugadores de buena pegada como lo son Abel Lune y Rodrigo Santucho vamos a ver qué sucede en esta jugada mientras tanto están atendiendo a uno de los están atendiendo a uno de los jugadores de PSG Varela se trata de Lucas Ledesma a ver chicos abajo qué pasó con con Lucas en una jugada dividida estuvieron ahí forcejeando con un rival y por supuesto cayó y quedó mal parado Lucas Ledesma ahora la doctora está haciendo los ejercicios para que se pueda recuperar y lo está haciendo en estos momentos buenísimo continuamos entonces se va recuperando Lucas me parece que no da más llorando se retira Lucas Ledesma se va a hacer efectivo el primer cambio y lo escuchamos en la voz de Adrián Reyes ingresa con el número catorce César Ocampo se retira el cinco Lucas Ledesma no se escuchó el cambio si lo podés repetir Adrián como no el catorce César Ocampo se retiró lesionado el cinco Lucas Ledesma muy bien ahora sí gracias Adrián se escuchó muy bien el cambio ingresó César Ocampo en lugar de Lucas Ledesma que se retira lamentablemente lesionado y continuamos porque se viene este gran tiro libre por parte de PSG Varela lo va a hacer a ver ¿quién le va a pegar? ¿Abel Luna o Rodrigo Santucho? Vamos a ver el árbitro que acomoda la barrera el árbitro que el parado del arquero que está bien atento también Kevin Meireles mira intenta observar en todo momento y no perderle vista la pelota va a darle ahora el árbitro del encuentro Javier González pinta al árbitro Santucho no Luna Atravesaño con el pie increíble salvada del arquero increíble Kevin Meireles lo tuvo PSG que salvada del arquero enero 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 que vote lo tuvo el 18 Axel Romero se acaba de salvar de manera increíble Carmelo Villalba y esto sigue esto no para porque Palma tira esa pelota hacia adelante para que llegue finalmente Mauro Díaz pero Mauro Díaz estaba en otra jugada así que la tiene con la número 13 Agustín Gómez que quiere avanzar pero corta muy bien Regan González lateral para para PSG la termina recuperando el número 2 Maximiliano Juárez el capitán de Carmelo Villalba que la termina mandando al lateral Agus partido frenético hasta ahora partido de ida y vuelta ninguno quiere ceder ningún espacio y estuvo en pelota parada lo que podía haber sido otro gol para el PSG Varela la pelota pegó en el travesaño después Meireles que con los pies sacó una pelota fenomenal y por él sigue el encuentro con el mismo marcador porque la verdad la atajada fue increíble así es una muy buena atajada doble atajada de Kevin Meireles que hasta ahora está salvando lo que es el arco de Carmelo Villalba la tiene por aquí Agustín Gómez Agustín Gómez que la se pase para su compañero y que se termine enojando incluso Abel Luna porque estaba en otro lado Abel Luna Santucho bueno finalmente estaba todo invalidado porque había posición adelantada y va a salir desde el fondo Kevin Meireles para Carmelo Villalba fue un claro igualmente había definido muy mal el delantero del PSG Varela la jugada quedó totalmente invalidada pero creo que marca algo que tendría que estar más atento el equipo rojiblanco que es a la salida de sus defensores así es y se viene ahora toda máquina con el número 9 Mauro Díaz Mauro Díaz Díaz que sobrepasa la marca de Gómez no la marca de Gómez es la que termina prevaleciendo en estos momentos ya que gana ese lateral para el PSG va a salir desde el fondo a ver podemos apreciar de quién se trata creo que se trató de Franco Luna no era finalmente Axel Romero Axel Romero que se vino a jugar a este lado y cambió con Oscar Jiménez finalmente cambiaron de lado y es por eso que que ahora lo vemos al número 18 de este lado y se viene PSG se viene con Santucho la termina despejando finalmente Juárez y ahí lateral para los marrones a lo va a hacer efectivo Gómez Gómez que lo tiene ahí cerquita Santucho también lo tiene cerquita al número de Sabel Luna Sabel Luna que quiere aguantar la marca de Juárez termina cortando González la termina despejando y va a haber lateral para Carmelo Villalba porque esa pelota fue botada finalmente en el pie de Abel Luna y bueno cobró tiro libre a Us sí sí cobró un FAU por un choque desde atrás creo lo veo complicado a Carmelo Villalba no está pudiendo imponer su estilo de juego su presión no está funcionando del todo ante la buena salida del fondo del PSG Varela así que le está costando acomodarse en el partido le está costando acomodarse un poquito en el partido la tiene Nahuel Brie Nahuel Brie que termina jugando larga esa pelota para Lautaro Caro y a ver saque de arco para PSG lo va a hacer efectivo Leandro Luna tenemos ya vamos por 20 minutos de este primer tiempo están por ahora 1 a 1 Carmelo Villalba y PSG Leandro Luna que sale con esa pelota larga buscando a a Rodrigo Santucho Santucho que la baja pero se la queda González de Carmelo Villalba González que jugaba para Brie Brie que quería jugar para para Lautaro Caro no podía ahora nuevamente se la termina quedando ojo que en la presión casi la terminan ganando los de rojo la termina ganando Rodrigo Santucho a ver falta sabés que no sé si cobró el FAO estoy esperando la indicación del árbitro pero él la dejaba que siga para mí fue un claro FAO por parte del defensor de PSG Varela pero me parece que el árbitro no cobró falta sino que paró porque estaba muy adolorido el jugador para mí había sido un claro FAO una fuerte patada abajo el árbitro dice que no así que la pelota le vuelve ahora al PSG Varela nomás así es y es por eso que la termina despejando Franco Luna le termina quedando esa pelota González no vuelve que quiere pasar la marca de Hachar Romero la pasa muy bien esa pelota le termina quedando a Luz Autoro Caro el Autoro Caro que no podía le termina quedando ahora a Abel Luna no la aguantaba Agustín Gómez Agustín Gómez frente a la marca de González y le queda esa pelota a González la termina ganando Carmelo Villalba y otro jugador tirado en el piso se trata del número 18 de Hachar Romero que quedó dolorido chicos abajo cuéntenme qué es lo que pasó a ver si lo tenemos tanto a Isaac cuadrán qué pasó con el 18 de ahí estamos en una en una en una jugada un poquito confusa pero ya se está reponiendo el futbolista el número 18 quiso quiso dar vuelta y se está estabiló bueno ahí se recuperó finalmente Gómez que tira un pelota desde atrás y ahora no hacia adelante y ojo que está Santucho pero finalmente hubo offside offside por parte de Santucho y hay tiro libre para Carmelo Villalba lo va a hacer efectivo se va a hacer primer tiempo de este partido 1 a 1 lo está viviendo por la pantalla de Líder Sur TV la peleaba esta pelota Mauro Díaz Mauro Díaz que la terminaba perdiendo y a toda máquina sale Agustín Gómez ojo que están Juárez y Luna Juárez y Luna Abelo Matzi Abelo Matzi la termina ganando Matzi Emiliano sale Amaga se abre la marca de Luna la termina despejando y gana un lateral PSG y ahora otro jugador dolorido Isaac ahora se trata de Matzi Juárez a Isaac correcto es el número dos Matzi Juárez bueno ahora vamos a estar nuevamente con nuestro compañero que no se lo escuchó a ver va a haber una amarilla correcto Agustín es Maxi Juárez el golpeado para ahí quien fue amonestado ahí Adrián ya te confío si hubo un amonestado en el equipo de PSG sí porque hubo una amarilla para el técnico que decía no me puede sacar una advertencia advertencia eso sí Agustín advertencia advertencia sí 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 amonestación no bueno se venía González por esa pelota no la puede evitar el tiro de esquina el número ocho no puede evitar el tiro de esquina y es por eso que hay córner finalmente para Carmelo Villalba lo va a tirar Juan Juárez se va a venir el centro desde la izquierda vemos a los jugadores ahí para bueno se la terminó regalando al fondo del PSG finalmente sale con todo Juárez no quiere uy mirá que quedó se robó el tema de Carmelo no la pudo conectar Díaz la terminó tapando de gran manera Leandro Díaz y es por eso que hay Leandro Luna perdón y por eso hay lateral no tiro de esquina para Carmelo Villalba que lo va a hacer efectivo Lautaro Caro lo tiene Ana Huelbrí lo tiene Mauro Díaz tiene a varios jugadores en el área la termina sacando en el fondo finalmente PSG ahora Abel Luna que baja para cubrir defensivamente sale Abel no puede Abel ahora quiere Carmelo Villalba con Joel Escobar Escobar le dice Escobar la pisa la aguanta la amasa la guarda bajo la suela Escobar bueno no cobra nada el árbitro del encuentro y es por eso que hay saque de arco para PSG no no en un principio parecía que el árbitro quería poner paños fríos sacó una amarilla por un fau medio raro que lo hablábamos en los primeros minutos del encuentro creíamos que iba a ser un partido que iba a controlar y después no sé qué le pasó el árbitro empezó a dejar pasar jugadas patadas que eran claramente para tarjeta no cobró ni fau y se le está empezando a ir un poco de las manos el partido Rodrigo Santuccio que quería pero la termina despejando finalmente Maximiliano Juárez ahora la termina despejando el número 16 Lorenzo Ayala ahora por la derecha la tiene Carmelo no la puede bajar y es por eso que hay nuevamente lateral para los Cossi Blancos con Isaias Palma no finalmente con Nahuel Brie Nahuel Brie que termina jugando con Mauro Díaz Mauro Díaz que aguanta sobre la marca de Ayala va a tirar ese centro no termina cortando muy bien hasta Romero y hay otro tiro de estina efectivo desde la derecha para Carmelo Villalba lo vemos sobre la media luna al número 6 lo vemos a Joel Escobar también lo vemos a Lautaro Caro está Mauro Díaz está el número 10 Juan Juárez se viene ese centro cerrado pasado también y la despeja Nahuel Martínez para que haya otro lateral para Carmelo Villalba que avanza y continúa en campo de PSG van a jugar esa pelota para Rauco devuelve nuevamente con González la termina perdiendo y ojo con el contraataque porque se viene Abel Luna Abel Luna Abel Luna que sigue Abel Luna que continúa la falta de Abel Luna que se va a ganar la tarjeta amarilla otra amonestado en PSG si, si bien amonestado la había perdido ya venía trastabillando desde atrás porque se había ido larga se tiró a los pies vehementemente intentando llegar a la pelota llega muy bien el defensor a interceptar ese pase y termina recibiendo el duro golpe del número 10 de PSG Varela bien sacada la tarjeta amarilla esta vez y un PSG que está resignado a contraatacar en estos últimos minutos lo deja venirse a Carmelo Villalba intenta con pelotazos largos jugar a la contra así es bueno veíamos que César Ocampo finalmente se paraba como mediocampista central veo que han cambiado algunas posiciones por ejemplo veo al número 16 Lorenzo Ayala en en la defensa Lorenzo Ayala finalmente fue a jugar como zaguero Ocampo como mediocampista ahí se viene se viene Carmelo ¡Lorquero! ¡Lorquero! ¡Fuerza pelota de Mauro Díaz lo tuvo Carmelo Villalba se acaba de salvar el PSG que bueno nos sorprendió a todos la jugada de media vuelta lo tuvo Díaz Carmelo Villalba casi mete el segundo del partido y ahora sigue en campo rival para intentar buscar el segundo lo terminaban bajando talando finalmente a Isaías Palma era Joel Esport finalmente quien la perle y sale con todo PSG con Santucho Santucho el capitán que mete esa pelota muy buena para Abel Luna Abel Luna ante la marca de Juárez Abel Luna ante la marca de Juárez falta falta pues falta eso pues falta lo terminaban empujando no la cobra el árbitro Juárez Juárez que quería jugar para el número 11 muy bien Lautaro Caro Caro que termina jugando para Díaz 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 unida y vuelta constantes el partido lo tuvo primero Carmelo Villalba lo tuvo después el PSG de nuevo Carmelo Villalba lo tuvo el arquero sacó una pelota impresionante con los pies en esa media vuelta del delantero después tuvo la contra que todos acá procesaban FAU efectivamente desde esta posición parecía una clara falta el árbitro dijo que siga y tuvo otro contraataque Carmelo Villalba el partido está interesantísimo así es y ahora la tenía la quería guardar bajo la suela Juan Juárez pero la terminaba perdiendo va la terminaba despejando el fondo del PSG ahí está Roco que termina saliendo con González González que juega con Nahuel Brie Nahuel Brie que toca esa pelota con Juárez Juárez que quiere jugar con Díaz le termina quedando larga esa pelota retrocede a Agustín Gómez para ayudar en la marca y hay lateral para Carmelo Villalba Nahuel Brie que pide sacar ese lateral la terminan jugando finalmente para González González que le cuesta bajarle la terminó bajando González González le van a pegar el arco era finalmente Escobar quien le pegaba y hay otro tiro de esquina para Carmelo Villalba otra muy buena intervención del arquero Luna que ahora se tira intentando ganar algunos segundos para que respire el equipo fue un buen intento de media distancia la pelota pica justo antes que tenga que atajar la Luna era muy difícil para el arquero una muy buena respuesta con las rodillas prácticamente le pegó la mandó al córner otra buena atajada y faltando todo un tiempo faltando todo es una de las figuras por lo menos de este primer tiempo el arquero y un Carmelo Villalba que se pudo acomodar supo conseguir el control de mitad de cancha y pudo encontrar la vuelta el partido que en los primeros minutos se le había complicado mucho así es va a venir el centro de la derecha por parte del autarocaro tira ese centro caro por bajo la saca finalmente Gómez luego quiere esa pelota en la media Luna Carmelo y eso y eso se cubre dice el árbitro Juan Juárez que la cubre frente a la marca de el número 14 César Campos Juárez Juárez la termina perdiendo pero ganando un lateral bueno lo reclamaban todos finalmente me parece que no hubo mano bueno según el árbitro sigue Carmelo en campo rival le va a pelear esa pelota que bien que le hizo Santucho Santucho ante la marca de González Santucho que se frena que tiene que girar porque está solo la termina perdiendo y la recupera Juan Juárez Juárez que termina jugando para Joel Escobar Escobar que avanza y mete esa pelota en profundidad para Juárez pero la terminan cortando saca esa pelota Nahuel Martínez la termina recuperando finalmente Carmelo Escobar la tiene Rocco Rocco que juega con Juárez 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 que toca con Díaz y hasta ante la marca del número 8 la termina perdiendo y hay lateral para para PSG está tirado en el piso el número el número 6 quiero decir Franco Luna ¿no? Sí, sí hubo una fuerte patada del delantero de Carmelo Villalba me parece que fue del número 10 de Juárez pero lo veo complicado al PSG Varela no veo que encuentre salvo de la mano de Santucho creo que es el mejor jugador del equipo tuvo algunos momentos interesantes y se termina este primer tiempo por más Carmelo Villalba uno PSG Varela uno lo estás viviendo por la pantalla de Libersur quédense que en instantes volvemos con el segundo tiempo Sí, sí un 1 a 1 bien desde mi punto de vista se lo estuvo bien el resultado un rato del partido para cada uno así que el empate le queda bien a este encuentro donde el PSG supo dominarlo y meter en el arco a Carmelo Villalba en los primeros minutos Carmelo Villalba supo acomodarse en la cancha luego en el final y tuvo varias jugadas de gol que si no fuera por el arquero Luna el partido lo iría ganando el equipo rojiblanco por ahora sigue 1 a 1 y estamos esperando que comience el segundo tiempo mientras tanto podés darle me gusta a este directo por Facebook o por Twitch de Líder Sur TV y seguir a la Federación Líder Sur en Facebook e Instagram compartir hay muchos eventos que se vienen que estaremos cubriendo como las finales femeninas el día de mañana por lo que atento a los próximos directos y te dejamos comentando lo que quieras en el sector de comentarios justamente de YouTube que estaremos leyéndote cuando volvamos para el segundo tiempo de este partido de esta final que va 1 a 1 que ... Gracias. 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 Avanza metros en el campo, bueno, justamente, no, campo, avanza metros en el campo. La va a sacar este lateral, Nahuel Martínez. Nahuel Martínez que quería jugar con Santucho, no podía, y la termina aguantando Joel Escobar. Escobar que pierde ante la marca de Santucho, la recupera finalmente contra Roco, Roco que juega con Escobar, Escobar que perdía ante la marca de Jiménez, Jiménez la termina recuperando en el medio Nahuel Martínez, la despeja Juárez, complementa, y la tiene Nahuel Veray, Nahuel Veray que la pierde ante la marca de Romero, la termina recuperando Veray. Veray que termina jugando esa pelota, muy bien para Mauro Díaz, Mauro Díaz ante la marca de Luna, termina ganando Díaz, Díaz que continúa, se mete al área, la termina despejando, muy bien, Lorenzo Ayala, y ahí tiro de esquina para PSG. Buena jugada PSG, salió con lo que fue, PSG, perdón, Carmelo salió con lo que había intentado el primer tiempo, con lo que pudo terminar el primer tiempo, que es una intensidad de intentar recuperar el balón y jugar rápido, a 3-4 toques, paredes rápido. Breguet tiene ese centro, Breguet tiene ese centro, perdón, le termina quedando a Caro, Caro que la termina perdiendo, Abel Luna que mete esa pelota larga para Rodrigo Santuccio, termina cortando, muy bien, como siempre, Juárez, Martí Juárez que termina jugando para Joel Escobar, Escobar que retrocede nuevamente con Martí Miliano Juárez, Juárez que toca para Rouco, Rouco le termina regalando, le queda esa pelota a Santuccio, Santuccio que mira a ver qué compañero puede jugar, tiene ese centro, Juárez, le termina quedando a PSG, Abel, 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 Arquero, 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 el Arquero Kevin Meireles, le termina negando lo que pudo haber sido, el segundo de PSG. Ni quiero sacarle culpa a Meireles, sacarle beneficio a Meireles, ni culpa al delantero, dudó mucho, le dio tiempo a Meireles que rápidamente ya se había recuperado, el partido sigue 1-1 por las dudas que tuvo PSG a la hora de definir y por la gran respuesta de Meireles que rápidamente se recompuso después de haberse tirado al piso. Y se viene de contra Kevin Díaz, Mauro Díaz, Mauro Díaz, 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 Penal, eso fue penal, cuerpo día atrás le hicieron a Díaz, no cobra nada dentro y continúa el juego porque la tiene Joel Escobar, Escobar que termina tocando nuevamente, falta, claro, sí, falta. Cobrame una, dice el técnico de Carmelo. Y a ver, sí, lo libre para Carmelo Villalba. Y queda la duda ahora, ¿no? ¿Fue penal o no fue penal? ¿Es hombro con hombro o es hombro con espalda? El árbitro dijo es hombro con hombro, el juez de línea que estaba ahí cerca también, rectifica lo que dice el árbitro, así que no hay penal para Carmelo Villalba, pero sí tiene un tiro libre más que interesante para algún centro o incluso intentar sorprender al arquero y patear desde media distancia. Así es, tiene un tiro libre más que interesante. Se va a hacer cargo de esta pelota, a ver, cuando se levante vamos a decir de quién se trata. Por el momento cuatro hombres en la barrera por parte de PSG, el arquero que acomoda y el que acomoda esa pelota para pegarle finalmente es el número seis, Joel Escobar. Joel Escobar, ¿va a centrarlo o le va a pegar al arco? Vamos a ver, ¿qué decisión toma? Separa González, González, Escobar, Escobar que mete esa pelota muy bien para Caro. Estaba adelantado. Bueno, una lástima porque era una linda jugada. De todas maneras le pifiaba a Lautaro Caro y sale jugando PSG desde el fondo con Romero. Romero que juega esa pelota con Agustín Gómez. Tiene a su lado a Azaray. Muy bien, pero muy bien esa pelota cortaba Isaías Palma, que está aponestado, por cierto. Y sale PSG desde el fondo con Agustín Romero. Romero que lo tiene ahí cerquita nomás a Ocampos y juega con él. Ocampos, Romero, bueno, tira esa pelota hacia nadie y le termina quedando nuevamente al número diez, Juan Juárez, que tiene a Mauro Díaz. Además, Lautaro Caro, Caro que quería avanzar, Caro que no podía, lo cortaban. Y es por eso que le queda esa pelota a Manuel Godoy, Godoy, que no lo nombré casi en todo el primer tiempo. Godoy que tira esa pelota larga para el número cinco, la termina cortando y tirando. Hacia el tiro de esquina, el diecisiete, Brian Méndez, Carmelo Villalba y ante una nueva posibilidad de gol. Está bien, está muy participativo el medio de Carmelo Villalba, intenta jugar rápido uno o dos toques, lo que hace que sea complicado marcarlo. Sí, viene Díaz, sale mal el arquero, le queda y la despeja finalmente Méndez. ¿A dónde quiso ir el arquero Luna? ¿Me lo podés explicar? El arquero Luna salió con mucha convicción, pero con poca puntería, te diría. Tiró el manotazo, la pelota ya lo había sobrado, nunca llegó y estuvo ahí nomás el segundo gol de Carmelo Villalba que podía haberse puesto en ventaja ante la mala salida del arquero que ahora queda muy adolorido. Adrián, ¿qué pasó con el arquero? ¿Qué novedades hay en el banco? Adri, ¿estás ahí? ¿Te tenemos? ¿Me escuchás, Agus, ahora? Ahora sí. Agus. Bueno, el arquero cayó mal, golpeó con el hombro derecho, le sobró la pelota y golpeó con el hombro. Bueno, y por el lado de Carmelo Villalba, ¿qué tenemos de novedades? Veo un jugador que se está moviendo ya desde que empezó el segundo tiempo, Isaac. Sí, sí, el desgaste, los golpes, porque se están quejando mucho en el banco por tema de los golpes que recibe su equipo. Seguramente por el desgaste del primer tiempo van a hacer un cambio pronto. Porque veo a, te preguntaba, porque veo a dos jugadores, uno es el 15 y el otro es el 16, que se están preparando. Correcto. Mientras se viene... Correcto. Muy bien, se viene por ese costado finalmente Escobar, Escobar que tiene ese centro. La termina dejando viva González. Ay, González, qué mal que le pegó González. No la pudo enganchar bien, la tiró por arriba, la sacó de la cancha y ahí saque de arco para PSG. La pelota en un momento parecía que estaba en un pinball, empezó a rebotar, nadie la podía sacar y le quedó a González que la agarró muy de abajo, no la pudo agarrar bien, quiso colocarla lejos del arquero, la agarró de abajo feo, la terminó tirando a la cancha de al lado. Bueno, fue buen intento este, pero le cuesta, le falta efectividad a Carmelo Villalba para ponerse en ventaja. Así es, y la tiene por ese costado el número 8, Nahuel Brie, la quería jugar en cortita con Juárez, la termina perdiendo ahora y le tiene PSG con Abel Luna, Abel Luna le termina rebotando y la recupera nuevamente Joder, Escobar, Escobar que va para un lado o va para el otro, zigzag la hizo y ahora la tiene Nahuel Brie que la pisa y juega otra vez cortito con Escobar, Escobar que tira esa pelota larga para Juárez y ahí lateral para Carmelo Villalba que todavía no hace modificaciones, vimos jugadores moviéndose, charla de los técnicos, pero hasta ahora no hay movimientos en el banco de los suplentes. Última final del día entre Carmelo Villalba y PSG están 1 a 1 por ahora, si hay empate se define por penales y ojo que si pasa esa pelota, pero Nahuel Martínez se encarga de que no pase la pelota y por eso hay lateral nuevamente para Carmelo Villalba pero ya en cerquita del área, ya cerquita de la humanidad de Leandro Luna, va a venir ese saque lateral por parte del número 2 Juárez, Juárez que la tiene la pisa, mirá, era el número 7 finalmente y ahí fuera del juego August, el partido sigue 1 a 1. Es de eso, había salido muy bien el jugador de Carmelo Villalba pero es de esos laterales que no se entienden, viste, jugás para atrás en un lateral, sabés que tu jugador queda atrás de la defensa y se la devolvés, eso es que sí, ¿por qué la tocaste ahí? Bueno, falló ahora en el apuro, en esa intensidad que te da, que no te salgan, el tener situaciones y no poder concretarlas, también le empieza a afectar un poco a Carmelo Villalba que está preocupado también de que no se recupere PSG Varela. Bueno, se viene Agustín Gómez que entra al área, Agustín Gómez finalmente que pierde ante la marca de Juárez, Juárez que le termina robotando la mano y cobra eso el árbitro, mano, entonces hay tiro libre para el PSG y déjame decirte, oh para que saca un rápido, ¡Ah, de Luna! Bueno, jugaron rápido, González que la termina despejando y hoy otro lateral para el PSG, iba a decir, salvando las enormes distancias, pero si usas un poco la imaginación, ¿no parece un platense argentino el partido? Abel Luna, Luna, Luna que quiere centrar, jugar desde el piso que lo evita, la sigue teniendo Abel Luna y gana un lateral para el PSG que lo va a hacer efectivo Rodrigo Santucho, Santucho que juega largo para Ocampo, le va a terminar despejando con las cinco Brian González, le va a quedar esa pelota a Franco Luna, Luna que la baja, Luna que la puede perder con Díaz, traban y gana otro lateral el PSG que va a salir con el número 17, Brian Méndez, Méndez que juega esa pelota para adelante para que le quede Ocampo, Ocampo contra González, aguanta González, tira un taco, no pasa, le queda la pelota a Jueles, jugar a Escobar, que patada que le metieron a Escobar, me parece que es de amarilla, pero el árbitro por ahora cobra simplemente falta a Abus y los dos en el piso. Sí, sí, coincido, si uno se imagina un poco, se hace acordar la camiseta de marrón, se recuerda un poco a Platense y la camiseta de Carmelo Villalba, recordemos que Carmelo Villalba es un histórico jugador de Argentino Junior, fue titular de hecho en aquella final de Intercontinental o Mundial de Clubes, no logro recordar ahora cómo se llamaba la competencia en ese momento, pero fue titular y no extrañaría que Carmelo Villalba, siendo quien fundó este club, se haya inspirado claramente, aparte se ven los colores rojo con una franja blanca, inspiración clara del club del bicho, del club de Argentino Junior, así que las camisetas sí, coinciden mucho con el calamar y el bicho, la verdad. Así es, mientras tanto vemos que se va a venir un cambio en Carmelo Villalba, un cambio para ver si pueden ganar este partido, viene este centro para Díaz, le va a terminar quedando a Juárez, pégale Juárez, pégale, no tiene espacio, le termina quedando a Caro, la terminan despejando desde el fondo, Jiménez quedaba este bochazo arriba, le va a terminar quedando esa pelota a Juárez que va a evitar seguramente el saquearco teniendo en cuenta que estaba solo, solito y solo. Ahora vamos a estar en instantes con Isaac para que nos cuente la modificación en Carmelo Villalba, tenemos ya 11, casi 12 minutos de este segundo tiempo, empieza la pereza de Lúcia, se viene por el costado finalmente Carmelo, Carmelo Villalba va a enganchar con esa pelota González, termina jugando atrás para jugar el arquero, el arquero enorme, monumental, monumental, tapada de Leandro Luna, para que Carmelo Villalba no pueda ponerse en ventaja, señoras y señores, no se dan una idea de la tapada del arquero hasta ahora, para que se viene otro centro, Nahuel Martínez que la termina despejando al lateral, no, al córder, perdón, la termina salvando finalmente Emanuel Godoy, Godoy que se la termina jugando a Escobar, Escobar que se mete al área, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo penal o no hubo penal? Por el momento sale o intenta salir por lo menos el número 11 del PSG Santucho, Santucho que la pisa, va bien, ¿qué hizo Santucho? ¿qué hiciste Santucho querido? La termina mandando al tiro de esquina y va a haber un cambio en Carmelo Villalba, todavía no ha podido seguir. Por ahora no, por ahora no. La quería bajar para Díaz y le va a quedar esa pelota a Leandro Luna, que va a salir desde el fondo, lo tuvo Carmelo Villalba. El héroe de la tarde por ahora es Luna, sacó una pelota impresionante, que se suma ya a las que había sacado en el primer tiempo, era un contraataque increíble de Carmelo Villalba, unos muy buenos toques, un centro atrás espectacular y una atajada monumental. Sí, viene Joel Escobar por ese costo, ¿qué me pasó? Sí, viene Joel Escobar, que era el primero. No, no puede ante la marca Dacia Romero y un nuevo tiro de esquina para Carmelo Villalba, que no realiza la modificación todavía. Ya vamos a estar atentos. En instantes se va a venir un cambio en Carmelo. Quiere el primero y quiere llevar el primero, el segundo. Quiere el segundo Carmelo Villalba para llevarse esta victoria. Va a venir el centro, está Escobar. Termina siendo pasado, le queda Lautaro Caro, le va a pegar al arco Caro. La protege muy bien al arquero Leandro Luna y sale desde el fondo el PSG. Tira un pelotazo largo para Abel Luna. Abel Luna contra Rauco, le va a quedar esa pelota a Rauco. González que termina saliendo por el medio. Le queda esa pelota a Godoy que tiró un caño, no podía. Le queda nuevamente a Escobar. Escobar que juega con Godoy. Godoy que pasa uno, pasa dos, pasa tres, sigue Godoy. La termina perdiendo con Santucho. Santucho aguanta la marca. Escobar, bueno, el árbitro que retrocede va a haber finalmente falta a favor del PSG. Y me parece, me parece que ahora sí se va a venir la variante. Me parece que todavía no. Continuamos con el juego entonces porque PSG que se adelanta algunos metros a us. Fue una buena contra del Carmelo Villalba. Sí, sí, era buena la idea. Bien la decisión del árbitro intentó dar la ley de ventaja porque quedaban tres contra tres. Si seguía el jugador, era una buena oportunidad del PSG Varela que terminó ahora con un tiro libre a favor defensivo. A ver, hubo cambio en ambos equipos, ¿no? Primeramente en el PSG salió el 9, perdón, corrijo, salió el 9, el 7, Oscar Jiménez ingresó el 9, Luis González. En cuanto a Carmelo, sale Lautaro, Carda y ingresa Giovanni Valiente con el número 16. ¡Ah, palo, 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 bonito, palo salvó! Se acaba de salvar finalmente Carmelo Villalba. Lo tuvo el recién ingresado González. Casi, casi, la victoria se la lleva al PSG. Y ojo que se viene nuevamente Carmelo con Escobar. ¡No, volveré! ¡Viré que tiró! ¡Ah! ¡Días, días, días, no pudo llegar días! Sí, me di a 10 centímetros más. Seguramente estábamos cantando el segundo de Carmelo. Bueno, ahora sí, Isaac, repasamos el cambio justamente en Carmelo Villalba. Te repito, Agustín, sale el 11, Lautaro Caro, y ingresa el número 16, Giovanni Valiente. Se encurtó, Isaac, no se escuchó, no se escucha. Así que si podés repetir el cambio. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Ingresó con el 16, Giovanni Valiente, sale el número 11, Lautaro Caro. Bueno, ya tenemos la beneficia, ni para qué se viene. Le pega el arco. Desviada, desviada, desviada la pelota de Escobar. Y es por eso que hay tiro desde el arco para PSG. Recordemos, ingresó con la número 14 en Carmelo Villalba, Valiente. Ingresó con la número 9, González, en PSG Varela. Y se van a ir más modificaciones, tres modificaciones, mamita. Bueno, ayúdanos, por favor, Adrián, que no vamos a volver locos. Sí, sí, entró el número 2, Marcos Zené Segura. También ingresó el 12, Juan Suárez y el 8, Marcelo Luna. Sí, el cuarto Luna en la cancha. Bueno, a ver, vamos a repasar poco a poco. Entró el 2 por el 17. El 2, ahora vamos a repasar de quién se trata. Ahora nos va a ayudar a Adrián poco a poco, porque fueron muchos cambios de un solo golpe. Para que se viene Carmelo Villalba, la termina bajando esa pelota. Vale, el Mauro Díaz, Mauro Díaz que no podía. Le queda esa pelota nuevamente a Palma, Palma que tira hacia el centro. Y ojo que le queda, le terminan despejando uno de los recién ingresados en PSG. Ya vamos a estar contando de quién se trata. Tira un taco fantasioso para atrás, otro taco, pero fallido este. Y falta, sí. Le dio ventaja, siga, siga nomás. Porque se viene a toda marcha, tercera, cuarta, quinta. Y meta, meta nomás, González. La termina ganando el Rauco. Se basta con aplauso y grita herido la gente. Mucha emoción. Claro, cómo no haber emoción. Es la gran final de la primera división entre Carmelo Villalba y PSG. Vemos que se va a venir un cambio en Carmelo. Bueno, Adrián, por favor, ayúdame. Repasemos nuevamente con los cambios que se hicieron en el PSG. Sí, ingresó el número dos, Marcos Zené Segura. También ingresó el número nueve, Luis González. Y el número ocho, Marcelo Luna. Se retiraron el diecisiete, Brian Méndez. Y ya te cumplimos nosotros dos porque salieron y no nos... Y no me dieron tiempo para poder copiarlos. Pero ya te lo confirmo. Buenísimo, dale. Bueno, ingresó González. Y se vino el ingreso de más jugadores que ya nos va a estar comentando. Y lo que pasando, cómo se van a parar los jugadores. Bueno, me parece que ese fue uno de los técnicos. A ver, vamos a tratar de chequear eso. A ver. Sí, sí, ahí se está yendo. Bueno. Y se empieza a picar el partido. Se empieza a picar esta final. Y bueno, no es para menos, ¿no? Con la emoción que se vive la final de la primera división. El árbitro ahí que amagó con una tarjeta amarilla. Se va a venir el número 15 en Carmelo Villalba. Por el momento hay un lateral a favor de PSG. Lo va a hacer efectivo González. Abeluna. Santucho. No puede pegarle a esa pelota. Bien. Y sale desde el fondo Kevin Meire. Meire que sale rapidísimo para que juegue esa pelota. Maduro Díaz, pero está en el fondo. Muy bien para vos, Franco Luna. Franco Luna que va a despejar esa pelota. Pero uno de los recién ingresados le va a quedar esa pelota a Isaías Palma que la termina despejando. Y ahí lateral para PSG que avanza metros en el campo. Sí, sí, PSG con un poco por los cambios, un poco por la intensidad del encuentro se pudo acomodar. Le cuesta un poco recuperar la pelota ahora a Carmelo Villalba. Y PSG ganó varios metros y estuvo a punto del gol en esa pelota que pegó en el palo. Pero es un partido que es una moneda al aire. Te diría, no sabemos cómo va a terminar. No sabemos qué va a pasar. Quedan mucho todavía. Quedan 20 minutos todavía en este tiempo. Y puede pasar cualquier cosa. Bueno, voy nuevamente con Adrián, pero no para los cambios, sino para saber qué le pasó al número 6. Adri, te tenemos. Ahora lo vamos a tener al compañero. Queríamos saber qué le había pasado al número 6. Ahora sí, Adri. Estamos. ¿Qué le pasó al 6? El 6, sí. Tuvo un encontronazo, pero bueno, ya digamos que se está reponiendo rápidamente. Te completo los cambios que me faltaban. Salieron el 4, Nahuel Martínez, y el 13, Agustín Gómez. Estábamos acá una información, así que estamos en todos lados, chicos. Y bueno, ¿y quiénes ingresaron? Por favor, te los pido de vuelta, disculpame. Muy bien, vamos. Una más, el 2, Marcos Zenesegura, el 9, Luis González, y el 8, Marcelo Luna. Sí, tenés 4 lunas en la cancha, Agustín, para relatar. Se viene el centro. Era pasado finalmente. Le quería quedar esa pelota a Santucho. Ahora le queda la pelota al número 14, uno de los recién ingresados. Luego ahora la termina perdiendo. Y ojo que se viene de contra, Carmelo Villalba. Quería venirse con esa pelota. El número 9, Mauro Díaz. Mauro Díaz, que sigue. El número 8, que se gana la monestación. ¿De quién se trata el número 8, Adrián? ¿Adri? Sí, 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 sí. El recién ingresado, justamente, Marcelo Luna, el 8, que pese a qué. Y aviso, hay un cambio en Carmelo. Sale el Juan Juárez. Juan Juárez. Ingresa Tobías Encina, con el número 15. Muy bien. Va a venir ese centro. Le queda esa pelota ahí a Carmelo. Bueno, le quería quedar esa pelota a Isaías Palma. Ingresó con la número 15 Encina. Se retiró con la número 10 Juan Juárez. Va a venir ese lateral por parte de la derecha. Con Isaías Palma. Termina ganando esa pelota a Escobar. Ojo, que se mete el área de Escobar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, saque de arco? ¿Se tiró? ¡Piletazo a Us! Desde acá coincido con el árbitro. Creo que se tira el delantero de Carmelo Villalba. Pero eso también son las dudas que demostró el árbitro, ¿no? A lo largo del encuentro. Hubo Fou que cobró, que muchos no vimos. Hubo otras tantas faltas claras que no cobró. Entonces, creo que eso hace también que los jugadores ahora buscan el error del árbitro. Bueno, y ojo porque se viene Carmelo Villalba para el segundo. Señora, sí, señora, se viene Carmelo. Le pega el arco. Le pega desviado finalmente. El número 16 Valiente. Y a ver, saque de arco para PSG. Quedó muy adolorido el jugador de PSG Varela. Creo que, no sé si hubo un manotazo o un golpe en la rodilla cuando patea el jugador de Carmelo Villalba. Pero que está muy adolorido. La doctora ahí va a atenderlo. Se lo nota agarrándose. Me gustaría que los chicos que están abajo me digan, me confirmen qué es lo que le está pasando. Pero desde este lugar se lo ve muy adolorido. Así es. A ver si lo tenemos alguno de los chicos. Sí. Bueno, ahí vamos a tener a los chicos. Lo perdimos. Ahí no lo tenemos de vuelta. A ver. ¿Nos escuchan, chicos? Bueno, vamos. Continuamos porque sigue tirado en el piso el número 6. Se trata de Franco Luna. Bueno, Abus, ¿cómo es el partido hasta ahora? En 24 minutos. Es un partido de ida y vuelta. Pero da la sensación de que hace minutos que no hay oportunidades claras de gol, ¿no? Sí, sí. De hecho, esta oportunidad fue una interesante ocasión para Carmelo Villalba. Vino de un error en la salida del arquero de Luna. Sacó medio corto, lograron robar los mediocampistas y salió rápido. Mientras vemos cómo la gente hincha por los equipos, está lleno gran parte del estadio acá. Creo que es un partido que hay mucha intensidad, pero que se están olvidando con el pasar de los minutos un poco del juego. No hay muchas asociaciones, son muchos pelotazos, mucho correr, trabar. Muy cortado también este segundo tiempo. Un poco en contraposición con lo que fue el primero, que mostraron su mejor versión. Tanto en los primeros minutos, PSG Varela, como en los últimos, Carmelo Villalba. Creo que se perdió un poco el juego con el pasar de los minutos. Bueno, va a sacar desde el arco el número 31, Leandro Luna. Le termina quedando esa pelota al número 15 y uno de los recién ingresados. Ahora se viene. La pica, la pica, la pica. La sacan desde el fondo. Le termina sacando uno de los defensores del PSG. Señoras y señores, se acaba de salvar el conjunto marrón. Se viene con ese lateral finalmente Juárez. Juárez que va a jugar esa pelota para el número 15. Valente, Valente, Valente. Cae en el área, no cobran nada. Le queda nuevamente esa pelota al Autaro Caro. El que termina quedando Caro, la terminan despejando. Le queda nuevamente al recién ingresado del 15. Le queda González. Pígale, González. No le pica González, no le pica Escobar. Le pega Brey, rebota, la sacan. Le va a pegar González. Está fuera, fuera. Y ahí saque Verco para PSG. Minutos endemoniados de Carmelo Villalba. Hablábamos de que no había ocasiones y tuvo 3, 4 seguidas. Fue una buena oportunidad esta. Muchos protestan penal. Ahí en el tumulto no se llega a ver. El árbitro estaba cerca. Así que si no dice que no fue, no lo fue. Pero le está costando el PSG pasa a mitad de cancha y muchas ocasiones. Para que se viene Díaz. Y ojo que si lo tira ahí dos jugadores solos. Lo tira Díaz. Pígale. La sacaron en la línea. La sacaron en la línea. Lo tuvo Encina. Encina tuvo el gol de la victoria. Se acaba de salvar el PSG. Y el arquero tirado en el piso. Una vez más ha dolorido el arquero. Y otra vez más se salva el PSG Varela. El equipo de Varela. El de la camiseta marrón. Le está costando estos minutos. Apreta muy alto Carmelo Villalba. Recuperó esa intensidad. Y ante la buena jugada individual del jugador de los rojiblancos. Se la levantó muy bien al arquero Luna. Y casi. Se viene ese centro. La terminan despejando finalmente. Le va a pegar a esa pelota. No, le pega finalmente Palma. Y le queda nuevamente al 11 de Carmelo Villalba. Estábamos hablando de Lautaro Carro. Que se retiró y le queda esa pelota valiente finalmente. Bueno, la de con Juárez no quiso líos. Y va a haber lateral para el PSG. Que sale con el número 11. Con Santucho. Santucho que va a jugar esa pelota con Abel Luna. Abel Luna que va a pelear esa pelota. Se le termina estirando. Abel Luna le pega al arco. Se termina desviando. Y le va a quedar al número 12 finalmente. Ahora se viene el PSG con todo. Quiere ganarlo al PSG. Le pega al arco. Pero muy bien. Seguro con las manos Kevin Meireles. Que sale rápido con esa pelota. Y ahora la tiene Carmelo Villalba. De vuelta al partido. Es una locura. Mirá donde termina bajando. Haciendo la cobertura defensiva. Santucho la termina recuperando. El 15 valiente. No cobra nada el árbitro. Y sigue esa pelota por la Tinebrei. Frey que pelea con Santucho. Santucho que la termina ganando. Le queda esa pelota Encina Encina. La pierde Encina. No, la gana Encina. Y va a haber un lateral para Carmelo Villalba. Lo gana Jeremia Palma. Palma que tira esa pelota para Díaz. Díaz que la termina perdiendo. Le queda esa pelota Cobar. Abrila que está solo el número 7. Godoy. La tiene Godoy. Le va a pegar al arco Godoy. Se desvía. Tiro de esquina para Carmelo. No, fue tiro de esquina. Bueno. Error a Rafael del árbitro. Y los reflectores que no los prendieron. Y van 29 minutos de juego del segundo tiempo. Y sí, los últimos 10 minutos del partido. Hasta los 40 iremos a Us. El partido es una locura. El partido es un ida y vuelta constante. Está para cualquiera de los dos. Los dos están... Se viene. ¿Para qué se viene Carmelo Villalba? Tiene día, 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 día. ¡Gol! 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 ¡De Carmelo Díaz! ¡Lo hizo Mauro Díaz! ¡Mauro Díaz le está dando el título a los rojos! ¡Carmelo Villalba vos! ¡PCG1! Y explotó el estadio del porvenir. Todos gritando el gol de Mauro Díaz. Un golazo. La robaron ahí en una transición mal hecha. Otra transición mal hecha del PSG. Veníamos hablando mientras el árbitro amonesta a Mauro Díaz por sacarse la camiseta. El partido se pone 2 a 1. Con poco más de 9 minutos por jugar. Merecido gol de Carmelo Villalba. Que estaba mejor. Lo veníamos diciendo. Y presionó. La recuperó. Pase filtrado. Y definición picándola por arriba. Un verdadero golazo para esta final. Para que Carmelo Villalba se esté coronando por ahora campeón por 2 a 1 frente a PSG Varela. Ahora, ¿cómo se nos va a dificultar la vista ahora en estos momentos, mamita querida? Ahora sí que te quiero ver. Tira en ese centro. La va a despejar Juárez. Juárez no quiere saber nada con la pelota. Y va a ver. Un lateral para el PSG. Que quiere y va a tener que ir a empatar el partido. Va a tener que ir con todo. A matar o morir el PSG. Porque no le queda mucho tiempo. Y Carmelo Villalba se está quedando con este título por ahora. Pero no hay que cantar victoria. Porque falta mucho todavía. Y la tiene ahora Carmelo. Y se viene de contra con Bray. Bray que lo tiene. Uh, lo mató. Pero se gasta pelota. Díaz. Díaz. Falta. 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 Y amarilla seguramente. Para el número 6. Franco Luna. Va a haber tiro libre. Peligrosísimo para Carmelo. Y este es el momento donde puede liquidarlo Carmelo Villalba. Salió PSG totalmente desesperado. Como si no supieran que todavía quedaban 8 minutos. Era un lateral. Quedó uno solo para el contraataque. La recuperaron. Decía que se recuperaron rápido los defensores de PSG Varela. Podía estar el partido liquidado. Pero ahora tienen un tiro libre peligrosísimo para el arco de Luna. Así es. Y va a ser este efectivo de la mano del pelado González. González que va a jugar ese centro. Ojo porque hay varios jugadores en el área. Esta Díaz. Lo tenemos a Encina. Lo tenemos a Valiente. También anda a Escobar por ahí. Va a venir el centro. Gol. 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 Golazo de González. Golazo de González de tiro libre. Estás loco, pelado. Estás loco, pelado. Qué grande González. Qué golazo. No la vio el arquero. Y claro, es difícil. Con cinco reflectores. Con esta poca visión. Qué golazo que metió González. Partido castiliquiado. Tres a uno. A solo falta de siete minutos aún. Sí, sí. Muy inteligente González. Era difícil. En la transmisión se ve bien la cancha. Pero acá estamos muy oscuros. No se veía bien. Sabía González que podía jugarle en contra de eso al arquero. Lo probó. Hizo vista el arquero nomás. La pelota le pasó por arriba. Y terminó en un tremendo golazo. Partido casi liquidado. Más que le está costando mucho al PSG Varela. Sí, viene Abel Luna. Abel Luna que se tiene con todo. La termina retrocediendo. Bajando. Y dando una ayuda en defensa. González. El autor de uno de los golazos. De la jornada. Señoras y señores. La tiene Abel Luna. Abel Luna que aguanta la marca. Abel Luna que no puede. La termina despejando. Rodrigo Rouco. Se emociona la gente. Saben que está cerca del título. Carmelo Villalba va a venir a sacar ese lateral. El número 8. Se viene Carmelo. Ahora se viene el PSG. Se viene González. La terminó perdiendo. Va a haber una falta sobre Escobar. No puede. Continúa. Y la termina perdiendo. Y ahora sale desde el lateral PSG. Quedan solamente 5 minutos. Vamos a llegar a los 35. Se va terminando este partido en el Estadio del Porvenir. Está ganando Carmelo Villalba por 3 a 1. Con goles de Nahuel V. De Mauro Díaz. Y de Brian González. De tiro libre. Descontró Rodrigo Santuccio para PSG. Que viene con este lateral. Efectivo desde la derecha. Lo va a terminar haciendo finalmente Lorenz Ayala. Ayala que juega largo para Santuccio. Santuccio que no puede la pierda. Y falta. Dice el árbitro. Y hay tiro libre para el PSG. PSG que después del gol salió con todo. Sabe que tiene los últimos minutos. Y necesita hacer dos goles para seguir con vida. Así que salió a presionar. Intentar hacer el primero lo más rápido posible. Le queda 4 minutos y medio. Están totalmente descontrolados. Tanto la hinchada como los jugadores. Acá todos cantan. Carmelo quiere. Está desesperado por el pau que le cobró el árbitro. Bien cobrada la falta. Tiene un tiro libre a favor PSG Varela. Con la posibilidad de descontar. Y ante el griterío que se vive acá en la cancha. Ante la euforia de la hinchada en este 3 a 1. Tiene PSG Varela la oportunidad de descontar en este partido. Bueno, voy a parar. No puedo estar más sentado. Ya aparte me estoy dejando llevar por la emoción de este partido. No doy más. Santuccio. Santuccio que tiene la oportunidad de meter el descuento para el PSG. Y poner el partido una absoluta locura. Le va a pegar Rodrigo Santuccio esa pelota. Y ojo que no ve nada el arquero. El arquero no ve absolutamente nada. Le va a pegar Santuccio. Fuera, fuera, fuera. Santuccio. Le pegó alta. Desviada. Señoras y señores. Que de arco para Carmelo Villalba. Que se atesora. Más que nunca al 3 a 1 parcial. Y ojo que se viene día a día. Ojo con el pique. La va a recuperar. Díaz no. La termina recuperando y protegiendo muy bien el número 8, Marcelo Luna. Y es por eso que hay falta o lateral. Finalmente lateral para el PSG. No, hubo falta. Está bien. Le hizo un cuerpo detrás. Y es por eso que sale desde el fondo PSG. Quedan 3 aún. Sí, sí, quedan 3. Acá es fiesta. Y en los comentarios de la transmisión también. Milagros, More, Liam. Todos hinchando. Todos mandando su apoyo al equipo. Por ahora, con muy poco tiempo y con dos goles de diferencia. Es campeón Carmelo Villalba. Seguimos más allá de lo que pasa en esos minutos. Un verdadero partidazo. No tenga ninguna duda. Y lo viviste como toda la jornada a través de la pantalla de Líder Sur TV. Lo viviste por YouTube. Lo viviste por Twitch. Y lo viviste con los relatos de quien les habla, Agustín Carvajal. Y los comentarios de Agustín Pena. En los vestuarios los tuvimos. El gran trabajo de Isaac Serriani y de Adrián Reyes. Señoras y señores. Falta cada vez menos para que termine el partido. Dos minutos mal adicionados. Si va a venir ese centro. La sacan desde el fondo. ¿Cómo pueden? Le va a quedar esa pelota a Anahuel Martínez. Perdón a Marcelo Luna. La despeja. Sáquenla de ahí, muchachos. Porque se puede complicar. Y sale desde el fondo Carmelo Villalba. Intentando liquidar este partido que termina en goleada. Pero termina cortando muy bien con la número ocho. Marcelo Luna. Uno de los cuatro Lunas. Recordemos que Leandro no es familiar. Marcelo sí. Así que están los tres Lunas. Los hermanos. Franco, Marcelo y Abel. La tiene Carmelo Villalba en estos momentos. Con el número 16. Valiente, valiente, valiente. Que sigue, valiente. Que va, valiente. Que gara un tiro libre. Es fundamental. Oro, oro puro para Carmelo Villalba en estos momentos. Muy inteligente los mediocampistas de Carmelo Villalba. Intentan dormir un poco el partido. Ganar tiempo. Ganar tiro libre. Lo veo bien a Carmelo Villalba. Y un PSG Varela que va con las últimas. Con las ganas de empatarlo. Sabe que queda poco tiempo. Pero la ilusión es a lo que se aferra este equipo. Que quiere descontarlo para tener una, por lo menos, en la que poder empatarlo en este partido. Último minuto de juego. Le va a pegar a esa pelota. No volveré. No volveré. Que se entra. Queda cortita esa pelota. La terminan despejando y se viene la contra del PSG. Lo termina bajando y no pueden con Abel Luna. Le hacen cuerpo de atrás. Mete y sale. Recupera muy bien. Retroceso. Y el árbitro cobra la falta anterior. Y se va a venir un cambio en Carmelo Villalba. Para gastar tiempo. Piden. A ver. Estaban de indicaciones. Agus. Se viene un cambio. Sí, sí. Se viene un cambio. Esperamos a que nos confirme quién entre y quién sale. Porque verdaderamente no se ve mucho de la cancha. Está oscuro. Lo podrán ver en la transmisión. Estamos casi en una transmisión de radio. Y una final a pura pasión. Sí. Estamos a oscura. Adivinando lo que pasa. Y se viene el día. Se viene el día. González, 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 González. Se va a terminar el partido. Señoras y señores. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Carmelo Villalba! ¡Carmelo Villalba, campeón de la Primera División! ¡Campeón de esta gran final que viviste por Líder Sur TV, Carmelo Villalba. ¡Le ganó 3 a 1 al PSG de Varela! Y se consagra y se consagra campeón de esta copa entre el campeón de la apertura y el campeón de la clausura. Y lo viviste por la pantalla de Líder Sur TV. Merecido campeón, Carmelo Villalba, un gran partido, los primeros minutos del encuentro fueron para PSG Varela, que supo ponerse en ventaja 1 a 0. Le costó acomodarse a Carmelo Villalba, pero una vez que se asentó en la cancha no atacó más el equipo de camiseta marrón. Fue todo de las camisetas rojas y blancas, tuvieron una gran predominancia en el juego, a puro toque, a puro juego y a pura garra, que es a lo que nos tiene acostumbrado esta asociación, este club. Merecido campeón, un gran partido y con un gran gol, como fue el 2 a 1, que se gritó acá a más no poder, explotó el estadio en el momento que fue el 2 a 1. Bueno, festejó con todo Carmelo Villalba, merecido campeón, un gran partido. En general, no solo Carmelo Villalba, se tiene que ir, se tiene que volver a Varela al PSG, feliz del gran papel que hizo. Vemos acá a Susana Pinto felicitando a su hijo, a More, vamos Isaias Palmas, Mari Benítez, vamos Carmelo. Así que están todos apoyando a cada uno de sus equipos. Los dejamos por ahora con la premiación y los invitamos al día de mañana a vivir lo que serán las finales del torneo femenino de fútbol. Así es, que mañana estén atentos porque vamos a tener más finales en continuación con Líder Sur, por supuesto. Vamos a tener lo que serán, ya vamos a decirles las finales del día de mañana. En primer turno tendremos a la sub-18 de Puglia Raimundi enfrentándose al Inter de Varela. Tendremos al fútbol femenino de Puglia Raimundi enfrentándose a Sports Light. Y por último tendremos la finalísima de la primera división entre Inter Varela versus El Puente. Esta es la zona ya campeonato, así que Inter Varela y El Puente disputando lo que será la última y gran final del día domingo. Mañana los esperamos y muchísimas gracias por acompañarnos como lo han hecho durante toda la jornada y será hasta mañana. Y vamos a estar en vivo con la premiación, así que no se vayan todavía, que ya volvemos a la sesión de Carmelo Villalba campeón. ¡Felicito! salen campeones ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. ¿Querías indicar alguna palabra, algún comentario final en esta victoria? No, bueno, la verdad que muy merecido los muchachos. Todas las semanas se vienen entrenando y, bueno, el fútbol lo dice así, hay que jugar al fútbol para ganar y esto es un juego. A veces se gana, a veces se pierde, pero la verdad que muy merecido. Todas las semanas, el esfuerzo de los chicos, el entrenamiento, se notó en el segundo tiempo, así que, bueno, la verdad, maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Nos estas desatándome! ¡Yu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Oh! ¡Yo estoy muy good! ¡Vola, sin $2, por dentro de la rana! ¡No, yo no puedo . ¡No fué, o-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! Gracias. 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 ¿Algún comentario con la victoria? ¡Aguante, busque! ¿Algún comentario con la victoria? Nada, que estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Estamos esperando con ansia este partido y nada, por suerte se nos halló. ¿Algún comentario? Muy contento, muy contento por el equipo. La verdad que fue un trabajo en equipo. Muy bien, muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!